Pero me da huirpe, secu su huevi Señoras y señores, damos inicio a esta audiencia pública para la elaboración del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el MERCOSUR capítulo Paraguay en los términos del protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR según artículo cuarto inciso 3 Destacamos la presencia en la mesa principal del senador Hugo Richer presidente de la Comisión de Derechos Humanos y en esta ocasión en representación del presidente de la Honorable Cámara de Senadores Saludamos también al parlamentario Alfonso González Núñez presidente de la Delegación Paraguaya del Parlamento del MERCOSUR presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR parlamentaria Cecilia Brito y en su persona a los demás miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del MERCOSUR saludamos también y damos la bienvenida a representantes de instituciones gubernamentales de la sociedad civil de organismos no gubernamentales e invitados especiales vamos a dar inicio a esta audiencia pública a continuación señoras y señores las palabras de bienvenida en representación del presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional senador Fernando Lugo a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores Hugo Richard buenos días señor presidente de la Delegación del Parlamento del MERCOSUR a la señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR parlamentaria Cecilia Brito a todos los colegas parlamentarios autoridades nacionales de las delegaciones extranjeras presentes principalmente a los compañeros representantes de las organizaciones sociales organizaciones campesinas, sindicales compañeros y compañeras de organizaciones de derechos humanos presentes a todos a todas muy buenos días así como se ha informado en primer lugar presento las excusas del señor presidente del Congreso Nacional don Fernando Lugo Méndez que por motivos de salud no está con nosotros en esta audiencia pública y en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores me ha solicitado que le represente el proceso de integración el proceso de integración que se iniciara en nuestros países allá por los primeros años de la década del 90 estuvo basado básicamente en la recuperación de las libertades públicas y el Estado de Derecho que habían sido conculcados dolorosamente por las dictaduras militares bajo el tenebroso Plan Cóndor el Plan Cóndor también fue una manera de integración de los poderes fácticos de los poderes reales en base a una estrategia de dominación imperial que trató de exterminar y exterminó ¿por qué no? lamentablemente a todos aquellos que no pensaran igual a los círculos dominantes decenas de miles de luchadores políticos de nuestros pueblos fueron asesinados o desaparecidos y entre ellos muchos compatriotas paraguayos respondían evidentemente a un plan del imperio de turno para hacernos más dependientes y apropiarse de nuestras riquezas y nuestros recursos naturales por eso es que la recuperación de las libertades públicas en nuestra región aún con sus falencias aún con sus errores y aún con las amenazas que muchas veces en estos años hemos enfrentado pero esas libertades y el derrocamiento de esas dictaduras era el fin por lo menos era el deseo de gran parte de nuestros pueblos que era el fin de una era de persecución de exilio de cárcel de torturas de la desaparición y de los asesinatos políticos impunes el mercosur surgió así con una carga de esperanza en materia política social económica y en aquella década del 90 se firmó esto es muy importante recordarlo el protocolo de Ushuaia que obliga a nuestros estados a respetar no sólo los derechos humanos sino también las libertades públicas y el Estado de Derecho y en la primera década del siglo XXI hemos avanzado mucho más en los derechos económicos y sociales de nuestros pueblos entendiendo y esto es con la seguridad entendiendo que si no eliminamos la pobreza si las personas no pueden acceder a tres platos de comida por día a una educación pública gratuita y de calidad y por supuesto a una salud pública plenamente accesible y a una seguridad social para todos y para todas las libertades públicas y el Estado de Derecho que hemos recuperado trabajosamente mediante la lucha de nuestros pueblos en cualquier momento puede volver a perderse tal vez el más grande desafío de los regímenes políticos posteriores a la dictadura así también hablando de amenazas en esta segunda década del siglo 21 hemos atravesado situaciones difíciles y nuevas estrategias que acechan sobre nuestros procesos de consolidación de la democracia situaciones difíciles en nuestros países comenzando por Paraguay año 2012 siguió con Brasil o también podemos hablar del proceso que vive el pueblo venezolano en este momento fuerzas extraterritoriales como siempre buscan y en ciertos casos lo han conseguido desestabilizar gobiernos democráticos desconociendo la voluntad popular en hechos que son de extrema gravedad y que nos llevan evidentemente a tener la conciencia histórica de que no podemos bajar la guardia ante los enemigos históricos de nuestros pueblos esta audiencia es en particular sobre los derechos humanos en el Paraguay y eso necesariamente nos lleva y hablando de conciencia histórica a recurrir a una memoria a nuestra memoria histórica porque hablando de la violación de derechos humanos el pueblo paraguayo soportó el peor genocidio de América Latina por causa de la guerra latina alianza una guerra impulsada por las oligarquías regionales inclusive la oligarquía local con el apoyo del poder colonialista o imperial de la época más del 90% de la población masculina mayor edad fue asesinada este es un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe los regímenes implantados a sangre y fuego después del fin de la guerra de la tripla alianza 1870 iniciaron un inédito proceso de violación de derechos humanos como fue el caso de los mensúes de las explotaciones hierbateras tanineras a más de las comunidades indígenas comunidades indígenas enteras civilmente asesinadas para despojarlas de sus tierras con la abierta complicidad de los gobiernos de todo y ese proceso es como que no tuvo fin porque llegamos a la dictadura del general Alfredo Stroessner como continuación de ese proceso de dominación de 1870 cristalizado seguramente como modelo de dominación violenta excluyente en el año 1954 la dictadura de Alfredo Stroessner la que violó en forma sistemática y planificada todo tipo de derechos humanos con centenares centenares de asesinados y desaparecidos miles de torturados y presos centenares y miles de exiliados además el drama del Paraguay porque la lucha la historia del Paraguay no podrá ser comprendida si no comprendemos la lucha por la tierra sus conflictos y sus tragedias el latifundio con la complicidad del poder de turno en la época de la dictadura se apropió ilícitamente de casi 8 millones de hectáreas el 20% de la superficie del país como bien lo indica el informe final de la comisión de verdad y justicia que se publicó en el año 2008 y hasta hoy esas fuentes de conflictos y contradicciones y tragedias históricas para nuestro pueblo esas tierras malhabidas no han sido retornadas a su único dueño que es el estado paraguayo para que así pueda llevar a cabo una auténtica reforma agraria como nuestro pueblo lo reclama desde hace mucho tiempo la denominada transición a la democracia iniciada en 1989 con el derrocamiento del dictador Stroessner no estuvo exenta de gravísimas violaciones a los derechos humanos también el campo socioeconómico más sensible como el derecho a la tierra a la vivienda al trabajo digno entre otros y hoy nos encontramos con casos gravísimos de violación de derechos humanos en el Paraguay marcados en los derechos políticos sociales culturales ambientales económicos y sociales se violan los derechos a una por ejemplo a una equitativa comunicación es hora de que en nuestro país iniciemos un debate a fondo profundo sobre el papel mediático de los poderosos grupos empresariales de comunicación y el papel de las radios comunitarias como parte de un proceso de democratización de la comunicación en nuestro país se viola como dije el derecho a la tierra a la alimentación al trabajo y a la seguridad social desde el mil desde el dos mil tese dramáticamente hemos empeorado en el respeto a los derechos sindicales en el Paraguay vale decir que de 1989 a esta parte los derechos sindicales no siempre han sido totalmente respetados pero hemos retrocedido dramáticamente hoy hay otros casos particularmente graves y emblemáticos graves como la ilegítima condena por violaciones del debido proceso a 11 campesinos detenidos hace 5 años por la supuesta participación en los asesinatos de 6 efectivos policiales para lo cual la fiscalía no aportó datos significativos ni relevantes y dejando totalmente impune la investigación de los asesinatos de 11 campesinos en ambos casos ocurrido el 15 de junio del 2012 tal vez uno de los hechos que se resume en el título de la campaña ¿qué pasó en Curuatí? ¿qué pasó en Curuatí? y el Ministerio Público ni el Poder Judicial han tenido la capacidad para responder realmente hasta hoy día de qué pasó en Curuatí también está el proceso de los 6 campesinos extraditados desde la Argentina cuyo proceso independientemente de su culpabilidad o no hablo del proceso hay denuncias de que adolece de defecto de forma y fondo en violación grave a los derechos humanos que garantizan nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por nuestro país tenemos el caso de los campesinos y campesinas que se movilizan y están acá en la plaza que igualmente reclaman un trato justo y equitativo sin recibir nada significativo a cambio mientras poderosos latifundistas son privilegiados con liberaciones impositivas y una legislación tributaria mucho más baja que cualquier otra área productiva en nuestro país hay muchos casos más nos sigue doliendo el caso Guajorí nos sigue doliendo el caso Itacri también está el caso de la persecución como ya dije anteriormente contra las radios comunitarias y también recordemos a los periodistas recientemente despedidos aparentemente por diferencias ideológicas con las líneas editoriales de las empresas de comunicación donde trabajan yo decía que el 2013 de esta parte estamos retrocediendo dramáticamente ante un poder ejecutivo cuyo cuya representación claramente tiene sesgos autoritarios muchas veces con la complicidad o la influencia sobre el ministerio público o sobre el poder judicial constituyen evidentemente una amenaza para los derechos humanos en nuestro país solamente quiero mencionar los sucesos del 31 de marzo y primero de abril de este año por disputas políticas por nuestras diferencias políticas yo resumiría solamente de esta manera el poder del ministerio público y el poder judicial si son capaces y deberían de demostrar que son capaces no solamente de enfrentar sino incluso de enunciar posibles presiones políticas viniera de donde vinieran pero hay tres casos que esperemos que se investigue profundamente rigurosamente uno es el atropello a un local partidario sin orden judicial en la madrugada del primero de abril el asesinato de un joven dirigente del partido liberal radical auténtico y el atropello y la quema del congreso nacional si no somos capaces de enfrentar con rigurosidad esos hechos no podemos exigirles ni al ministerio público ni al poder judicial una tarea eficiente en este sentido espero que esta sea una audiencia pública con participación principalmente de la ciudadanía la ciudadanía tiene la palabra para denunciar cada uno de estos hechos la ciudadanía tiene hoy la posibilidad de evaluar el desarrollo en materia de derechos humanos sus avances sus retrocesos y sus riesgos en el Paraguay muchas gracias fueron las palabras del senador Hugo Richer presidente de la comisión de derechos humanos de la cámara de senadores y en esta ocasión en representación del presidente del congreso nacional senador Fernando Lugo dando las palabras de bienvenida saludamos también la presencia en esta audiencia pública de la senadora esperanza martínez muchas gracias a continuación señoras y señores las palabras del presidente de la delegación paraguaya del parlamento del mercosur parlamentario alfonso gonzález núñez muy buenos días señor presidente de la comisión de la comisión de derechos humanos de la cámara de senadores y en representación del presidente del congreso nacional senador hubo richard hubo richard querido senador hubo richard querido senador hubo richard querido senador hubo richard querido senador hubo richard Señora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, parlamentaria Cecilia Brito, y por su intermedio hacerle llegar los cordiales saludos y agradecimientos a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia. Y todos aquellos que están participando y haciendo un gran esfuerzo para que podamos hacer una integración justa y generosa, que sabemos que no es fácil, que hay muchas trabas, hay muchos obstáculos, pero que sin embargo a pesar de las vicisitudes estamos poniendo mucha polenta y apostando por una verdadera integración que termine las grandes asimetrías que existen en la región y que esas grandes desigualdades sociales puedan desaparecer prontamente. Saludo también a los colegas parlamentarios de nuestro país que ya hicieron una gran audiencia pública por la Comisión de Infraestructura, a su presidenta, a la parlamentaria Mirta Palacios, vaya también un cordial saludo a la compañera Amanda Núñez, integrante de la Comisión de Derecho Humano, al parlamentario Luis Zarubi, Ricardo Canese, que realmente están llevando a cabo esta tarea ciclópea, que no es fácil desde todo punto de vista, pero que sin embargo desde ayer lo están realizando brillantemente y vaya mis felicitaciones a la presidenta, a la Comisión de Derecho Humano del Parlamento del Mercosur y a todos los miembros. Ayer se hizo la visita en la Penitenciaría Nacional, en la Penitenciaría de Emboscada, como así mismo también en la Penitenciaría de Buen Pastor, y que realmente vaya nuestra gratitud de la presidencia de la delegación del Parlamento del Mercosur de Paraguay, fundamentalmente a los miembros del Poder Judicial por permitirnos hacer sin ningún tipo de inconveniente estas actividades que están establecidas dentro del protocolo del Parlamento del Mercosur, el informe de situación de los derechos humanos de los países miembros del Mercosur y fundamentalmente en este caso Paraguay. Hemos tenido obstáculos en otros países que entendemos la burocracia, pero gracias a Dios hemos podido llegar a un feliz acuerdo en nuestro país con las altas autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía y de las autoridades penitenciarias los efectos de que los parlamentarios acompañados por dos magistradas designadas por la Corte Suprema de Justicia pueda constituirse in situ hasta las penitenciarias que estaba agendado para hacer las visitas y ver la situación de los internos, de las internas y palpar la realidad que está aconteciendo en esos centros penitenciarios. También saludo a los parlamentarios nacionales, a la senadora Esperanza Martínez, al diputado nacional, abogado Tater, y le agradecemos muchísimo del Parlamento del Mercosur por su participación y por su apoyo constante al proceso de integración. Y un saludo muy especial a todos los que vinieron de las organizaciones sociales a participar de esta audiencia pública, a los representantes del Poder Ejecutivo que están presentes. Muchas gracias por dejar sus múltiples actividades en los presupuestos de trabajo y estar presente aquí un día viernes en el Congreso Nacional, un día no tan típico para las actividades de esta naturaleza, pero que sin embargo amerita estar presente precisamente para escuchar a la ciudadanía y dar el informe veraz y objetivo sobre una situación tan delicada como es los derechos humanos en la región y en nuestro país. Hay denuncias concretas que se han presentado en el Parlamento del Mercosur que de ninguna manera nosotros podemos soslayar, de ninguna manera nosotros podemos pasar por alto todo este tipo de denuncias, de diferentes tipos, de diferentes laias y hay que escuchar todas las voces, porque es la esencia de la democracia y la tolerancia. Por culpa de la intolerancia, por culpa de la censura, hemos tenido graves inconvenientes en nuestro país y en la región y eso tiene que terminar. Definitivamente, que por ideas políticas que tengamos de perseguirnos, ya no puede de ninguna manera en este siglo XXI seguir tolerando y que siga habiendo mentalidades arcaicas de esa naturaleza. Nosotros apostamos por una democracia plena, por una libertad absoluta, que haya libertad de prensa, que se respete el derecho de opinión. Esa es la esencia. Fundamentalmente es lo que nosotros fuimos electos en el Parlamento del Mercosur, que por mandato del protocolo del Parlamento, se ha establecido que nosotros debemos promover y preservar la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas. Vaya de las diferencias que puedan acontecer ideológicamente. Desde todo punto de vista, tenemos que ser tolerantes para construir una democracia plena y que haya pan para todos los compatriotas del Mercosur, para todos los compatriotas mercosurianos. Esa es la esencia de la integración. Sabemos de que hay voces y hay vientos que están en contra de una verdadera integración. Desde todo punto de vista, en los ejecutivos, en el legislativo, comprendemos y entendemos, respetamos su opinión, no lo compartimos de ninguna manera, pero nosotros vamos a ir apostando por una verdadera integración y que realmente pueda terminar los óbices, pueda terminar los obstáculos y las trabas dentro del Mercosur y que haya mayor institucionalidad. Nosotros abogamos que haya una Corte Supranacional del Mercosur. Ya lo hemos presentado y ha sido aprobado en el Parlamento. Está en el CMC. Abogamos para que prontamente pueda ser tratado y aprobado. Que sea estudiado, que sea modificado, pero que sea tratado y posteriormente tengamos una verdadera corte, una verdadera justicia, jurisdiccional, en donde podamos recurrir y que podamos hacer valer nuestros derechos. Así mismo, promovemos y abogamos por mayor competencia en el Parlamento del Mercosur. recibimos el apoyo de todos los colegas de todos los países, como así mismo también de los legisladores nacionales, diputados y senadores, que profundamente nosotros en el Parlamento del Mercosur agradecemos. pero también abogamos para que los ejecutivos puedan acompañar con fuerza, para que realmente podamos ejercer un control recíproco de todas las actividades y de todos los recursos y de todas las designaciones y nombramiento que ocurran dentro de este proceso de integración dentro del Mercosur. priorizamos de que tengamos mayor competencia y esa competencia tiene que ser legislativa para que podamos tener en cuenta y de esa forma ser tangible lo que decidamos dentro del Parlamento del Mercosur. Realmente esta situación de derecho humano en el Mercosur es bastante complejo. Nuestro país está pasando por situaciones bastante delicadas. Todos los países miembros y abogamos que se han respetado los derechos humanos. Ya basta de repercusiones, basta de represiones, basta de exilio, basta de cancelación de pasaportes diplomáticos, basta de negar la posibilidad de que se pueda representar a los países por diversos motivos. Nosotros queremos que realmente el pueblo se ha escuchado en todos los estamentos de los países y de los foros internacionales y que se lleve adelante las grandes reivindicaciones sociales. ese es nuestro lema, esa es nuestra filosofía dentro del Parlamento Regional. Y aunque muchas veces sea una quimera, muchas veces sea una utopía, vamos a insistir, alguna vez va a ser una bella realidad. impensable eran anteriormente pensar, decir y expresar de que iba a haber democracia en el mundo hasta que cayó la monarquía un 14 de julio, el levantamiento popular de la revolución francesa y bueno, hubo un punto de inflexión importante en toda la humanidad. Y por qué no también aplicarlo dentro de un proceso regional. En vez de que haya un retroceso, avancemos a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. celebro esta audiencia pública que se está realizando aquí en el Congreso Nacional, en la Sala Bicameral del Congreso. Celebro que podamos estar presente sin ningún inconveniente y que podamos hacer una elaboración objetiva y veraz y que eso pueda ser se pueda hacer llegar a los parlamentos nacionales y a los ejecutivos nacionales de los países miembros del MERCOSUR y a todos los foros internacionales, a los organismos multilaterales que se palpe, que se vea lo que está aconteciendo en los países miembros con relación a los derechos humanos. Si hay una violación sistemática de los derechos humanos, se tiene que denunciar, hay que impresar y hay que condenar. Provenga de donde provenga, no importa de qué signo político, ideológico sea, no podemos tolerar no podemos tolerar de ninguna manera como demócrata, como integracionista, nosotros abogamos que realmente existan libertades plenas y se respetan los derechos humanos y que terminen las grandes desigualdades. Aquellos que tienen más puedan contribuir a un mundo mejor para un buen desarrollo humano de todos los habitantes del Mercosur. Aquello que tiene gran extensión de tierra pueda tener la generosidad o al menos que pueda tener el equilibrio emocional y mental para decir si tengo que contribuir con el pueblo, tengo que contribuir con mis prójimos, con mis próximos para que tenga una vida mejor. Así que señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores Senador Hugo Richard, muchas gracias por tu presencia, por la representación del presidente del Congreso Nacional si no estaba quejado por este tema que está teniendo en este momento esta dolencia y va a estar presente porque la hemos visitado precisamente con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y se ha comprometido. También ya en forma verbal le hemos extendido una invitación para que próximamente pueda estar la plenaria del Parlamento del Mercosur como presidente del Congreso Nacional a los efectos de dar su visión de lo que es el proceso de integración y sabemos que es un gran integracionista y por supuesto que es importante la presencia de un presidente de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional pueda participar de las deliberaciones del Parlamento del Mercosur. Así que nuevamente ratifico hoy apreciado senador para que le transmita nuevamente y que próximamente vamos a estar estableciendo ese calendario de actividades conjuntamente a los efectos también de que presidentes de congresos de otros países puedan emular y puedan estar presentes a men de lo que puedan estar cancilleres que es una cuestión taxativamente establecida en el protocolo que la presidencia entrante y saliente de la presidencia protéptica del Mercosur tiene que estar presente en la plenaria del Parlamento del Mercosur a los efectos de dar su informe también es importante la tarea de que los presidentes los jefes de Estado puedan participar dentro del proceso de integración y fundamentalmente de la gestividad de la Asamblea del Parlamento del Mercosur eso es hacer una tarea en forma conjunta escucharnos tolerarnos ya ha estado el presidente Pepe Mujica en la plenaria del Parlamento del Mercosur amén de otras altas autoridades pero precisamos de que haya una voluntad política de todos los actores de la región para poder fortalecer esta debilitada integración que a pesar de todo eso nosotros seguimos apostando y máximo todavía como Paraguay como país mediterráneo nosotros somos los que más contribuimos en todos los aspectos para que esto pueda salir adelante tenemos las burocracias propias en todos los países comprendemos y entendemos pero vamos a permear y vamos a hacer historia dentro de este proceso Presidenta de la Comisión de Derecho Humano del Parlamento del Mercosur Cecilia Brito felicitaciones esta gran tarea que está realizando con todos los miembros de la Comisión al interior del Parlamento que está realizando una excelente tarea sabemos la situación que está pasando también en tu país todo el acontecimiento vaya nuestro apoyo y nuestra solidaridad también Presidenta lo que nosotros vamos a contribuir siempre estamos para ese efecto y a todos los compañeros y compañeras legisladores nacionales senadores y diputados muchas gracias por su presencia por distinguirlo en esta tarea de escuchar a las compatriotas y a los compatriotas del Mercosur sobre la situación de los derechos humanos una omisión involuntaria también saludo al Vicepresidente de la Delegación Paraguaya el Parlamentario Miguel Ángel González Erico está presente muchas gracias apreciado Vicepresidente González Erico ex Senador Nacional compañero mío del Senado también de la Cámara de Diputados y a todos los presentes a los compatriotas y a los compatriotas en general muchas gracias y vamos a dar inicio a la audiencia pública con los integrantes de la Comisión de Derecho Humano vamos a escucharnos y expóngan lo que tiene que disponer sin ningún tipo de cortapisa lo vamos a escuchar y por supuesto que vamos a acompañar las reivindicaciones y las denuncias que se realizan objetivamente y vamos a ir insistiendo para que terminen las injusticias en todos los países de toda la naturaleza muchas gracias éxitos y que Dios bendiga a todos en el marco de la apertura de esta audiencia pública para la elaboración del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el MERCOSUR seguidamente tendremos las palabras de la Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR parlamentaria Cecilia Brito Muy buenos días a todos si me permiten ya voy a dirigir la palabra desde aquí cosa que podamos trabajar rápidamente quiero agradecer en la persona del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Senador Hugo Richard su presencia y a través suyo también saludar y agradecer al Presidente del Congreso al Senador Fernando Lugo al Presidente de la Delegación del Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR al un gran compañero y a un gran parlamentario Alfonso González Núñez y en su persona a todos los parlamentarios que integran la delegación especialmente voy a ser muy breve porque han sido quienes me antecedieron en la palabra muy claros comparto con ellos absolutamente las visiones pero quiero también que ustedes agradecer la presencia de cada uno de ustedes como organizaciones civiles y como ciudadanos porque la verdad que ustedes son los protagonistas de esta audiencia pero también quiero agradecer a las instituciones del Paraguay que han posibilitado que podamos tener este encuentro no en todos los países se abren las puertas como para que podamos conocer porque no escapa ningún país en nuestra región a las dificultades y a las serias y a los serios inconvenientes y violaciones a los derechos humanos seguramente que compartimos y tenemos problemáticas muy parecidas pero hay que poner en valor también la posibilidad de abrir las puertas para que parlamentarios de los distintos países del MERCOSUR podamos trabajar un informe serio y objetivo para poder compartir con los organismos internacionales y además también para poder hacer recomendaciones a los gobiernos de los países muchas veces las disputas políticas que son normales y que son propias de cada país hacen muchas veces que los ciudadanos no puedan encontrar que sus problemas que sus voces que sus derechos afectados tengan verdaderamente esa recepción la objetividad o el acompañamiento de otros países fortalece y acá me detengo muy brevemente para hacer mías también las palabras del senador Richard esta América esta Latinoamérica tan sufriente su primera integración fue el Plan Cóndor una organización para dominarnos una organización desde el imperio como para poder debilitarnos y para poder hacer de nuestros pueblos esclavos de un sistema económico y político dominante el Mercosur que es esta integración de estos países donde nos unimos y en un mundo tan complejo en un mundo donde hoy verdaderamente no está encontrando un orden como para la organización política menos aún para el cuidado y la protección de los derechos humanos ahí está la imperiosa necesidad que trabajemos todos para que contribuyamos a que la integración y para que nuestro Mercosur y nuestro Parlamento del Mercosur funcione se consolide y si las instituciones y las decisiones políticas demoran ese proceso son ustedes en compañía con nosotros quienes tenemos esta vocación de servicio porque quienes de alguna manera integramos comisiones que tienen que ver con los derechos humanos sentimos esa vocación de servicio por estar al lado del que necesita tener el tiempo para escuchar ese reclamo esa denuncia esa problemática estar al lado de nuestros adultos mayores de nuestros niños al lado de los sectores más vulnerables en esto quiero poner un agradecimiento y que los presentes también sepan que tenemos una comisión de derechos humanos en el Parlamento del Mercosur con un compromiso absoluto con los derechos humanos de nuestros países comprometidos con serias dificultades y que están aquí presentes y quiero mencionarlos para que ustedes después también los conozcan personalmente el parlamentario lógicamente aquí del Paraguay a quien también agradecemos la hospitalidad y el cariño y el trabajo con el que estamos llevando adelante ya tuvimos dos audiencias en once meses en Venezuela con todas las dificultades y pudimos lograr también un trabajo con ambas partes porque en el medio siempre hay un pueblo ante las disputas políticas siempre hay un pueblo rehén que sufre que padece y que es el afectado y que es el violentado en sus derechos más elementales y es imposible pensar democracias y libertades públicas si no tenemos un pueblo que mínimamente tenga garantizada su dignidad y sus derechos humanos más elementales agradecer a los integrantes de la comisión y con esto ya doy por finalizada mi intervención para poder rápidamente escuchar a nuestros queridos compañeros y compañeras del Paraguay al parlamentario Luis Arubi del Paraguay igualmente la parlamentaria Amanda Núñez a la parlamentaria María Luisa Estorani de Argentina al parlamentario Sebastián Sabini de Uruguay conjuntamente de Uruguay también el parlamentario Álvaro Dastugue al parlamentario Ricardo Canese del Paraguay a la parlamentaria Nancy Burgoa que vino de Bolivia a la parlamentaria Mirta Palacios que también es presidenta de una comisión en el Parlamento del Mercosur así que saludarlos traerles un compromiso con cada uno de los temas que hoy nos planteen que no va a quedar en palabras sino en un informe serio que va a tener como ustedes van a poder apreciar luego un tratamiento en el Parlamento del Mercosur y también poder llegar a los organismos internacionales que sean necesarios como así también poder tener desde el diálogo y el respeto la posibilidad de comunicarnos con aquellos sectores que merezcan o de alguna manera necesiten nuestra colaboración en función de las denuncias y los reclamos que aquí escuchemos nuestro compromiso con los derechos humanos nuestro compromiso con las democracias y las libertades en la medida que los derechos de cada uno de ustedes y cada uno de los compatriotas paraguayos tengan una mejor calidad de vida y eso solamente viene desde la mano del compromiso de la política y de la política de la integración los países solos hoy no son garantes de los derechos humanos necesitamos asociarnos consolidarnos y entre todos defender nuestra América porque les aseguro que al imperio le conviene una América pobre dividida violentada en sus derechos humanos y necesitamos el compromiso desde la política como para consolidar nuestros pueblos y para eso necesitamos trabajar por los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos que integran los países de nuestro querido Mercosur les mando un saludo y estaremos viéndonos durante toda la jornada muchas gracias por escucharme las palabras de la presidenta de la comisión de ciudadanía y derechos humanos del parlamento del Mercosur parlamentaria Cecilia Brito y acto seguido vamos a entrar en la audiencia en sí con el desarrollo de los temas previstos vamos a realizar como una breve pausa para despedir al senador Hugo Richard quien llegó hasta aquí para representar al presidente del Congreso Nacional al senador Fernando Lugo lo despedimos con un fuerte aplauso y vamos a invitar también a los integrantes de la comisión de ciudadanía y derechos humanos del Palacio de la palabra civil y del partido y vamos aợ y vamos a afiar dar que esta audiencia pública desde un principio y hasta el final se transmite a través de la página web de la Cámara de Senadores www.senado.gov.py. Ustedes pueden ingresar ahí y obtener todo el desarrollo de esta jornada. Y de vuelta es importante reiterar que los teléfonos celulares por favor mantener en la modalidad silencio. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta audiencia pública que va a culminar en un informe como les decía anteriormente. La dinámica que está prevista es el uso de la palabra por cada uno de los que se han anotado para ello. Tenemos un tiempo de 5 minutos. Lógicamente siempre en función de la situación podemos evaluar una mínima tolerancia, pero es con la finalidad de que podamos escuchar a todos. Y que en la medida de que terminen su intervención verbal nos puedan facilitar la documentación que tengan como para que sea nuestro soporte en la elaboración del informe. Todo lo que tengan por escrito como documentación o filmaciones, lo que sea que puedan mandarnos nosotros vamos a estar recibiendo aquí en el estrado. También les solicito que si bien hay una inscripción, nos parece también una cuestión de derechos humanos empezar por las cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores en función del tiempo que ha pasado y que se encuentran aquí en el recinto. Nos gustaría entonces sin perjuicio tener ya un listado armado sin desorganizar la audiencia, pero que sí tengan la posibilidad en primer lugar de tener su intervención. Entonces, aquí a las damas que están en la segunda fila, si alguien va a hacer uso de palabra, por favor. Justo se fue la presidenta. Mientras, quiero recordar al auditorio las reglas de esta audiencia pública. Cada invitado deberá identificarse antes de su intervención con su nombre y apellido, identificar a la organización a la que representa. Los invitados deberán limitarse a exponer sobre el tema o cuestiones en debate, disponiendo para ello de tres minutos prorrogables a juicio de la comisión. Importante también tener en cuenta que las opiniones de los participantes y las conclusiones a las que se arribe como producto de la audiencia pública no serán vinculantes. Ya está la señora. Por favor, nombre y apellido. Adelante. Sí, muy buenos días para todos. Soy la señora Ida Sofía Díaz Correa. Veinticinco años que estoy peleando por los derechos del adulto mayor, la generación invisible en este país. Nadie nos recibe, ni en el Parlamento, ni en ningún lado. Me llama el ministro Bajat, me ofrece un cargo. Soy socia fundadora, el primer grupo de la tercera edad con Amanda Marín Iglesias. Soy socia fundadora de ADAM. Tuve chiquitito una ayuda de Unión Europea. Me abrió una oficina. Terminó el proyecto. Nunca más golpeé todas las puertas en este país. Solamente estoy con Mabel Renfell cuando dice, prohibido envejecer. Envejecer en Paraguay es una pesadilla. Ustedes, señores, tienen que saber que la vejez está a la vuelta de la esquina. Acá yo tengo documentos que se van a asustar. De Europa me llaman. ¿Qué les parece? En mi país nadie me da bolilla. Estoy peleando por los adultos mayores. Veinticinco años de lucha. Tengo ochenta y cinco años de edad. Hasta morir voy a pelear por los ancianos. Aquí tienen ustedes. No se enojen conmigo. Aplausos no quiero. Resultados quiero. Acá tienen estadística de bienestar social. El noventa por ciento de los ancianos están abandonados. Por su propia familia y por el Estado. Artículo cincuenta y siete de la Constitución Nacional. Lea. Tengo la Constitución en castellano y en guaraní. Pero nos olvidamos de leer. Acá tengo una señora que viene escapiata. Seis veces se le hizo censo. Artículo treinta y... Artículo treinta y siete veintiocho del cero nueve. Pensión alimentaria. No existe una puerta que yo me golpeé. Acá tengo por escrito. Transparentar esa pensión alimentaria. ¿A quiénes están pagando? En los periódicos sale. Se pagó dos mil personas. Se pagó cinco mil personas. Así yo tengo pedidos que no se les paga. Esta señora decapiata viene. Seis veces se le hizo censo. Ella no tiene hijo. Está sola. No se le pagó. Miles tengo. Acá tengo traje todo. Actualización de haberes. IPS. Por segunda vez reclamo. Corte Interamericana. Artículo ciento tres de la Constitución. ¿Saben cuánto gano? Más de veinticinco años. Trabajé IPS. Un millón cuatrocientos mi sueldo. ¿Qué me dicen ustedes, representantes de derechos humanos? ¿Qué pasa con los ancianos en nuestro país? ¿Ustedes no van a envejecer? La vejez está a la vuelta de la esquina. Acá tengo otro. Hablé de la pensión alimentaria. Actualización de haberes. Noventa por ciento, como les digo, ancianos. Olvidados. Una oficina. Me abrió Unión Europea, General Santo y España. Se cerró la oficina por términos del proyecto, ¿verdad? Ustedes creen que encontré un ser humano que me escuche. Todas las puertas. De todos los parlamentarios golpeé. No existen puertas. Salí detrás de uno a reclamar. Y todos saben de mi lucha. Yo no me voy a cansar. Voy a seguir denunciando. Ricardo Canese me conoce. ¿Qué les parece? Hablé con Mario Ferreiro, una oficinita para el anciano, en nuestro barrio, en nuestra plaza, barrio La Mercedes. No hay lugar para el anciano. ¿Qué pasa con nuestro país? Por Dios, estoy en la Cruz Roja. Estoy mil. Acá tienen ustedes. ¿Dónde yo no estoy? Ahora estoy trabajando. Corte Suprema de Justicia. Derechos humanos. ¿Quién me da bolilla? Somos la generación invisible. Y acá, por ejemplo, ¿cuál fue mi sorpresa? No están los adultos mayores. ¿Qué pasa con nuestro país? Ustedes no van a envejecer. Sin darme cuenta, tengo 85 años. ruegan para que me vayan, porque soy la única que me animo a decir las cosas. Toqué las puertas de todos los parlamentarios. ¿Quién no me conoce, Ricardo? ¿Quién nos da bolilla? Ustedes saben, con el mínimo legal vigente, artículo 103 de la Constitución, se puede vivir. Y yo estoy ganando un millón cuatrocientos mil alumnas. Me rinden homenajes. Acá tienen 18 pergamino tengo. Pero se enojan cuando yo por radio, por tele, por periódico denuncio. Pero como les decía a mis alumnas, tuve más de 20 años, cuatro cursos, dos quintos y dos sextos, de sesenta y dos alumnas. ¿Saben qué les decía? Si no asumimos lo que estamos haciendo mal, no hay esperanza de cambio. Señores parlamentarios, el Consejo de Ancianos, como tenían los indígenas, no movían una flecha sin consultar con los ancianos. Ahora, vos no entendés, callate. Diserté en la Facultad de Filosofía, diserté en el Hotel del Paraguay, diserté en el Rectorado. ¿Quién me hace paso? Todos me conocen. ¿Es así o no? ¿Y qué conseguí hasta ahora? Seguimos siendo la generación invisible. A nadie le importa del anciano. Perdónenme, pero es la verdad y voy a seguir denunciando que Mercosur, que parlamentarios, en todos lados. Ustedes ven, de Europa, como les digo, me llaman. Acá mi país. Está vieja que habla de banda. Bueno, les deseo que cuando ustedes lleguen a 85 años, por lo menos tu familia les está tratando. Porque los dos están fallando. Artículo 57, cobertura total, dice, de las familias y del Estado. Los dos fallan. Gracias. Gracias, señora Hilda Sofía Correa, por su testimonio y su denuncia. Y todo lo que nos pueda facilitar también, será bienvenido para nuestro trabajo. Gracias. Si hay otra persona dentro del grupo, para hablar. Ya. Bueno, pasamos entonces al sector que a continuación, tema campesino. Tengo anotados hasta el momento a cinco personas. Voy a nombrar a la primera que se inscribió, Braulio Ruiz, o Basilio Ruiz, me corrigen después, del Movimiento Campesino Paraguayo, es secretario general. Y se prepara Darío Acosta, presidente Marina Cue. Señor Ruiz, ¿dónde está ubicado? Bueno, lo necesitamos para el registro. No, no está. El señor Darío Acosta. Apriete el micrófono y diríjese a la presidencia, por favor. Buenos días, señora presidenta, buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Darío Acosta, soy familiar y víctima de la masacre de Curhuatú. Y bien, lo siguiente es denuncia, hace cinco años atrás. Y quiero que me disculpe, voy a hablar en guaraní. Bueno, el día 15 de junio de 2012, para nosotros un atropellos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se han matado once campesinos y seis policías. ¿Por qué digo atropellos? Porque no hemos recibido ningún documento de los allanamientos, o sea, de parte de la policía, tampoco de las fiscalías. PESAPTÍ, en primer lugar, OREGUANA, PESAPTÍ, atropelló tu insadea en caso de Marina Cue. Segundo, después de la matanza, a los, sin mirar a los policías, que son dignos también como nosotros. Vamos a ir por pausa para que aquí el compañero presente pueda ir haciendo la traducción para la delegación extranjera. Así que, por frase, por favor. Así que a continuación queda contigo el compañero. Sí, entonces, en este caso, la diferencia entre campesino y policía. Los policías se trasladaron en el centro de salud con ambulancias y con otros. Y los campesinos, lastimosamente, con un camión de carga acarreador de sojas y chancho. Oye, trasladá al puesto de salud los fallecidos. Los policías tienen asistencia médica en el centro de salud y nosotros, campesinos, no. Teníamos que curar nuestra herida en el monte. ¿Por qué? Porque hoy imputá a 14 compañeros Oye Yarraque en ese mismo momento del hecho y 46 más por una, supuestamente, Oye, Topazagüe, una anotación en cuaderno. Por solo hecho, se imputaron con las mismas carátulas de inmuebles ajeno, asociación criminal y otros más, etcétera, etcétera. Estaba comentando que los policías, sí tuvieron asistencia de salud, sin embargo, los campesinos 14 y otro grupo 46 no tuvieron asistencia de salud y por imputaciones de parte de la fiscalía que fueron por, disculpame, las imputaciones, ¿cuáles fueron las razones? Y la misma carátula... Invasión a la propiedad privada... Asociación criminal. Y asociación criminal. Y bueno, en esa interin, Oredo de Guaraná, J.P.T.I., Violación de Derecho Humano, Oye, Yucajape, 17 ciudadanos paraguayos, Oye, nombrá comandante de la Policía Nacional de aquel entonces el jefe operativo de un comisario general de Apelío Sanabria. Para nosotros, J.P.T.I., atropello de Derecho Humano. Para nosotros, es un atropello de los Derechos Humanos que en ese momento se nombró al comisario Sanabria. ¿Sanabria? Sí, como comisario de la... El comisario es el jefe de operativo de aquel entonces en la masacre de Marinacue y después de la masacre se nombró comandante de la Policía Nacional. Omano Jabe, suicuera, seis y tacuera, a once campesinos. Luego que hayan fallecido once campesinos y seis policías, él fue nombrado comandante. Pedimos una pequeña tolerancia, señora Presidenta, y también la hora de indignación, el nombramiento como viceministro del Interior a Fiscal Jalil Oguerajala Causa Curuatú. Se nombró como viceministro del Interior o en jape más de centenares policías o ya puedo aginar, o sea, como testigo al caso Curuatú. Especícicamente. Segundo, ya veí la... Cuatro últimos resultados, ya veí un atropello a domicilio, disculpe, un atropello a los derechos humanos, ya veí el resultado de la terna del jugué de sentencia de la terna Ollapohagüere, una condena de 35 y 20, 18, seis y cuatro años a los once compañeros campesinos. Y el resultado de la situación de la terna de apelación o consentí plenamente en totalidad el juzgado de... o sea, el tribunal de sentencia de Ayahuacu es entonces con Aimee en la tercera instancia, entonces a Eumía Orede en Guanapete y atropello, porque Aimee seguro que somos inocentes. Luego de lo acontecido, también Jalil Rashid fue nombrado viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior y también otras... otras situaciones... perdón... siendo fiscal de la causa y dándose, digamos, a conocer todos los antecedentes que se dieron en ese momento y otros nombramientos para que los campesinos que eran testigos no puedan testificar porque fueron todos imputados. Y bien, entonces muchas cosas más por el respeto al tiempo, lo que recuabe compañero Néstor Vera que oñeta sobre el caso de Pesigo y también aprovechar y agradecer acá al doctor Ferreiro y al doctor Insaurable y al doctor Navae que fue nuestro abogado del caso Curuatú. Muchas gracias, doctor. Gracias por el testimonio. Va a hablar su abogado también. Quería también comentarles a usted y a toda la audiencia que ayer nosotros estuvimos de visita en Tacumbú. Pudimos estar con sus compañeros, tomar, tener una charla personal con las personas que están detenidas, los campesinos que están detenidos por esta situación que en detalle también nos han manifestado algunas cuestiones que tienen que ver con supuestas fallas en la defensa de ellos y hemos tomado nota y nos hemos comprometido también a tomar contacto con la causa como para poder también tener todos los elementos para eventualmente trabajar una recomendación. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias, presidenta. Quería, no me va a contar algo específico, manifestarle a los distinguidos colegas abogados que están presentes si quieren ahondar algunos detalles procesales, que si hay alguna que se siente lesionado en sus derechos, si hay algunos obstáculos insanables dentro del proceso, sería importante y el estadio correspondiente para hacernos llegar las denuncias correspondientes y pintar en apretada síntesis cómo está el proceso en sí, distinguidos colegas. Gracias, gracias, presidenta. Gracias a usted. Seguimos entonces con la lista. Interviene a continuación Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina en su carácter de secretario general adjunto y se prepara Daniel Duarte de la coordinadora departamental UCL. Muy buen día a todos y todas. Desde la Federación Nacional Campesina traemos nuestro reconocimiento de esta iniciativa del Parla Sur que en realidad es un tema tan importante que debatir en la sociedad y en la esfera de las instituciones del Estado las múltiples atropellos a los derechos humanos y sobre todo para nuestro país en el sector campesino. Yo quiero dar algunos datos concretos que ya se mencionó al principio. en Paraguay la estructura y tendencia de las tierras y el modelo de producción que se desarrolla es la causa principal de todos los problemas sociales económicos de miseria y de atropello a todos los derechos humanos y sobre todo en el campo. el 2.6% de los propietarios latifundistas tienen en nuestro país el 85,5% de las tierras altas para la agricultura mientras que el 91,4% de los pequeños productores que tienen desde una hectárea hasta 50 hectáreas tienen solamente el 6% de las tierras y según datos del propio Estado existen más de 300.000 familias sin tierra casi casi estamos en la desigualdad perfecta de nuestro país en cuanto a la distribución de las tierras o en cuanto a la concentración de las tierras estamos en el 0,93 en la medición Gini Paraguay es campeón mundial en este momento en cuanto a la concentración de tierra en pocas manos en base al latifundio se va desarrollando un modelo de producción empresarial agrodiportadora de monocultivo que violenta todos los derechos del campesinado de la comunidad indígena envenenando comunidades desalojando comunidades campesinas indígenas destruyendo los bosques y ese modelo económico basado en el agronegocio genera mayor pobreza migración y sobre todo en los últimos tiempos va generando violencia en el campo la violencia se va aumentando en el campo cada vez más la desigualdad se va de mal en peor por ejemplo la última estadística dice que el 10% más rico en nuestro país gana 21 veces más que el 10% más pobre pero si recurrimos al 1% del decir más rico otra vez en nuestro país gana más el 90% 90 veces más que el decir más pobre en nuestro país o sea que cada vez más la desigualdad va en aumento en ese sentido quiero dar algunos datos concretos en relación a los departamentos y la situación de la pobreza en nuestro país solamente de 5 departamentos por ejemplo Concepción el 37,8% de la población es pobre de los cuales 18% pobre extrema San Pedro 44,8% son pobres de los cuales 25% extrema pobreza Canindeyu 33,2% pobreza de los cuales 20,75% extrema pobreza Caguazú 40% de pobreza de los cuales 21% extrema pobreza Cazapá 47,9% de la pobreza de la población está en la pobreza de los cuales 33% en la extrema pobreza son los departamentos de mayor población campesina de pequeños productores o sea que con esto claramente está demostrado como se aumenta la desigualdad la pobreza y justamente son los departamentos de mayor avance del modelo empresarial agroimportadora de la producción de soja fundamentalmente frente a esta situación el campesinado que lucha por un pedazo de tierra que lucha por defender su comunidad del atropello al envenenamiento de los ojeros está totalmente criminalizada reprimida violentada en diferente forma por el propio estado por la fuerza represiva del estado por los latifundistas y últimamente los civiles armados contratados por los latifundistas o sea que se va ahondando la represión y la violencia contra cualquier grupo y sobre todo campesino que se organiza y lucha por defender sus derechos por ejemplo para citar algunos ejemplos ya se mencionó acá el caso Guajorú más de 1200 policías fueron a destruir viviendas producción robar todos los enseres que tienen los compañeros campesinos para dar tierras fértiles para los ojeros y se se repite se repite lo desalojo la violencia la criminalización en en la lucha contra la fumigación de los ojeros más de 300 compañeros nuestros están siendo imputados procesados un compañero está en la cárcel ahora condenado a tres años de cárcel por luchar defender su comunidad de la fumigación del envenenamiento de los ojeros el compañero Bernardino Figueredo está en la cárcel de Villarrica ahora un compañero de 67 años Aníbal Alegre perdió un ojo a consecuencia de una represión policial por balina de goma fue el 22 de enero de 2014 en San Pedro el compañero Carlos Ariel Garcete de 25 años fue herido de bala de plomo en el abdomen en San Juan Puente Cujá todo esto está denunciado en la fiscalía en la fiscalía general en el ministerio del interior pero muy poco se hace en investigación y mucho menos no hay ningún castigo a lo que violenta y atropella a los compañeros campesinos para nosotros dentro de la Federación Nacional Campesina consideramos que realmente para que haya democracia plena para que haya respeto a los derechos humanos para que haya para que haya libertad para que haya institucionalidad nuevamente en nuestro país definitivamente hay que transformar el modelo económico de nuestro país hay que distribuir latifundio hay que generar una política de reforma agraria hay que potenciar producción de alimento en nuestro país que históricamente produce el campesino y con eso termino según datos del propio Estado Paraguayo en 12 años desde 2002 2003 a 2014 2015 el agronegocio creció 50% un poco más de 50% y la producción campesina producción de alimento materia prima que nosotros necesitamos como país para satisfacer la demanda interna de consumo nacional disminuyó más de 50% o sea que ese es un problema grave y ya con los datos estadísticos del propio Estado se demuestra que la pobreza va creciendo y sobre todo la extrema pobreza que es un problema grave además de la violencia de la represión de la imputación y sobre todo la criminalización de la lucha social muchas gracias Marcial Gómez muchas gracias a usted interviene ahora Daniel Duarte Unión Campesina Nacional puede ser coordinador departamental y posteriormente Varsilicio Ruiz secretario general del movimiento campesino paraguayo muchas gracias Daniel Duarte de Itapúa secretario general de la Unión Campesina Itapúa UCN base de la MSNOP primero quiero dar agradecimiento a los parlamentarios del MERCOSUR por darnos esta oportunidad de hacer escuchar nuestro reclamo ya que hace 14 días que estamos apostados acá en la plaza y consideramos que nuestro reclamo es un reclamo justo porque el campesino la agricultura familiar campesina está en terapia intensiva los campesinos en estos momentos ya no pueden sostener de la mala política del estado del gobierno de Horacio Cartes estamos denunciando la inoperancia de los entes estatales el Banco Nacional de Fomento el crédito agrícola de habilitación que no no opera como no funciona como un ente estatal por eso los campesinos prácticamente se vienen endeudando en bancos usureros y ahora estamos reclamando que por la inestabilidad del tiempo y muchos otros factores los compañeros apostados acá están pidiendo la condonación de la deuda contraída y que ya no se puede pagar uno de los puntos el segundo punto es el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina porque creemos que la agricultura familiar campesina es la solución produciendo alimento como estaba mencionando el compañero Marcial nosotros no tenemos acceso a créditos solamente tenemos acceso a usuras y eso es lo que viene endeudando cada día más a los campesinos y creemos que es una violación de los derechos humanos también quiero mencionar que tenemos varios asentamientos ilegales que no se tiene una política de legalización de la tierra y por lo tanto tenemos desalojos violentos y quiero citar uno solo en el departamento de Itapúa en el distrito de Tomás Romero Pereira un doctor del dictador del ex dictador Alfredo Stroessner recibió 1200 hectáreas de tierra y la Procuraduría General del Estado declaró tierra mala vida y los compañeros asentados ahí 12 años y hasta el momento 30 desalojos violentos quema de casa quema de escuela y creemos entendemos que es responsabilidad de las autoridades por eso agradecemos que ustedes nos dan esta oportunidad en este momento otra violación abierta de la constitución nacional ayer cuando salimos en la calle para caminar y demostrar nuestra inquietud a la población salió la como era el aparato represivo y nos atajó ahí en la calle y creemos que estamos en nuestro derecho de caminar libremente para escuchar nuestro nuestro para decir nuestras inquietudes por último quiero decir que el parlamento la parlamento nacional los senadores principalmente oficialista está manipulando nuestro reclamo diciendo que no son justos nuestros reclamos siendo que presentamos en hora en forma todo nuestro proyecto de ley que estamos reclamando por eso les agradezco que nos que nos han invitado y espero que esta no quede así nomás en reclamos sino que hagamos todo junto para que la justicia paraguaya pueda funcionar como se debe funcionar muchas gracias muchas gracias señor daniel duarte a continuación hace uso de palabra el señor barcilicio ruiz secretario general del movimiento campesino paraguayo y se prepara el señor osvaldo acosta de san alberto concepción muy muy buenos días señores parlamentarios del mercosur buenos días a las autoridades nacionales a todas las organizaciones campesinas sindicales y delegado internacional que están presentes acá para revisar un poco el tema de la situación de derecho humano mi nombre es barcilicio ruiz secretario general del movimiento campesino paraguayo y estamos trabajando en 12 departamentos con los sectores mujeres productores sin tierra y familiares víctimas de la dictadura entonces el tema de derecho humano para nosotros es muy complejo porque pasa por por los recursos y la riqueza que tiene el país entonces ahí vemos como organización campesina que Paraguay tiene hasta hoy las contradicciones principales en primer lugar en base a la distribución de las tierras que expresa a través latifundio minifundio y los sin tierra que son marcadas realmente las situaciones que marca la desigualdad la desigualdad social en el país entonces tenemos algunos datos como mencionó el compañero Marcial acá la desigualdad se debe a alta concentración de la tierra en pocos manos o en poco grupo de familia que controla el 85% de la tierra que según datos de publicación oficial cerca de 34 millones de hectáreas que están en manos de los latifundios que son representados a través de sojero y ganadero frente a eso tenemos apenas el 6,6% de la unidad familiar campesina que controla un poquito más de 2 millones de hectáreas frente a la que control frente al control del 85% de dimensión en las tierras entonces para nosotros la desigualdad la pobreza la exclusión social pasa por la mala distribución de las tierras porque no es que controla la tierra controla el poder político indícate inclusive a cada gobierno de turno los papeles que va a cumplir dentro de la sociedad entonces estamos en un periodo de mercantilización de los derechos humanos aquellos ciudadanos que no tienen plata no tienen acceso a la tierra a la vivienda a salud y a otro servicio que corresponde a un ser humano de modo que la contradicción principal para nosotros pasa por la mala distribución de la tierra y de 1870 Paraguay entró en un estado dependiente un estado servil a otros intereses foráneos a intereses imperialistas por otro lado la Nación Unida ha sacado un informe oficial que en estos últimos cuatro años con el gobierno con este gobierno de turno ha crecido la pobreza en 870 mil nuevos pobres y frente a eso nuestro país cada vez más está en en día de enajenación absoluta porque está hipotecando el gobierno de turno tres veces más creció la deuda externa pero frente a eso tres veces más también creció la pobreza la desigualdad social la migración masiva y permanente de los jóvenes principalmente de los compañeros campesinos hacia la ciudad y a otros países son situaciones catastróficas que vivimos en en este momento y además de no tener un una distribución democrática o equitativa de los recursos y la riqueza que tiene el país la alta crecimiento el alto crecimiento de la inseguridad en nuestro país y la institución es responsable no tiene la capacidad de crear una política de solución integral a toda la problemática que atenta en todas sus dimensiones contra los derechos humanos entonces compañeros y compañeras el estado paraguayo cada vez más se perfecciona para atacar a los luchadores sociales cada vez que nosotros salimos a defender nuestro derecho a luchar por un pedazo de tierra ahí sale los organismos del estado no para resolver los problemas sino para aplicar las leches cada vez más perfeccionado para defender los intereses hacia el sector privado de modo que compañeros compañeras comisiones de derechos humanos tenemos que plantear integralmente que en Paraguay si bien en su constitución dice que es un estado de derecho pero en la práctica en la práctica cada vez más el 90% de la población de la clase trabajadora está marginado e incluido de la agenda de desarrollo del país tenemos compañeros imputados compañeros desalojados violentados en su derecho permanentemente no en cada tanto tiempo sino el sistema cada vez más se perfecciona para liquidar a sectores campesinos porque en 20 años atrás vivíamos en el campo 59% y hoy se habla de 31% o sea que cada vez más hay un acelerador de descampesinización y eso amerita a la fuerza social a la organización de campesina de unir fuerza de unir criterio para dar frente a esa injusticia que vivimos en nuestro país gracias compañero y compañera en honor al tiempo agradezco la invitación y por el espacio que han brindado esta organización gracias a usted señor Marcilicio Ruiz señor Osvaldo Acosta para ubicar por favor levanta la mano por favor señor bueno entonces ahora se usa la palabra Osvaldo Acosta de Concepción Jurisdicción San Alfredo y se prepara el señor César Benítez adelante por favor nuestro traductor por favor y se dice que tu hermano se ha nacido con la una de la colonia San Alfredo departamento de Concepción se es campesino y se te ocurra hoy con la campaña de Concepción la zona norte de Concepción hoy hay tres las copias de concepción por medio del ingeniero Ricardo Canez y otras personas la invitación siempre prepara y las porque no me dice tiempo y hay tente se 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 señora cecilia señor alfonso usted que están encabezando esta maravillosa mesa señores representantes de bolivia brasil argentina uruguay y tal vez otros países vecinos nuestros Yo voy a hablar de lo más urgente ahora mismo, porque el derecho humano tiene que intervenir en lo más urgente después, en las cosas que se puede hacer mañana. Estamos llegando a medio mes en frente de la plaza, pudiendo dormir solo media hora, una hora, sin poder bañarnos, soportando frío. Pero, si hay posibilidades, ustedes tienen que nos instalen baños para poder bañarnos, porque tenemos que pagar 4 mil guaraníes para bañarnos. Son 20 mil personas que están ahí. Ayer viajaron muchos porque ya no tienen dinero para comprar cosas del supermercado para comer, para cargar saldo, para vender sus gallinas y otras cosas más, con la esperanza de que vuelvan el lunes. Pero hay muchas personas, más de 10 mil todavía estamos ahí. Ni la mitad han partido, ni partirán. Primer punto. Segundo, el campesino paraguayo es parte de nuestra esencia como descendiente de nuestros ancestrales, el indio guaraní, que está expandido en todos nuestros territorios vecinos, que sabemos bien, está ahí en Argentina, en Brasil, parte en Bolivia, como los ayoreos. Por lo tanto, nosotros somos hermanos. Ustedes que tienen el poder, la posibilidad de hacer llegar nuestra necesidad, yo le pido que le dediquen esfuerzo, le dediquen estudio, gasten sus sueños, sus estrategias, para que nos puedan ayudar. Los siguientes puntos, las gestantes campesinas ya no tienen los nutrientes necesarios para poder amamantar bien a sus hijos e hijas que están creciendo en su seno materno. Muchos niños están naciendo sin suficiente nutriente para calcificar sus huesos, sin el suficiente mineral como el magnesio y otros minerales que nuestro organismo necesita y que sale de la tierra. La señora, la señora habló de las ancianas, Oriaguelo Corango, por 400 mil guaraníes que no reciben, se están entristeciendo. Sabemos que eso no es un dinero que es una burla a una anciana darle 400 mil guaraníes. Ellos tienen que recibir por lo menos un millón 500 mil guaraníes, un millón para arriba para poder autosustentarse. Y cómo sus hijos le van a poder autosustentar a muchos de ellos, si ellos ganan y gastan todo en supermercados por comida, que el alimento es muy elevado. Otro, nuestros indígenas están prácticamente abandonados, están en peores condiciones que los campesinos, porque ya están ellos aquí en la ciudad. Ellos están consumiendo el gas que disipa el vehículo. Y así muchas cosas que a mí personalmente. Y otra cosa más triste es que nosotros, los campesinos, cuando salimos a caminar, muchos nos están tildando de araganes, muchos nos están tildando de muchas cosas agresivas, que no son verdades. Los que los campesinos necesitan son, se dice 33 millones, son 50 millones de dólares para que puedan saldar su cuenta. ¿Qué es eso? Con eso ellos van a poder tener una tranquilidad en sus hogares, van a poder recuperar sus tierras muchísimo. Yo le invito a que ustedes vayan a la plaza, ya se les han sacado sus tierras, sus 5 hectáreas, sus 10 hectáreas, están quedando con 3, están quedando con 2. Los bancos ya les han sacado sus tierras. El interés que están cobrando los bancos del Estado es muy elevado, 12%, los privados 40%. Los bancos ya les quieren refinanciar, pero no tienen la capacidad productiva. Y otra cosa que va directamente atentando contra el derecho humano, ya voy a terminar terminando con esto, es que cuando uno trabaja, el campesino no es Aragán. Al campesino se le han cerrado las puertas para que pueda hacer dinero con su trabajo. Y nosotros necesitamos de la ciudad, necesitamos de los estudiantes, necesitamos de los técnicos, para que nuestro trabajo, el esfuerzo de la gente del campo, llegue hasta sus mesas. Yo le invito a todos ustedes que nos apoyen, a los estudiantes del área humana, área técnica, área jurídica, área económica, los empresarios que nos ayuden. Yo como concepcionero, no acepto que en la colonia San Alfredo haya pobreza, estando rodeado de estancias. Que ahí en Valle Mí tengamos una minería, y que ahí la gente no puedan tener una universidad, un centro tecnológico. Que estén matando sus fulmones, ¿por qué? Porque tienen un sistema de protección individual en las industrias. Que en Itaipú-Cumí se nos esté explotando nuestra mina para abastecer la industria de cemento aquí de Iguazú y vender eso al Brasil. Hermanos brasileros, hermanos argentinos, sabemos que la utilidad neta de Itaipú es de 22 millones de dólares día. No podemos más esperar hasta el 2023 para que nos dé nuestro retorno económico. No están dando solamente un millón de dólares día. No cubre nuestra necesidad. Necesitamos dinero para salir de este problema, de la situación en que estamos. Yo veo el tema de derechos humanos, dos soluciones. Uno, es dinero. ¿Cómo se mete dinero? Recuperando lo que es nuestro. Y que se organice en nuestros países vecinos para sacar la plata de las empresas que están explotando ese dinero nuestro. No le culpo al pueblo brasileño, al pueblo argentino, porque ellos no tienen la culpa. A los magnates de esos países. Otro, con la educación. Teniendo educación no habrá más delincuencia. De esta manera yo termino mi ponencia y pude disculpas si me he extendido. Muchas gracias, Osvaldo Acosta. César Benítez, queremos ubicar... ¿Por dónde está? Bueno, ahora va a hablar César Benítez. Él es de la Asociación de Productores UCN y se prepara José Domingo González. Adelante, por favor. Buen día. Gracias. Agradecer a los que me han hecho la oportunidad. Ya ahora no se prepara y la... Como nada, pero yo no se no... No se interesa a los que yo quiero allá. Para más o menos la... Oír la... Eranje de Taiteín va. Pero... ¿De qué estamos ahí? Lo de paz. Agradecer la invitación. Todas las autoridades... O la... O la... O la... O la invitación, ¿qué? O sea, yo... Departamento de Misiones... Ah, él la... O le reclamo a AP14, diámalo y me. Ah... PTI animal... Vacuno... O recorbe derechos a la humana. Y pealas así viejas, esta vez, ¿qué? Ahora, esta vez, como dirigente, lo protestas. A lo reclamas. O has antes la... A autoridad rícocuera. Ahora, arica, mi hombre. Porque fue ahora copada, seguro. Ahora, yucante. Otro departamento... O ya, pues, hay, se agolpe. Algún político responsable, peale. O yucala, ahora hermano. campesinos a coisa ojo a coisa y cobeta esta vez o y cobeta ahora leje a pegar la derecha humana esta vez se ve así oreja lo yerure y catuja no hay sea o sea en claro la toda cosa o y coa a pego orero y me esta vez se oye oye mitad y cuña cara y coa pecar para viven alimentación no se ponen oreja dos mil a tres mil o y tal yo colaborajo un jamás y nape pucero a veces a veces naja ni de allá pero primero protestar ape ya se sabe no defendéis para alguno oreja a tierra o ganar más acué porque oye de vengo coaren con dos naciones y cojan malo mixtame catuja no hay sea oye me ore pre crédito crédito agrícola y a un banco y allá y fácil vejamá oreja pe a peganco a un rico llegué en teló y purba ahora son las emisiones de crédito agrícola pero hoy pete un funcionario o vacía que pepe a peban coja coanga pene ir a imputado y ella pelleo y barra ya misiones santa rosa acó y sueldo ahora el campesino peguarán oye me y plata a pealas acerbea oreo oreo bueno jero bueno jera un financiera vi alto porcentaje la producción no me indica tu yro vende jalo peter o debero vende orejimba jalo vende pamo orejimba anda y catu yro curi jalo orejimba alguien o yma alguno opocoa jaco alas acerare orejaya jaco berry joro cيل jos roca ro para egoios advisors acerare orejo acerare orejo acerare orejimba jalo ano aceracela ses reclamo a yana raye orejaya lare reclamo hoy vea atención orro acerare cree vigilaba la campesina ahora ya veis bien de ser la mujer muchas gracias don César Benítez José Domingo González ¿por dónde está? José Domingo González y mientras tanto pasamos entonces al señor Víctor Aquino Movimiento Agrario y Popular bueno, gracias para ganar tiempo poder intervenir total vuelve el otro a intervenir posteriormente continúe hermano por favor estoy llegando acá disculpe compañero trataba de conseguir un poquito de agua porque para bueno muy buenos días para todos nosotros coincido ya plenamente yo coincido con lo planteado ya lo que me antecede el uso de la palabra para el sector campesino queremos denunciar ante este organismo internacional la el sector campesino se está reprimiendo en el sentido de derecho humano no era el estado paraguayo tiene una falencia en términos de asistencia al sector campesino no funciona los organismos financieros del estado específicamente el crédito agrícola de habilitación y el banco nacional de fomento que debería asistir a los pequeños productores dentro de la república del paraguay esos dos instituciones solamente llegan a asistir el 5% de los pequeños productores en el paraguay el banco nacional de fomento tiene recursos de 900 millones de dólares en la caja de la arca del estado como institución financiera entonces dejan en manos de las instituciones financieras privadas y son instituciones usurpadores son instituciones privadas que explota a los pequeños productores y nosotros somos pequeños productores que hacemos alimento y la agricultura familiar campesina significa inversión se tiene que invertir recursos para producir para hacer alimento tanto para Paraguay y para el mundo y por eso nosotros vinimos a plantear una ley de emergencia nacional porque no hay una herramienta por parte del estado y del gobierno paraguayo que a nosotros nos pueda beneficiar por ley estamos prácticamente desamparados en términos de una figura jurídica que nos pueden beneficiar y tampoco los parlamentarios paraguayos no plantean una ley para nosotros y por eso nosotros yo soy del movimiento agrario y popular integrante de la coordinadora nacional intersectorial que ahora mismo aglutina 25 mil pequeños productores a nivel país y con todo el peso de esos 25 mil pequeños productores estamos acá en la asunción y no solamente ahora sino hace un año 23 días estuvimos planteando esta situación al gobierno y al estado paraguayo y nos mintieron el gobierno firmaron con nosotros un acuerdo de compromiso y no cumplieron y por eso vinimos otra vez después de un año a plantear una ley o sea que dos proyectos de ley la ley de la emergencia nacional productiva y otra ley la ley de rehabilitación financiera entonces yo sé que este organismo no es vinculante nuestros problemas nosotros vamos a solucionar dentro de la república del paraguay y estamos decididos a a seguir luchando hasta conseguir esa figura jurídica que nos puedan favorecer eso es mi planteamiento porque no quiero robar espacio a los otros compañeros pero firmemente estamos decididos que vamos a estar en la ciudad capital de la república del paraguay esos 25 mil pequeños productores hasta conseguir la ley ayer ya tuvimos 21 senadores a nuestro favor y falta un poquito ya no más falta dos tres senadores por ahí que puedan tener la sensibilidad al sector de los pequeños productores para conseguir esa ley y pelear ya en la cámara de diputados y ahí también vamos a conseguir y casi seguro nosotros desconfiamos que el gobierno va a vetar esa ley y vamos a tener que conseguir los votos necesarios para que la cámara de origen pueda ratificar y sea una ley en beneficio de los pequeños productores muchas gracias muchas gracias don José Domingo González tres anotados más para intervenir sobre este tema campesino para luego pasar a otra temática don Víctor Aquino y se prepara José Luis González de la organización Oñón Dibepa de San Pedro adelante don Víctor Aquino del movimiento agrario y popular gracias buenos días los parlamentarios buenos días compañeros y compañeras valientes gracias a los parlamentarios para la oportunidad para intervenir en la situación y a nivel para y a pertenecer al movimiento agrario y popular distrito de departamento alto Paraná y ayú sin tierra apoyo de compañeros para luchar con justa derecho con tres puntos especiales hasta el final agradecer a los organismos internacionales porque la situación se es por que no ve o por eso que era para la era y ahora león guaranigo dos pais ando pam hoy 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 lo luchado 1999 y el año con da ve con 18 años ahora se han ahora can hoy ahora jose hasta morir Gracias. 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 Gracias, señor Víctor Aquino. Bueno, José Luis González. Bueno, va a hablar José Luis González de la organización Oñón Díaz de Paz San Pedro y luego cerramos con Eliseo González, organización multisectorial también de San Pedro. Adelante, José Luis González. Buenos días para todos y agradecerte a la oportunidad a los campesinos y a los senadores, porque es la hora de estudiar con Paraguay, y la presidenta de la República, y la presidenta de la República. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Hemos trabajado con nuestro técnico cualificado, hemos presentado un proyecto de defensa costera para que sea ese mismo proyecto que se implemente, que se haga en la ribera de los ríos Paraguay, en los bañados, porque como ciudadanos paraguayos tenemos el mismo derecho de vivir en la ciudad, ya que fuimos, por alguna otra razón, fuimos expulsados del campo, porque la mayoría que vivimos en los bañados fuimos emigrados del campo a la ciudad. Entonces, hoy día, si es que el gobierno llega con este nefasto proyecto en nombre del progreso, no sé dónde iríamos, no sé dónde vamos a parar si no se expulsan del lugar, porque nosotros somos del bañado, así también vivimos del bañado, allí tenemos nosotros nuestra fuente de trabajos, allí nosotros tenemos todos, somos muy pobres, pero como dice el refrán, honrado, vivimos de nuestro trabajo, somos recicladores, somos trabajadores independientes, vivimos nosotros permanentemente, día a día de nuestro trabajo en nuestro querido barrio Bañado Tacumbú, específicamente donde pertenezco yo. Entonces, lo que lamentamos mucho, la ineptitud del gobierno y la manera de que nos ignora, porque hemos golpeado puertas en todos los entes estatales involucrados en el proyecto, ninguno nos atiende. Hoy, señores parlamentarios, autoridades presentes, les he traído aquí una carpeta con todos los documentos, si es tan gentil, por favor, recesiónenme este documento, porque aquí están todos los documentos, para que vean que no estamos llorando por caprichoso, no estamos llorando por llorar. En ese documento consta todos los pedidos de audiencia que hemos hecho, tanto en el Ministerio de Obras Públicas, en la Senavitat, en la Municipalidad, hasta al gobierno del presidente Carter, jamás nos hizo caso, nadie no nos hace caso, ellos siguen con su proyecto sin habernos consultado nada. Entonces, lo que queremos es que nos escuche, que nos atienda y que analice el proyecto que presentamos nosotros, que es inclusive, se va a optimizar el dinero que se pueda utilizar allí, porque se va a optimizar 14 veces menos es el presupuesto que nosotros presentamos en ese proyecto, y será tan efectiva el 100% como cualquier otro proyecto. Nos extraña mucho cuando el presidente Carter no quiere dialogar con nosotros sobre el mismo, porque cuando la misma solución le está ofreciendo a la ciudad de Pilar, una ciudad que compone mucho más grande su extensión, y un barrio de 2.500 familias no quiere hacer, dice que es peligroso con su técnico. Yo le recomiendo al técnico que están proponiendo ese proyecto del relleno, que vaya y se actualice. Hoy día, técnicamente, todo se puede hacer, todo se puede hacer. Nada es imposible técnicamente. Entonces, me encantaría que hoy, desde hoy en más, venimos con toda la esperanza del mundo junto a ustedes, a ver si nos dan por lo menos un paso adelante en este proyecto que nos aqueja a todos los bañadenses, y en especial al bañado Takumbú, porque hacia el norte ya atropellaron, ya hicieron allí lo que hicieron, con mucho engaño, con mucha mentira. No, no, hay demasiada falsedad, engaño de parte del gobierno, porque le promete unas cosas a la gente y hasta hoy día no cumplen. Entonces, me encantaría, señores parlamentarios, que recesionen nuestra queja, que atienda por favor esto, porque ellos están avanzando con los suyos sin habernos consultado nada. Es más, le digo que allá van a encontrar lo que no le conviene al gobierno, van a encontrar una resistencia dura de parte de las pobladoras del bañado Takumbú, y también así como lo del sur, donde pertenece Cateura, Santa Ana, San Cayetano y demás. Nosotros ya estamos como un bloque, unánimemente para trabajar, para que nos escuche el gobierno y trabaje con nosotros. Lo que queremos es participar también nosotros en la obra y saber lo que quieren hacer. Eso es nuestra inquietud, lo que traemos hoy como representante del bañado Takumbú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en el marco del tratamiento del tema migratorio, también se anota Samuel Lugo, miembro de la coordinadora Congreso Permanente de Migraciones Paraguayas. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y quiero empezar describiendo lo que es el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya. El Congreso Permanente de la Migración Paraguaya es un organismo multisectorial, multipartidario, que aglutina a diversas, es por supuesto súper estructural, porque aglutina a organizaciones paraguayos que residen en diversas partes del mundo, en diversos países del mundo. En búsqueda de reivindicaciones propias que hacen a la migración paraguaya, que no son pocas, son muchas, y también guarda relación con la migración paraguaya, con la migración de ciudadanos de los países que componen el Mercosur. En este sentido, quiero también mencionar una cuestión que de joven dentro de la militancia uno fue adquiriendo y quedó en la memoria, ¿no? El tema de los derechos humanos. Siempre nos ha enseñado que es un instrumento legal que sirve para proteger al ciudadano civil de los abusos que cometen o que pudieran cometer las autoridades. que siempre están, digamos que en contraposición muchas veces de quienes están necesitados del abrigo y del amparo de los organismos del Estado. También en este sentido quiero informar, denunciar, poner a consideración de esta Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Parlamento del Mercosur, un claro abuso de los derechos humanos inherentes a nuestros conciudadanos que residen en diversas partes del mundo con respecto a su condición ciudadana, a su posibilidad de emitir el voto residiendo en cualquier lugar del mundo. En este sentido también quiero hacer un breve relatorio, brevísimo, acerca de los orígenes de esta problemática, de esta situación. Ya la caída de la dictadura, ya por el año 1989, por medio de organismos de esta naturaleza, en aquella oportunidad se llamaba ENCIPAR, Encuentro Cívico de Paraguayos Residentes en el Extranjero, hemos logrado incorporar en la ley 0190, la ley 0190 es la ley electoral que vino a reemplazar aquella ley fascista que era la que permitía que el partido que ganara, el partido colorado en este caso, las elecciones se llevaran el 66% de los escaños correspondientes a diputados, a senadores, en fin, todos los organismos del Estado. En esa nueva ley, la ley 0190, que es el Código Electoral Paraguayo, que se sancionó en el año 1990, logramos incorporar en el artículo 367, ya en las últimas partes, una disposición que decía que los paraguayos residentes en el extranjero podrán elegir a las autoridades nacionales en las elecciones del año 1993. Es decir, era una disposición temporal, porque terminado el año 1993, ya terminaba todo, ¿no? Vista esa situación, y en atención a que se abrió la Convención Nacional Constituyente del año 1992, también para reemplazar aquella Constitución fascista anterior, peleamos y fuimos, vinimos a la Asamblea Nacional Constituyente a movilizarnos como ciudadanos también paraguayos, en la búsqueda de que esta disposición, que es temporal, pasará a tener rango constitucional y permanente. Pero resulta que la mayoría también del partido de gobierno, en aquella oportunidad, impuso una especie de candado, una especie de segregación, una especie de discriminación permanente también, en la Constitución Nacional, que solamente son electores los ciudadanos paraguayos que residan en la República del territorio paraguayo. Con esto, se conformaba una gran cantidad de paraguayos de segunda, que eran los que vivíamos en el exterior, en el extranjero. También es bueno decir que somos todos trabajadores y trabajadoras migrantes. En fin, se perdió esa oportunidad y bueno, nosotros vinimos con esa segregación en la Constitución Nacional paraguaya, hasta que en el año 2010, y también, digamos, gracias a la gestión del periodo parlamentario 2008-2013, logramos que se hiciera un referéndum para modificar es el artículo 120 de la Constitución Nacional paraguaya y efectivamente se ha logrado. Entonces, a partir de allí, del año 2010, los ciudadanos paraguayos que viven en diversas partes del mundo son electores igual que los ciudadanos territoriales. Pero resulta que también hubo algunas desproligidades, especialmente de los funcionarios y autoridades de la justicia electoral cuando fueron a hacer inscripciones de los paraguayos de manera presencial en el extranjero, lo cual produjo también un disgusto de la ciudadanía paraguaya. En base a ello también, pero ya en este periodo parlamentario, se sancionó una ley por la cual los paraguayos residentes en el extranjero podrían inscribirse por medios tecnológicos, o sea, por internet. pero resulta que la justicia electoral al reglamentar esta ley vuelve a ser la misma discriminación y la misma segregación. Yo, ciudadano paraguayo que resido aquí en una ciudad, en Itá, por ejemplo, del departamento central, me voy, me siento frente a un escritor, le doy mi cédula de identidad civil, me inscribe y cuando yo me levanto de su escritorio ya soy un ciudadano paraguayo inscripto en el registro cívico permanente de la República del Paraguay. Mientras que, según este reglamento, nefasto reglamento, miserable reglamento, segregacionista por demás de las autoridades de la justicia electoral, hacen que el ciudadano paraguayo o ciudadana paraguaya que viva fuera del país tenga que ir a sentarse frente a una computadora que tenga señal de internet y tiene que hacer cinco pasos, además de presentar un certificado de residencia en ese país cuando sabemos que nadie, el que tiene el certificado de residencia no quiere que se sepa que vive allí. Eso le ocurre a los paraguayos, los brasileños, los argentinos, los peruanos, a todos en estos países del primer mundo que... Ya termino, compañero. Este, entonces, ahí está una clara violación de los derechos humanos con respecto a nuestros ciudadanos, esa discriminación nuevamente hacia ellos. Y en base a esta cuestión que vengo a exponer a esta mesa, es que sería importante que el Parlamento del Mercosur quizá pudiese tratar a través de esta comisión la posibilidad de que por medio de una nota siente nuestra protesta ante las autoridades del Superior Tribunal de Justicia Electoral instándolo a que simplifique el modo de inscripción. les quiero contar un documento tan importante como por ejemplo el pasaporte paraguayo, un paraguayo que se le venció su pasaporte en España, en México, en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar del mundo, con una simple gestión vía internet en un solo alto, incorpora el Ministerio de Relaciones Exteriores a vuelta de correo en 15 días después de pagar el impuesto correspondiente, ya le otorga un nuevo pasaporte. De manera que inscribir a un ciudadano paraguayo no puede tener tantas vueltas más que el deseo de volver a segregarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Samuel Lugo. Presidenta. Sí, muchas gracias. Tenemos anotado acá, gracias por el testimonio, y también si hay, si tenemos la presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, como para si tuviéramos la oportunidad. Tenemos esa oportunidad. Ah, buenísimo, porque entonces podemos también y de esta manera cerrar la cuestión migratoria. Se puede presentar, por favor. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Darwin Sánchez, soy abogado de la Dirección General de Migraciones. Estoy aquí para evaluar cualquier consulta relacionada a temas migratorios. ¿cuál sería la consulta específica, señora Presidenta? Claro, no, si tenía algo que ver, pero también un poco la cuestión que planteaba el compañero Samuel, es en función del Tribunal Superior Electoral, de la Justicia Electoral, pero si tuviera alguna cuestión que pudiera resultar beneficioso por el informe en esta cuestión migratoria puntualmente, o en alguna cuestión que usted, o el organismo que usted representa, amerite que sea parte de este informe, sería bueno que nos expresara, si así lo considera, por supuesto, es voluntario, ¿no? Ya, bueno, sí estuve muy atento a lo expresado por el señor Samuel Lugo, obviamente, lo evacuado por él no tiene mucha relevancia, por lo menos a lo que es nuestras funciones particulares, tampoco tengo mayores comentarios al respecto, pero sí, estamos atentos y tomamos la divina nota y estaremos informando también esto de nuestras superioridades. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos ahora la presencia, queremos escuchar e invitamos a la señora Andrea Arias y también anotada a la doctora Liliana Boesis, Boxia, perdón, como para poder escuchar el testimonio, invitamos al uso de la palabra a ver si se puede identificar, presentar correctamente porque he mencionado erróneamente el nombre y tiene la palabra. bueno, buenos días, excelentísimos representantes de los países hermanos, miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, a las autoridades presentes y a los compañeros jóvenes y no jóvenes también de lucha presente. Mi nombre es Andrea Arias y el motivo de mi presencia aquí es actuar un poco de portavoz, portavoz de muchísimos jóvenes que así como yo vivimos bajo este gobierno. Si ciertamente nosotros no fuimos partícipes de la dictadura anterior, quiero nomás comentarles lo que a nosotros nos afecta, que es la democracia que a peligro hoy en nuestro país y la falta de garantías de la justicia que nosotros sentimos hoy en nuestro país. Y el 31 de marzo nosotros presenciamos justamente el atropello que sufrió nuestra democracia. Porque hay tantas cosas que nos gustaría decir, hay tantas cosas que a mí me gustaría contar y que en este espacio voy a tratar de sintetizar nuestro sentir como jóvenes paraguayos. Un sentir que hoy por hoy se ve marcado por la ambición del presidente Horacio Cartes. La ambición del presidente Horacio Cartes y me da mucha pena decir también de la mano del senador Fernando Lugo, el senador Blas Llano y también varias autoridades parlamentarias que estuvieron presentes acá. Nosotros como jóvenes no podíamos quedarnos callados, no podíamos quedarnos callados porque esa ambición que tenían ellos implicaba violar la constitución nacional de nuestro país. Y nosotros realmente siempre dicen que los jóvenes somos el presente y teníamos esa mochila encima de nosotros y teníamos que salir a las calles a defender lo que para nosotros era correcto, que era la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Porque era tanta la indignación de la ciudadanía en ese momento que porque al saber, o sea, al pensar de que estos parlamentarios y el mismo presidente eran capaces de saltar los pasos constitucionales que se requería y a sabiendas de que eso implicaba violar la misma constitución nacional y que eso ni les importaba. Realmente para nosotros era muy indignante y debíamos salir a las calles. Todo ese proceso, ese intento de violar la constitución nacional, yo, junto con mis compañeros, estuvimos en varias manifestaciones desde que se inició ese intento hasta ese día 31 de marzo. Pero esa tarde del 31 de marzo donde estábamos 30, 40 personas manifestándonos frente a la misma plaza que está frente a este congreso, las fuerzas policiales desde el primer momento actuaron de manera violenta, disparaban a corta distancia, disparaban en la cara, tuvimos compañeros que perdieron ojos, que perdieron la oreja con balines de goma en la cara y realmente para nosotros eso era una violación a los derechos humanos, una violación y era como que nos estaban reprimiendo porque no podíamos nosotros expresar nuestro descontento ante lo que ellos estaban haciendo en este mismo congreso. Imagínense que llegaron a desfigurar el rostro a un diputado de la nación, le volaron la boca a un diputado de la nación que hasta hoy día se encuentra hospitalizado en el Brasil, le dispararon al presidente de nuestro partido político, el doctor Efraín Alegre, que estaba en la marcha con nosotros, que éramos 30 o 40 personas manifestándonos pacíficamente al presidente del partido de la oposición más importante le disparan enviándolo también al hospital. Con la misma violencia dispararon al entonces presidente de la Cámara de Senadores el señor Robert Acevedo. O sea, a ellos no les interesaba el daño que le estaba causando a la ciudadanía y mucho menos a los parlamentarios, autoridades importantes del país. Imagínense lo que sería nosotros que estábamos en la plaza donde nos dispararon, nos golpearon, nos reprimieron y a medida que pasaban las horas la ciudadanía se iba acercando molesta, indignada por la situación. Pero aún así nosotros resistimos, resistimos hombres, mujeres, jóvenes, padres y madres así como yo que viendo todo lo que estaba pasando vimos la necesidad de seguir resistiendo porque el futuro de nuestros hijos apeligraba, porque veíamos que una dictadura se nos venía encima. Y en esa misma noche realmente nosotros no esperábamos lo que nos iba a pasar porque toda esa represión en la plaza no fue nada comparado con lo que horas más tarde iba a pasar en nuestra propia casa partidaria donde ya en horas de la noche nos disponíamos de descansar porque al día siguiente teníamos entendido que se concretaría el atropello total a la institucionalidad de nuestro país. Entonces nos fuimos a nuestra casa partidaria a descansar a reponernos para el día siguiente cuando casi en la medianoche un comando de la fuerza policial llega irrumpiendo violentamente nuestra casa sin orden judicial rompen la puerta y asesinan a un compañero nuestro a Rodrigo Quintana un joven de 25 años que acababa de graduarse de ingeniero agrónomo y tenía toda una vida por delante dejando una niña pequeña huérfana que vino a luchar acá porque él también creía en sus convicciones y creía que se veía atropellado el estado de derecho de él de su familia de sus amigos y de su país y hasta hoy día no sabemos quién dio la orden de ese atropello donde también en nuestra misma casa dispararon a parlamentarios nuestros los tiraron al piso como si fueran bolsas de harina a los compañeros que también a uno le rompieron la cabeza porque le golpearon con una pistola para que se eche al piso de ahí la agarraron y lo llevaron preso llevaron preso a más de 200 personas esa noche donde se violó todo tipo de derechos que podrían tener les desnudaron a las mujeres golpearon a los hombres y para qué qué necesidad había desnudado a las mujeres si ya estaban detenidas gente que estaban ya en las calles yendo a sus casas en patrullas en patrulleras policiales iban cargando ahí a las personas como si fueran delincuentes realmente si eso no es violar los derechos humanos no sabemos entonces qué es y en ese momento realmente el pueblo paraguayo dijo basta dijo no podemos seguir así y la indignación el repudio era demasiado grande y era cada vez peor cada vez peor que la gente por fin se despertó y entonces Horacio Cartes Fernando Lugo Blas Llano y todos sus parlamentarios se dieron cuenta de que no podían concretar la violación a la constitución nacional no podían concretar la ambición no podían llegar a la ambición desmedida de unos cuantos sin importarles terceros sin importarles el pueblo sin importarles absolutamente nada y gracias al que el pueblo se despertó eso no se llevó a concretar obviamente ellos no estaban contentos con esa situación y es así que el propio presidente de esta república en un mitín político de su partido pide la prisión de un joven compañero Steven Patron Steven Patron que es un joven de 21 años que en manifestaciones anteriores lideraba también manifestaciones contra este gobierno contra el atropello de la constitución nacional entonces el presidente dijo tiene que estar preso yo creo en la justicia en la fiscalía y ese Steven Patron debe estar preso imagínense que el presidente de nuestro partido nombra a un compañero que estaba luchando codo a codo con nosotros nos sentimos reprimidos y casualmente un día después nuestro compañero estaba preso en el penal de emboscada una cárcel de máxima seguridad como si fuera él un narcotraficante un delincuente máximo exponente de la delincuencia del país violando así todos los derechos procesales penales vigentes acá en nuestro país también persiguieron a nuestros compañeros unos compañeros que ahora están exiliados en la República Hermana del Uruguay y están ahí porque así como pasó con los detenidos con los disparos en esa plaza la muerte de nuestro compañero la detención de nuestro compañero Steven arbitraria por cierto ellos donde ellos tienen la garantía de que realmente la justicia les va a garantizar a ellos su libertad o su misma salud porque estar en un penal de máxima seguridad siendo un joven que solamente se fue a manifestar estando en un penal con violadores narcotraficantes asesinos también a pedir a la integridad de ellos mismos entonces ellos están exiliados por eso porque en nuestro país no hay garantías en la justicia y es sabido que ahora el presidente Horacio Cartes maneja los tres poderes del Estado en su persona y los maneja a su antojo entonces con más razón ellos temieron por su integridad y tuvieron que ir a refugiarse en el vecino país para no extenderme tanto con estos senadores quiero terminar diciéndoles que nuestros derechos y nuestra libertad en este país no están garantizados no están garantizados y nosotros depositamos en ustedes nuestra confianza en ustedes y en los organismos internacionales nuestra confianza porque únicamente así pensamos de que esta frágil democracia va a volver a fortalecerse muchas gracias 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 por el testimonio y por la la denuncia aquí los parlamentarios que me acompañan quieren hacer uso de la palabra para realizar algunas preguntas antes de irnos a una a una pausa bueno primero presentarme soy María Luisa Torani de la de la Argentina miembro de la comisión de derechos humanos agradecer a las autoridades de Paraguay agradecer la presencia de todos ustedes quería preguntar en el caso del compañero que está detenido cuáles son el proceso cuáles cuáles son cuáles son las denuncias cuáles cómo es la causa cómo fue presentada la causa si hay algún abogado que me pueda explicar por qué causas gracias tiene la palabra había un letrado que estaba anotado puede apretar por favor el botón del sonido bueno perdón buenos días para todos soy la abogada Liliana Boxia junto con el colega Guillermo Ferreiro estamos asumiendo la defensa de Steven Patron también soy abogada de los 211 detenidos injustamente el 31 de marzo en la madrugada del 31 de marzo y también represento a los padres de Rodrigo Quintana ante el brutal asesinato de su hijo en una gerenia adhesiva contar pido disculpas pero quiero hablar un poquito para pasarle después al doctor que hable del tema procesal contar en tres minutos todos los atropellos que hubieron en los días previos el 31 de marzo que nosotros para recordar eternamente esta fecha llamamos 31M y en la mañana del primero de abril es muy poco tiempo pero trataré de sintetizar vinimos a la plaza a manifestarnos como tantas otras veces como verán yo ya no soy tan joven la mitad de mi vida la viví en la dictadura de Stroessler hemos visto atropellos a los derechos humanos y pensamos que nunca más íbamos a volver a sentir eso pero esa noche del 31 de marzo he visto como las balas los balines de goma iban directo al cuerpo llegamos entre más aproximadamente 25 personas a las plazas fuimos los primeros de llegar directamente nos atacaron al primer joven baleado en la cara el presidente de nuestro partido porque soy del PLRA le balearon al cuerpo y al diputado a la costa le balearon en la cara eso como para muestra hubieron muchísimos centenares de heridos pero la calle el centro de Asunción se volvió un centro de terror los gases lacrimógenos caían de abajo de los edificios y la gente corría por su vida fueron apresados esa noche 211 personas y no solo apresados sino torturados por el simple placer de torturar los policías atrapaban a los jóvenes en la calle sin importarle si ellos eran manifestantes o eran empleados que salían de sus trabajos hubo gente jóvenes que fueron baleados con balines de goma y una vez que estaban en el piso le abrían la boca y le tiraban en la garganta gas pimienta le tomaron al día siguiente declaraciones indagatorias a los 211 presos políticos sin ninguna sola asistencia esa mañana en la agrupación especializada había gente con brazos rotos clavículas rotas cabezas rotas problemas de dolor interno y no había asistencia médica un grupo de abogados independientes fuimos a dar auxilio porque la defensoría pública llegó como cuatro horas después los habeas corpus fueron presentados pero fueron resueltos a las ocho de la noche cuando los abogados independientes ya habíamos liberado a los 211 hay 211 denuncias en la fiscalía de derechos humanos que se están tramitando y que esperemos que con el apoyo de todos lleguen a buen término no contento con todo eso y como ante la violación la imposibilidad de la violación de la constitución nacional por parte de 25 senadores inescrupulosos que por ambición personal querían la reelección y ante que no contaban con la oposición de toda una ciudadanía que ya no se caña el presidente Cártez se quedó vulgarmente hablando con la rabia y como ya no pudo más reprimir usó la justicia para hacer justicia por manos propias antes en la época de la dictadura y muchos de los que están acá me van a dar la razón nos tiraban de un avión por el operativo Cóndor pues también nos llevaban a investigaciones para que el pastor coronel y sus secuaces nos torturen hasta la muerte hoy nos imputan hoy nos llevan presos y utilizan a una justicia sometida por el poder ejecutivo para librar las más triste venganza del presidente Cártez de no haber podido conseguir su reelección su maldita y sangrienta enmienda que llevó consigo a la muerte de Rodrigo Quintana ante un atropello brutal e injusto en el local partidario del PLRA Steven Patron sin ningún motivo procesal o jurídico en frente mío lo llevan preso lo esposan lo llevan lo llevan lo llaman su casa y irrumpen su casa y señores y señoras como en viejas épocas incautan elementos de mucha convicción una pancarta que decía dictadura nunca más y un libro llamado manifiesto comunista esas eran las evidencias que Steven Patron tenía de su acto terrorista Steven Patron tenía que estar preso porque el presidente Cártez pidió su cabeza en dos actos públicos y la fiscalía sometida y la justicia sometida cumplió la orden y lo llevaron a emboscada Steven Patron estuvo un mes en emboscada durmiendo en el piso sin baño bañándose con agua fría con todos sus derechos humanos atropellados las de él y las de toda esa gente que vive en ese lugar pero Steven Patron a pesar de haber conseguido arresto domiciliario aún no está libre Steven Patron sigue privado de su libertad en un arresto domiciliario y hace 15 días tenemos un pedido ante el juzgado de garantía para que el expediente baje para que se puedan resolver los incidentes que propusimos para lograr su libertad ambulatoria ante tantos atropellos ante tanta falta de garantía nuestros compañeros jóvenes del PLRA tuvieron que huir como ratas de este país como en viejas épocas cruzando en lanchas un río con el frío porque si no iban a correr la misma suerte que Steven Patron nosotros no vamos a descansar hasta no no llegar a la justicia que queremos llegar a demostrar que acá nadie es culpable que el congreso se quemó por la indignación ciudadana no vamos a descansar a demostrar que nunca hubo una sola bomba molotov dentro del PLRA y no vamos a descansar hasta que no nos digan quienes dieron la orden para atropellar al partido y para matar a Rodrigo Quintana y yo sé que muchos de los presentes que están acá hoy saben que dio la orden muchas gracias gracias por su testimonio va a hablar el doctor el doctor bueno buenas tardes buenos días se puede presentar por favor mi nombre es Guillermo Ferreiro soy abogado ejerzo con la doctora de la boxia la defensa de Steven Patron estoy anotado en el capítulo reclamo a la justicia pero en base a la consulta de la miembro de la comisión de Torani voy a hacer un resumen muy cortito de la situación procesal de Steven Patron cuando sucedieron los hechos el 31 de marzo de este año yo me encontraba a unos 20 kilómetros de la ciudad del lugar de los hechos un poco menos enterado por la radio yo no soy afiliado al partido liberal tengo muchos amigos acá el diputado o abogado Tater nos conocimos en la cárcel de Emboscada en la década del 70 cuando teníamos 3 o 4 años y nuestros padres estaban presos en la época de la dictadura acá Guillermina también la conocimos en el penal de Emboscada ella criaba a su hijo ahí en la cárcel y nosotros jugábamos en el patio de la cárcel un poco ignorando lo que sucedía entonces me constituí en el lugar yo estaba como dije como a 15 kilómetros de aquí me duché me cambié fui al lugar nos constituimos me pidieron que me quede y luego de unas 4 horas de haber llegado yo llegó arribó la fiscalía la fiscalía tiene su oficina a 10 cuadras del lugar yo a 10 o 15 kilómetros llegué mucho antes habían matado a una persona por la espalda y le negaba un auxilio el charco de sangre ocupaba lo largo y lo ancho de todo el pasillo principal de una antigua casona donde queda el directorio del partido liberado la fiscalía requisa la memoria del circuito cerrado de seguridad del local partidario para investigar el asesinato sin embargo unos días después en conferencia de prensa el fiscal general del estado nada menos comunica que luego del examen de esos videos se había constatado la fabricación de artefactos explosivos no hablaron de bombas molotov exclusivamente hablaron de bombas de artefactos explosivos que fueron fabricados en el local partidario posterior a la quema del congreso el congreso se quemó no recuerdo 6, 7 de la tarde y el allanamiento y las imágenes de videos son más o menos cerca ya de la medianoche identifica algunas personas entre ellos a mi defendido activo en patrón posterior la fiscalía inicia una investigación y posterior a eso en clara y en abierta violación al principio de independencia y separación de poderes el presidente de la república en un acto político exige reclama a la fiscalía la situación de steven patrón porque steven patrón no está ya hoy día privado de libertad siendo que claramente fabricó bombas steven patrón tenía otras causas abiertas por delitos menores por el crache a una senadora y por los incidentes del congreso porque está acusado de haber roto una computadora a un ordenador que él ingresó al congreso y lo había roto y se estaba sometiendo él venía sometiéndose a los procesos en un proceso con la eficiencia y rigor científico de la fiscalía habían acusado a un perfil falso de facebook estaban imputando un perfil falso de facebook y steven patrón se presenta a decir que él había estado en un escrache y pide ser investigado o sea su sometimiento a la justicia que en la que hoy en Paraguay nadie confía era total y absoluto sin embargo existía esa orden verbal del presidente transmitida en directo por todos los medios de comunicación por lo tanto la fiscalía fuera de sus atribuciones legales y constitucionales ordena su detención por no someterse a la justicia ¿dónde lo detienen? saliendo de la fiscalía o sea el joven que no quería someterse a la justicia va a la fiscalía donde denuncia domicilio número de documentos dónde estaba dónde podían ubicarlo y lo detienen por y estuvo un mes privado de libertad en esas condiciones yo asumo la defensa en ese momento con la doctora Boxia y y encontramos una única prueba por la que imputan al señor Steven Patrón y es una imagen del circuito cerrado de televisión de las cámaras de seguridad del partido liberal donde él se lo ve por unos pocos segundos portando un objeto en la mano que sería una botella conteniendo un líquido final de la actividad probatoria del ministerio público es toda la actividad probatoria del ministerio público una captura de pantalla de unos pocos segundos donde él porta una botella con un líquido en su interior la fiscalía concluye que ese líquido es querosén mediante ningún método técnico o testigo que haya visto que ahí se haya cargado querosén o algo parecido lo que ocurrió fue que un antiguo dirigente liberal les comentó que para contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno en la época de la dictadura usaban vinagre y estaban repartiendo botellas de vinagre para por si se hablaba de que continuarían los enfrentamientos con la policía pero no solamente concluyeron sin prueba alguna ni pericia ni testificar alguna que esa botella contenía querosén también concluye la fiscalía que el querosén explota que el querosén que todos sabemos inflamable se usa para lámparas y cosas así es explota por lo tanto porque la ley de armas no prevé como un delito la fabricación de elementos incendiarios únicamente explosivos está claramente establecido los abogados saben que en derecho penal la analogía está prohibida si está prohibido meter un perro a esta sala no me pueden prohibir meter un gato la analogía no se permite para evitar el abuso de la gente pública eso se estudia en los primeros años de la facultad los fiscales no lo saben entonces ¿qué ocurre? dicen bueno este es un elemento explosivo pero no es suficiente porque la fabricación de elementos explosivos tiene una pena de 5 años de hasta 5 años por lo tanto en nuestra legislación está considerado un delito al ser un delito gracias al ser un delito es excarcelable entonces con esa única prueba me permito la dramatización que es una imagen como esta tiene una botella sin esta etiqueta en la mano con esa única prueba lo imputan pero no lo imputan por la fabricación lo imputan perdón no lo imputan por la tendencia que está penada en la ley lo imputan por fabricar un elemento explosivo que la misma fiscalía define como una botella con kerosene que todos sabemos que no es una bomba no explota pero además por el simple hecho de tenerlo en la mano lo imputan por fabricación y la fabricación tiene una pena de hasta 10 años por lo tanto no es excarcelable según nuestra legislación y con eso convierten su arresto en una prisión preventiva y lo remiten a un penal de máxima seguridad en una celda contigua a los miembros del primer comando capital organización criminal brasilera de fama internacional a modo anécdota el director de la penitenciaría me decía ¿qué hace este muchacho acá? según la fiscalía el hecho de tener algo en la mano implica presunción de fabricarlo por lo tanto según la fiscalía yo pude haber fabricado este micrófono ese es el nivel de absurdo y de atropello con el que nos enfrentamos en la defensa del señor Steven Patron hemos solicitado el cambio de calificación y el expediente es remitido a la cámara y no nos traen a la vista para que se pueda resolver el incidente de calificación simplemente para que Steven Patron siga privado de libertad porque si bien él ya no está en el penal de emboscada está en su domicilio pero privado de libertad no puede salir de su domicilio por el hecho punible que eventualmente podría ser investigado correspondería a la libertad ambulatoria el partido liberal ha ofrecido fianza real hipotecar la sede del directorio que fue atropellada del 31 hipotecarla como garantía de sometimiento al proceso de una persona que de hecho se ha venido sometiendo y parlamentarios de todos los partidos no solamente liberales han ofrecido su caución su fianza personal también la hemos ofrecido los abogados sin embargo él sigue privado de su libertad acusado de fabricar algo que tenía en la mano yo estoy anotado en la parte de reclamos a la justicia por lo que me gustaría ahí playar muy brevemente sobre cómo funciona la justicia en Paraguay y la arbitra de los abogados enfrentamos permanentemente espero haber contestado su pregunta para aclararle al abogado cuando nosotros ya también adelantamos esta cuestión como no estaba este tema inscripto en la agenda hemos decidido aquí con la comisión que incluirlo dentro de los reclamos a la justicia así que lo damos salvo que quiera en algunos breves minutos hacer alguna otra referencia estamos precisamente en este en este tema de la cuestión muy brevemente con el permiso de la presidencia nada más ¿se puede? sí, sí, sí porque estamos ya no vamos a bueno tuve el privilegio de antes de ser defensor de Stephen Patron de defender era 11 de los 12 acusados por la masacre de Marina Cuell de la que ya se habló aquí que fue la que generó después la destitución del presidente Lugo y tuve el inmenso honor de ser defensor de representante legal de estudiantes egresados y docentes de las facultades de filosofía medicina ingeniería arquitectura economía derecho bueno puedo estar olvidando alguna del movimiento estudiantil que aquí generó cambios muy importantes en la Universidad Nacional de Asunción e hizo públicas denuncias de corrupción y acoso sexual en la Universidad Nacional de Asunción en todos los casos hemos enfrentado a un poder judicial y a sus órganos auxiliares absolutamente arbitrarios en su proceder absolutamente discriminativos en su a la hora de aplicar los procedimientos a su alcance hemos defendido a 11 acusados por ejemplo mediante pericias científicas que según nuestra ley la defensa tiene facultades constitucionales de ser notificada antes de la realización de pericia ofrecer peritos y ofrecer puntos de pericia señora presidente le pido que me crea tengo el documento tengo el documento que no le estoy mintiendo si le cuento que el 16 de octubre del año 2012 la defensa de los 11 acusados por la masacre de Curvatel fue notificado de una pericia a realizarse el 12 de octubre o sea cuatro días antes imagínense que invitemos a la gente a esta audiencia dentro de cuatro días hemos pedido a la justicia la realización nuevamente del acto porque por supuesto no podemos estar el 12 en una audiencia que nos fue notificada del 16 yo dije una vez al juez un poco en broma un poco en serio hasta un abogado puede hacer ese cálculo matemático y nos negaron simplemente nos negaron hemos solicitado que se estudie mediante un proceso que está previsto mediante un trámite quiero decir que está previsto en el proceso penal paraguayo que es el incidente de prejuicialidad que se estudie la titularidad de la tierra porque nuestros defendidos estaban siendo investigados nada menos que por invadir un inmueble ajeno y decíamos nosotros que el titular quien decía ser titular del inmueble no lo era se nos negó simplemente se nos negó sin ningún sin ninguna resolución fundada simplemente se negó eso el jefe de la división aérea de la policía nacional dijo en una entrevista pública que toda la masacre estaba grabada por las cámaras de los helicópteros textuales palabras dijo hay mucho material ya nos llamará la justicia y se lo entregaremos cuando el fiscal no pidió ese material hasta que la defensa lo pide y muchos meses después nos informan que no era posible extraer de la memoria del helicóptero el material de la filmico de la masacre pedimos entonces que se traiga la memoria al juzgado para que técnicos nuestros intenten extraer ese material no se nos negó ni se nos concedió simplemente no se hizo y se lo pedimos en varias oportunidades ofrecieron pruebas identificadas como M1 M2 M3 M4 M5 hablamos de casi 70 pruebas K3 K8 K9 imposible identificar para la defensa pedimos la exclusión de esas pruebas se nos negó y entre esas pruebas que se llamaba no recuerdo creo que era M17 o algo así aparece una escopeta que había sido usada esa escopeta era de otra causa el día de la masacre estaba en propiedad de un hacendado de la zona él dice esa arma estaba en mi poder y la denuncia robada una semana después de la masacre y la encuentran tirada por ahí en un predio de la ciudad como era una arma robada que apareció se abre otra causa distinta para averiguar que había pasado y si se había utilizado en algún hecho punible esa arma la meten como M17 en la causa nosotros no sabíamos que era cuando aparece pedimos su exclusión y nos fue destruida las armas que fueron incautadas en el campamento de los acusados cuatro escopetas la policía hizo un brillante trabajo de recolección de armas debo reconocer hizo un muy buen trabajo de recolección de pruebas hicieron la prueba de isopo y no fueron usadas una directamente estaba rota no servía para el fiscal dijo que igual fueron utilizadas que no lo que quiero relatar es el nivel de arbitrariedad y de falta de rigor probatorio con el que se acusa y se lleva a juicio y se condena a la gente en este país posteriormente a eso me tocó ser abogado de los estudiantes y hemos visto situaciones como la siguiente se denuncia falta de alimentos en un hospital público algo así como 200 millones de dólares de presupuesto anual propiedad de la facultad de ciencias médicas se cambia el decano al día siguiente sobran los alimentos no caben en la cámara frigorífica el día anterior se estaban vendiendo rifas para poder dar de comer a los a los pacientes no se abrió una investigación los estudiantes presentan una decena de notas denunciando irregularidades en la facultad ninguna respuesta por parte del rectorado van a dar seguimiento a sus notas en el rectorado repleto de cámaras de seguridad van y piden informe sobre el estado de nuestras solicitudes se presenta un abogado del rectorado con cuatro asistentes fiscales y policías a pedir documentos a las personas que iban a pedir el informe sobre el estado de los expedientes ese mismo abogado es denunciado días después a la salida de una asamblea universitaria que extrae un arma de fuego y apunta a los estudiantes ese abogado no fue investigado pero cuando los estudiantes van a pedir informe sobre una nota él cuenta con cuatro asistentes fiscales en el acto hemos hecho denuncias de acoso sexual y encubrimiento de acoso sexual no se han abierto investigaciones por parte de la fiscalía a la salida de una asamblea universitaria un decano rodeado de una guardia armada agrede y manda al hospital a tres o cuatro estudiantes universitarios la policía y los estudiantes requisan de esa guardia armada cadenas con candados manoplas y puñales ninguna causa se ha abierto para investigar eso en otra asamblea universitaria con acampe de estudiantes afuera en horario de la madrugada mediante una denuncia que no decía absolutamente nada y que de la que pues nadie se hizo responsable sin embargo la fiscalía ordena la detención de cuatro dirigentes estudiantiles todos líderes ninguno presente en el momento de los hechos de madrugada y nos enteramos a través de la prensa la diferencia en el accionar de la fiscalía es brutal otro caso y termino con esto denuncian quema de documentos en el rectorado de la universidad nacional de asunción en una camioneta de una guardia de una empresa de seguridad privada se retira una funcionaria con documentación propiedad del rectorado de la universidad nacional de asunción los estudiantes rodean la camioneta y piden la presencia de una fiscal transmitido en directo por todos los canales de televisión como la funcionaria quebraba los papeles y se los intentaba comer la fiscalía no se hizo presente sino hasta que todos los canales de televisión llamaran al fiscal general del estado para que una fiscal que tiene su oficina también a unas pocas cuadras se haga presente pero cuando hay un acampe orden de detención a los estudiantes de madrugada ese es el nivel de arbitrariedad con lo que los abogados enfrentamos los procesos judiciales en estos casos en el caso de Steven Patrón él es un antiguo dirigente de movimientos de estudiantes de secundaria por lo que a mí dirigente colegios públicos de secundaria me invitaron a varios colegios a dar una charla similar a esta a explicar un poco la situación procesal de Steven Patrón el ministro el señor ministro de educación y ciencias del Paraguay emitió una resolución que prohíbe esos debates no dice prohibir dice pedir permiso y pone una serie de requerimientos que son de cumplimiento imposible hoy ya no soy invitado a los colegios públicos a explicar la situación procesal de un amigo de ellos de un ex dirigente secundario hay aquí dirigentes de colegios secundarios que le pueden explicar mejor esa situación el nivel de arbitrariedad de falta de rigor en el trabajo de falta de aporte de pruebas del ministerio público convalidado en forma permanente por los jugados penales mal llamados de garantía es el arma actual del poder político en Paraguay ya no está bien visto arrestar a dirigentes opositores por decreto o matarlos o tirarlos de aviones entonces le damos un viso de formalidad le damos una una coraza de formalidad a través del ministerio público que en el caso de Curuati por ejemplo llegaron a decir que solamente el ministerio público puede aportar pruebas que la defensa no lo puede hacer no leyeron ni la constitución nacional y yo soy abogado así como soy abogado de campesino o fui de dirigentes estudiantiles de empresas multinacionales y la credibilidad que tiene un empresario millonario en la justicia es la misma que tiene un campesino o un estudiante ninguna cero ese desmantelamiento del poder judicial se ha hecho desde este edificio desde el congreso nacional aquí vino un presidente de la república a decir quiero pulverizar la corte quiero mi propia corte me la dan y le dijeron si como no queremos una cuota del poder en esa corte desde este edificio se han desmantelado todas las garantías procesales que se han venido instalando desde el 89 hasta el año 2004 aproximadamente en Paraguay y en este momento el nivel de arbitrariedad les doy un ejemplo breve en el caso de Marina Cue yo fui sumariado por la corte suprema de justicia piden la revocatoria que se revoque mi matrícula abogado yo no podría ejercer más como abogado voy a la corte suprema de justicia del Paraguay y pido ver me notifican que estoy siendo sumariado pido ver el sumario y que me dice el doctor monzón superintendente de la corte el sumario es secreto para el sumariado les juro que no les miento vamos ahora si quieren el sumario es secreto para el sumariado tiempo doctor termino con esto yo quisiera opinar también señora después termino termino termina el sumario me dicen usted no cometió falta pero va a seguir sumariado por si la comete en el futuro eso hace la corte suprema de justicia gracias muchas gracias abogado Guillermo Ferreiro en el marco de las denuncias judiciales tenemos a Néstor Vera López caso y cerramos con Bernardo Insaurralde comité iglesias adelante yo quisiera saber cómo puedo inscribirme allá allá por favor en la mesa por favor Néstor adelante por favor bueno siempre solicitamos que dentro de tres cinco minutos y acompañarnos si es posible con algún documento ya en realidad agradezco al doctor Ferreiro que ya introdujo prácticamente todo lo que yo podía haber dicho pero voy a hacerlo muy sintético como ya lo dijo también el compañero Acosta el 15 de junio del 2012 es una prueba más del nivel de injusticia que existe en este país en el caso de de la masacre de Curuatu desde un principio la fiscalía solo llevó adelante una línea de investigación en la que decían que los campesinos fueron los responsables por la muerte de los policías el fiscal Jalil se negó a incorporar otra hipótesis que fueron las armas de grueso calibre manejadas por francotiradores los responsables de la muerte de los policías y tenemos sospechas de que ese ocultamiento de las filmaciones que ya había dicho el abogado la autopsia las placas radiográficas son prueba digamos de esa hipótesis es más el doctor Irala médico forense de Curuatu que fue el primero que inspeccionó el cuerpo de los policías muertos afirmó en juicio que fueron balas de armas de grueso calibre las que produjeron la muerte hay suficientes elementos que surgieron dentro del juicio que demostraban la hipótesis de ocultamiento de pruebas de parte de la fiscalía todos estos elementos ya fueron denunciados a nivel internacional y están en la fiscalía perdón están en la CDIH la petición número 1950 barra 14 Rubén Villalba y otros casos Curuatu de ese de esa petición también el doctor Ferreiro es suscripto para sintetizar lo último digamos con respecto a las de situación que la fiscalía se negó fundamentalmente están las ejecuciones extrajudiciales de los 11 campesinos que murieron varios fueron ejecutados hay suficientes pruebas y que fueron presentados al fiscal Jalil Rachid él y el estado paraguayo en la respuesta que le da la CDIH dice que nunca recibieron esa denuncia sin embargo están los documentos que se acercaron las denuncias de las ejecuciones desapariciones forzadas tortura denegación de auxilio detenciones arbitrarias un elemento clave dentro del juicio es la titularidad de la finca 1355 donde en ese momento estaba el asentamiento de Marina Cue hasta hoy no se sabe exactamente cuál es la realidad de ese de la titularidad de esa tierra además de las pruebas manipuladas pero lo central para nosotros en este caso después de cinco años es el ocultamiento de pruebas que en juicio se pudo demostrar cuando el señor doctor ¿cómo que se llamaba el no me viene el nombre del de la del no 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 el forense Lemir Pablo Lemir cuando se le pregunta así por qué no se le hizo lactose al cuerpo de los policías él dice nadie me solicitó y luego cuando se le pide en juicio que presente las placas radiográficas de los cuerpos de los policías él dice bueno tiene que estar en la carpeta fiscal y cuando piden dicen se perdió porque eran las únicas pruebas científicas que podrían demostrar el tipo de balas que estaban en el cuerpo de los policías esos elementos para nosotros fueron claves y ahí es que los abogados también piden que se haga la necropsia también se negaron a hacer eso como ya lo había planteado el doctor ferreiro todos los elementos que apuntaban y demuestran la inocencia de los campesinos y que era otra la línea de investigación que había que hacer desaparecieron muchas gracias gracias muchas gracias y el señor bernardo insaurralde comité de iglesias está anotado para hacer uso de palabras adelante señor ya ya se retiro permiso caso crujate dice presidente ni dos minutos o sea ni un minuto simple una consulta porque está anotado Néstor Vera López también él es él acaba de terminar yo solamente para complementar si si es lo más posible para poder también lo que queremos también denunciar y hacerle saber al menos para registrar Guillermina Canomnikov del caso Coruete es simplemente decir nosotros estamos en este momento en lo que sería la última instancia de pedido de revisión de la causa estamos con la casación hemos también en este en este proceso de la casación hemos solicitado el habeas corpus para tres de los condenados dado los cinco años que ya cumplían y no teniendo todavía una condena firme y ejecutoriada porque estamos en el tercer nivel como dijimos de pedido de revisión absolutamente por supuesto fue denegado y al día siguiente una de las ministras la Pucheta en otro caso con igual fundamentación de los cinco años también el caso otro un tal caballero en ese caso se le da la se concede el habeas corpus para que ustedes vean la arbitrariedad y la falta de garantía constitucional que nosotros tenemos y para terminar y como broche de oro como ustedes saben el presidente de la república hace muy poquito estuvo por Taiwán y con quién para que ustedes vean el maridaje que tenemos aquí en Paraguay presidente de la república con el presidente de la corte suprema de justicia paseándose por Taiwán con un senador corrupto imputado Víctor Bogado que tiene un frondoso proceso ¿verdad? y el presidente de la corte suprema de justicia demostrando con total desparpajo ¿verdad? la situación que realmente tenemos aquí en Paraguay no hay garantía para ningún ciudadano y mucho menos para la gente de Curuatú que como decía Humberto Galeano solamente las víboras muerden a los que van descalzos simplemente eso muchas gracias Guillermina Canonicoc con la anuencia de la mesa consultamos a los representantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios tengo entendido FENAES son cinco los inscritos un representante al menos para resumir ustedes eligen me dicen por favor quién va a hablar dos no más dos dos FENAES bueno uno entonces por favor por el tiempo su nombre y apellido Felipe Domínguez coordinador de la FENAES básicamente iba a complementar lo que dijo el doctor Guillermo Ferreiro el tema de las censuras que se vienen ahora apareciendo desde el Ministerio de Educación y Cultura nosotros nos vemos preocupados como organización que desde el Poder Ejecutivo se estén violando dos artículos muy importantes que es el artículo 24 de la libertad ideológica y el artículo 32 de la libertad de manifestación y reuniones hace dos semanas hace una semana apareció una resolución nueva que dice que si queremos hacer charlas con personas que no son amigos del Ministerio de Educación tenemos que pedir permiso y plantear un proyecto a las supervisiones lastimosamente nuestro Ministro de Educación que es abogado no leyó esos artículos y no sabe cómo se maneja un centro de estudiantes que cualquier persona puede venir a dar una charla porque estamos en un país en democracia de sobremanera me preocupa que desde nuestro Poder Ejecutivo se solidaricen con supuestos perseguidos políticos en Venezuela cuando acá en Paraguay tenemos muchísimos problemas cuando acá en Paraguay hay reales perseguidos políticos no delincuentes como hay en Venezuela acá en Paraguay tienen que empezar a solucionar los problemas en como organización vemos un problema que nuestra propia Vice Ministra nos traten a nosotros de manipulados políticos y yo les pregunto a ustedes autoridades a las personas que están acá acaso una persona no puede tener la libertad ideológica de decir o un grupo de personas de decir esto está mal y tenemos que manifestarnos porque no estamos de acuerdo con esto acaso siempre los partidos políticos tienen que ingerir en nuestras ideologías o nuestros pensamientos para mí esos pensamientos quedaron allá en la dictadura de Stroessner deberían de haber quedado me preocupa de sobremanera tener policías que ataquen a menores de edad hace tres semanas tuvimos una toma de colegios y una oficial encargada dijo si ustedes si ustedes las mujeres se embarazan es responsabilidad de ustedes ¿dónde quedó el sentido común de la policía? yo no creo que si personas están manifestando no van a ir a hacer esas cosas nuevamente artículo 32 de la libre manifestación vivimos en una pseudo-democracia en una dictadura disfrazada cuando asumió Horacio Carte desde el 2013 viene persiguiendo a las organizaciones sociales y como organización me preocupa y sigo alarmado por este último tema de la censura a los colegios en mi vida ni en mi familia me censuraron y ahora viene un ministro de educación abogado a censurarnos yo creo que acá todos tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a visualizar ese tema porque desde el poder ejecutivo no se nos puede censurar vivimos una democracia y no nos van a callar muchísimas gracias muchas gracias Felipe Domínguez de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios sigue adelante quería pedirle a Felipe si tiene esa resolución o si alguien nos tiene o identificar el número para que podamos conseguir resolución del Ministerio de Educación es es la resolución le paso enseguida todo impreso así y todas las declaraciones de la viceministra y el ministro y todo lo que tenemos por favor es importante para incorporar a nuestro informe genial ahora vamos a escuchar a Esteban Arnaldo Figari es funcionario de la Cámara de Diputados si bien es una cuestión de derechos humanos y muy personal también brevemente lo escuchamos gracias señor yo quería preguntar si no vamos a tener un receso para después volver a continuar ¿saben por qué? porque viste que hace ahora que estábamos hubo temas muy candentes muy emocionantes que nos hizo concentrar y lo que yo voy a tocar es exactamente lo que al doctor le compete yo estuve en el periodo 2003 2008 en la Cámara de Diputados donde era una asquedad señor yo oía cómo se trataban las leyes cómo se formaban las fiscalías ¿y saben por qué yo no estuve de acuerdo señor? porque yo me formé en la iglesia bautista y yo oía la injusticia ¿y saben por qué no podía medir muchas cosas? porque así me tenían porque ellos pensaban que yo era del equipo de ellos y yo yo me formé en un en una familia donde nos enseñaron el temor a la palabra de Dios y con esa consecuencia yo viví mucha injusticia pero ¿quién me daba la fuerza para seguir? el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesús entonces él leyó el Salmo el Esteban Esteban me pide acá que concentre en el tema específico que quiera denunciar por favor eso y después yo entro a opinar lo que quiero opinar un minutito vamos a ordenarnos tiene el uso la palabra y por favor para concentrar exactamente cuál es la cuestión el testimonio que tiene para contarnos el testimonio es medio largo pero voy a tratar en tres minutos a contar tenemos que ser respetuosos por el tiempo estuve en tres dos mil dos mil tres dos mil ocho entré como funcionario funcionario de la Cámara de Diputados con un contrato de un millón de guaraní donde entré a cargo del liberal Juan Bartolomés Ramírez Brizuela que me trajo como chofer y empecé a trabajar con él casi a tiempo completo entonces ahí he visto irregularidades que no vas a alcanzar tres minutos para contar y para expresar pero te cuento no sabía yo vine no sabiendo reclamar mi derecho con muchas injusticias que yo he recibido en el transcurso de mi vida en el transcurso de mi formación entonces empiezo a investigar ahora la parte judicial leyendo con mucha ímpetu y con mucha ansia para poder reclamarles hoy a las autoridades que estaba diciendo el abogado que cómo se manejan entonces yo me di cuenta que el circuito de manejo era perfecto era casi imposible que una persona que no esté en el clan de ellos ya sea a través de negocios ya sea a través de mujeres que se compartían y eran todos de un mismo equipo salga del equipo porque había un sueldo que te permitía avanzar pero dónde estaba mi dolor y la injusticia en los niños que quedaban en las casas ellos iban a sufrir las consecuencias del negocio que nosotros hacíamos con el mandato los 80 diputados y los 43 senadores que ellos se descubrían entre ellos y iban a crear la fiscalía y iban a meter todito gente de su equipo en la fiscalía para que cualquier denuncia que se pueda hacer se quede en el opareí muchas gracias Esteban ¿se puede formar esto por escrito para que las autoridades puedan tenerlo? formar por escrito por eso yo le pregunté señor Ebra si después del receso yo tengo yo puedo preparar si la presidenta me da permiso en un en la otra semana exactamente un bosquejo de lo que pasó acá solo para que quede grabado y para después transcribir ¿saben por qué señores? porque yo voy a presentar mi número de documento mi cedo de la identidad y mi cara para que toda la sociedad vea que yo no me puedo callar eso lo ofrezco yo lo que le solicitaría es que cuántos minutos quedan como para que redondee la denuncia concreta y toda la documentación que nos pueda facilitar si no nos puede presentar hoy y nos puede hacer llegar la semana que viene con mucho gusto va a ser concrete por favor cuál es la denuncia puntual para que podamos tomar conocimiento sí señora es que no se puede el sistema está tan bien ordenado de parte de la policía de parte de los militares y de parte de de los medios de comunicación entonces yo me voy a la fiscalía y está la persona del mismo equipo o sea que me toma mi denuncia y me pelotea o sea ella quiere que yo le haga una denuncia para Cristo ¿saben cuál es mi denuncia? mi denuncia es que ustedes como autoridad del Mercosur me den el tiempo necesario el planeamiento para que yo en una semana normal de la otra semana pueda venir a expedirme con tranquilidad en orden con puntos específicos y quede registrada en audio y en escrito para que ustedes después puedan comenzar a llamarle a esa persona y preguntarle si es cierto lo que pasó o no pasó eso yo les pido muchas gracias gracias esperamos el testimonio por escrito ahí le vamos a facilitar un mail y también como para poder garantizar que va a ser parte del informe bien a última hora se anotaron dos profesionales abogados y la consulta es si la abogada Gloria Estragó tiene algo concreto sobre casos ya denunciados o es algo nuevo algo nuevo adelante abogada Gloria Estragó si soy Gloria Estragó abogada fui víctima de la dictadura una luchadora hasta el día de hoy impenitente soy una persona de izquierda soy marxista leninista y evidentemente a este gobierno no les interesa absolutamente tener personas ni siquiera progresistas ocupando algún tipo de cargo es así que muchos muchos compañeros y compañeras estamos siendo segregados de los cargos públicos que estamos ocupando inclusive cargos privados como caso de decanos de universidad de la universidad católica en este caso concreto es decir es una situación muy muy grave ya lo estuvieron diciendo los colegas otros compañeros de acá no tenemos justicia en Paraguay más bien lo que tenemos una dictadura judicial que nos está aprisionando verdaderamente a todas nuestras libertades a todos nuestros derechos yo fui magistrada electoral durante 19 años creo que tuve una brillante carrera unos antecedentes verdaderamente no es que me quiero alabar sino que sin ningún tipo de mancha sin ningún tipo de denuncia salvo una denuncia una vez del partido colorado que me quería sacar de carrera y entonces me denunció ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado pero fue un rechazo ilímine al respecto de esa denuncia desde el 2014 es decir apenas apenas menos de un año de haber subido Horacio Cartes nos empiezan a sacar a mucha gente a mucha gente que estamos ocupando realmente altos cargos me quitan a mí porque sinceramente continúo siendo y continuaré siendo hasta el final de mi día una luchadora impenitente en todos los casos en que se ataca la libertad y la justicia me quitaron la corte suprema no me confirmó los nueve ministros de la corte me conocen con sobrada solvencia decir me conocen bastante bien en este sentido pero no me confirmaron nunca me dieron un porqué sin ningún tipo de motivos absolutamente en 19 años yo empecé una demanda contra los ministros de la corte me costó muchísimo conseguir algún abogado que me patrocine el caso yo escribí todos los escritos todos los escritos los voy a hacer llegar acá con el compañero Canese en este mismo fin de semana para acercar después a este Parla Sur a esta comisión tan importante que estamos teniendo en este momento es decir la corte suprema es totalmente sumisa a todo lo que diga el presidente cartes en ese sentido me sumo como dije y apuntalo realmente las barbaridades que estamos pasando permanentemente pero 19 años de estar trabajando en la justicia electoral y por haber denunciado y denunciaré permanentemente los fraudes electorales que se cometen en cada una de las elecciones esto me ha llevado justamente a esto y aparte la discriminación terrible que existe contra las personas progresistas o de izquierda directamente muchas gracias doctora Gloria Estragó con su intervención vamos a hacer una breve pausa así presidenta para compartir un pequeño almuerzo y luego regresamos aquí en la sala de cámara ¿me parece? gracias el tema de la presencia de fuerzas armadas en la zona norte y el proyecto 257 que estudia el problema de la prisión preventiva también tomamos como punto de referencia un estudio hecho por CODEUPI que es una organización fraterna pero de la sociedad civil todas estas estas fuentes las van a encontrar en la dirección web que tienen allí en la pantalla la pregunta primera y obligatoria entonces es pasemos ¿existe tortura en Paraguay? hablar un poquito de modalidades y perpetradores me habían dicho que tenía 15 minutos pero me reducieron a 5 así que voy a tratar de ir más 8 más o menos puede ser hasta 10 tal vez bueno entonces ¿existe tortura en Paraguay? sí existe tortura en Paraguay y existe tortura dura y pura e histórica tortura y nuevas modalidades encubiertas de tortura entonces ¿estamos mal en Paraguay en cuanto a la tortura? sí señores estamos muy mal en cuanto a la ocurrencia de tortura y en cuanto a la prevención de la tortura pasemos al próximo cuadro este es un cuadro que me interesa exponerles el 94% de los paraguayos según latinobarómetro viven con miedo de ser víctimas de algún delito ¿y qué tiene que ver esto con la prevención de la tortura? pues el miedo justifica la represión el abuso de poder porque se desarrolla un discurso social y también desde el Estado de intervención de derecho duro y de cultura de encierro como respuesta a una serie de problemas que no encuentran en el encierro sino en las políticas sociales su solución y su resolución en realidad existe una falta de correspondencia entre lo que llamamos inseguridad subjetiva que es cómo se siente el ciudadano cómo se siente la ciudadana y inseguridad objetiva que es la cantidad real de ocurrencia de hechos unibles en esta exposición y en lámina pueden ver por ejemplo que hace 10 años el índice de homicidios en Paraguay desciende esto no es propaganda del Estado hace 10 años objetivamente los paraguayos nos matamos menos hoy tenemos 9,9% perdón 9,9 homicidios por 100.000 habitantes fíjense que Brasil creo que los brasileños me pueden corregir pero están por 24 muchísimo más es decir pasando la frontera tenemos mucho más posibilidad que nos maten que estando aquí en Paraguay sin embargo ordinariamente el paraguayo tiene miedo y desde el miedo justifica una serie de políticas de endurecimiento del uso bruto del poder del Estado y esta es una cuestión que debe ser trabajada a nivel de política pública la inseguridad subjetiva es inseguridad es real y forma parte de algo que tiene un efecto para ciudadanos y ciudadanas y el Estado tiene la obligación de trabajar la sensación de inseguridad y no justamente hacer como se hace por ejemplo desde la policía nacional o desde otros centros interesados en que la gente tiene miedo de fomentar el miedo ciudadano para justificar políticas de endurecimiento penal y bueno esto tal vez explique que tengamos tanta tortura justamente porque justificamos en el fondo la tortura porque supuestamente ella nos da cierta seguridad y por qué digo que existe pasemos a la próxima por qué digo que existe tortura nosotros somos 22 funcionarios es un ente muy pequeño nuestro 22 funcionarios hicimos 55 visitas en el año 2016 entrevistando a 927 personas según nuestro mandato inclusive bajo el régimen de confidencialidad en todas prácticamente estas entrevistas hemos encontrado relatos de tortura y malos tratos tanto en los ámbitos de encierro como en los momentos de la aprehensión o la privación de libertad quienes son señalados como perpetradores quiero destacar en primer lugar la policía nacional en segundo lugar la cenat es la la secretaría antidrogas que encima además tenemos un informe especial que hace notar que actúa fuera de sus competencias no tiene las competencias legales que se les atribuye en su actuar tenemos un informe especial sobre la cenat por ese motivo cuidadores directores de centros penitenciarios centros educativos y por lo tanto que vemos todas personas con poder desde luego solamente el que tiene poder tortura el que no tiene poder no puede torturar los relatos de internos de todos estos ámbitos coinciden con las que nos hacen bajo confidencialidad abogados jueces fiscales y policías es decir es reconocido por todos y todas en los ámbitos del gobierno y de las instituciones del estado ¿de qué hablamos? hablamos concretamente pasemos al próximo de que de estos testimonios digo primero cuáles son las frases que nos llegan me estiraron del pelo me produjo sangrado por la boca me pegaron con una escopeta por el tobillo y tiraron balas al aire me pegaron con un fusil por la nuca me torturaron durante el interrogatorio asfixiándome me hicieron arrodillar frente a él y me pegó mucho me apuntaron con armas y dispararon por el piso estamos hablando de una tortura tan igual como la que se hacía en épocas de la dictadura y esto todos los días le pasa a nuestra gente esto todos los días le pasa a la gente que está aquí en el bañado esto todos los días le pasa a campesinos que vienen a reclamar derechos y a mucha gente que evidentemente es la gente que no tiene poder estamos hablando de apremios físicos o torturas o malos tratos en un 45% físicos para mujeres y psicológicos 60% y en cuanto a hombres estamos varones estamos hablando 67% de carácter físico y psicológico 51% pasemos al próximo cuadro que es lo terrible que habiendo registrado todo esto si miramos el actuar del ministerio público realmente se nos cae la cara de vergüenza en Paraguay miren del 2011 al 2016 ingresaron 1018 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos en el área especializada en la fiscalía especializada del ministerio público 9 causas fueron elevadas a juicio oral y público ustedes pueden creer esto 9 causas en 6 años habiendo ingresado 1018 esto implica no de que es una disfunción no señores el sistema de persecución penal está funcionando desde la impunidad y esto hay que decirlo con toda claridad no es con la ni de la corrupción pero la teoría sí tiene alguna importancia en esto ¿por qué? porque facilitar la ausencia de controles formales facilita la ocurrencia de estos hechos punibles recuerden que esta teoría dice que para que ocurra un delito tiene que haber una persona capaz de tantas personas y hay que tener bastante cuidado con estas recetas nosotros tenemos apenas 22% de condenados tenemos 77% de personas privadas de libertad ¿qué les indica esto? que el poder judicial no pone en vigencia el juicio previo y si ustedes leen infortunios del Paraguay también teníamos apenas en aquel entonces ya en el 30 y tanto ¿verdad? el doctor 33 ¿verdad? más o menos teníamos 7% de condenados así que desde que desde esa época hasta la entrada en vigencia del nuevo sistema penal que ocurre en 1999 2000 en vigencia plena realmente varió hasta un 8% de condenados con el nuevo sistema penal sí se produjo un cambio sustancial pero esto es vergonzoso ¿por qué es vergonzoso? y porque otros países como Costa Rica Chile que tienen nuestro mismo diseño procesal sin embargo la torta es exactamente inversa en la cantidad de condenados ¿qué es lo que se propicia? entonces se propicia un ingreso fácil bajo sospecha al sistema penal y no se garantiza que el encierro cuente con el juicio previo esto ya es un modelo de maltrato entonces la privación de libertad sistemática en este sentido puede discutirse si pasa a ser tortura o malos tratos por parte del Estado y más aún en las condiciones que se encuentran pasemos al próximo en cuanto a las condiciones de cómo se encierra solamente veamos esto la penitenciaria más grande del país que es Tacumbú 104 días al año no tiene un médico un médico señores tiene una cantidad íntima de psicólogos de médicos de qué tratamiento penitenciario se puede hablar en Paraguay hay penitenciarias que tienen un médico con ni siquiera todos los días en las penitenciarias un médico estamos hablando ningún psiquiatra y ningún psicólogo entonces la ley queda en las puertas de las cárceles la ley no penetra más allá de las cárceles y a los jueces solamente les interesa el problema de la ilegalidad que lleva a la cárcel pero no la ilegalidad que se produce en el ámbito penitenciario y eso es muy preocupante pasemos la política criminal facilita la tortura y los malos tratos y en este sentido destaco la facilidad del ingreso y las dificultades de salida de la política penal del Estado pasemos por favor esto es un estudio de 16 años del comportamiento del sistema penal ustedes ven como en el 2000 cuando entra en vigencia el nuevo código procesal penal crece la cantidad hasta el 2004 y se mantiene una meseta hasta el 2010 pero desde el 2010 al 2016 señores crece 105% la cantidad de personas en prisión perdón en el sistema penitenciario 105% bajo este temor y discurso de mano dura que sin embargo no provocó una baja sustancial de la criminalidad por lo tanto es un fracaso las fuerzas de tareas conjuntas desde que se hicieron presentes en la zona norte todos los delitos aumentaron tenemos registrado esto científicamente todos aumentaron la mano dura no es la solución pero los políticos su primer discurso es la mano dura y provocan por una parte desde el parlamento leyes liberticidas como las que están señaladas allí que tasan las facultades para que el juez aplique o no medidas privativas de libertad en prisión y por lo tanto son contra convencionales e inconstitucionales sin embargo la corte suprema de justicia declaró la constitucionalidad de estas leyes y los jueces no se animan a hacer el control de convencionalidad que les compete a ellos para no aplicar estas leyes que lo que provocan es este hacinamiento carcelario vamos a la próxima que está descrito en el cuadro tenemos según el ministerio hoy de justicia 6.643 lugares en las penitenciarías del país tenemos apenas 3.000 condenados estamos hablando al 22 11 del 16 10.109 personas en prisión preventiva 3.666 personas señores no tienen un lugar en las penitenciarías y los jueces siguen mandando presos como si fuera que esto no tenga ninguna importancia porque dicen eso es un problema del ministerio de justicia entonces finalmente termino con este dato ¿por qué pasa esto? ¿por qué nos interesa tan poco la gente a quien se aplica el sistema penal tan salvajemente a quien se les encierra sin un médico sin un psicólogo sin tener una cama porque estamos estamos diciendo y estamos afirmando que están encerrando a las personas sin que tengan un lugar señores ¿por qué ocurre esto? tal vez nos diga un poquito este cuadro ¿quiénes son los que están presos? ¿a quién se criminaliza en Paraguay? ¿tienen los hechos punibles? ¿ustedes creen que están peligrosos homicidas? no contra los bienes de las personas el 42% de los hombres es decir gente fundamentalmente que no tiene acceso a políticas de trabajo y que caen en un modelo de delincuencia en el caso de las mujeres miren que vergonzoso están por la ley de tráfico y detenencia de drogas 63% de las mujeres encerradas en Paraguay y apenas 19% de los varones como si fueran que las grandes traficantes sean las mujeres entonces ¿a quiénes estamos encerrando? a los que no importan en las políticas públicas y por ello tampoco importan cuando viven encerrados es un sistema de manejo de la exclusión social que provoca un sistema político y económico que no se ocupa de poner vigente el estado social de derecho esta es una hipótesis explicativa también de estos datos que acabamos de ver el MNP viene invitando a las distintas instituciones a dialogar sobre este problema quiere ser lo que su vocación le manda ser un oído que escucha hasta en confidencial ya lo que pasa detrás de los muros unos ojos que ven lo que ahí ocurre una boca que cuenta a la ciudadanía lo que está pasando para que no pase calladamente ello y una cabeza que se pone a pensar qué se puede hacer para construir un Paraguay sin tortura y malos tratos muchas gracias muchas gracias al doctor Roque Orrego del mecanismo nacional de prevención de la tortura ya podemos contar con la luz de vuelta por favor sala técnica bueno quiero saludar la presencia se incorporan presidenta en esta audiencia pública representantes ahora de la Fiscalía General del Estado de Senavitad de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y saludamos también la presencia del padre Francisco y Oliva también nos acompaña pasamos a escuchar a representantes de ONGs gremios y asociaciones me contaron de que del sindicato de periodistas del Paraguay también está presente me gustaría saber quién va a dirigirse en representación de este gremio por mercado de San Lorenzo había preguntado si quién va a hablar tengo tres personas anotadas rogamos que sea una en representación del grupo está Cristian Arrieta Víctor Cantero y Atanasio Cantero uno de ustedes por favor si se presenta con nombre y apellido adelante mi nombre es Juan Víctor Cantero Chávez buenas tardes señores miembros del Parada Sur autoridades presentes miembros de otras entidades ahora presentamos la denuncia en contra de la municipalidad de San Lorenzo por la violación del derecho al trabajo en base a los hechos acontecidos en fecha 4 de abril del 2015 donde ocurrió un incendio dentro del mercado San Lorenzo posteriormente a esto en fecha 14 de abril del 2015 la municipalidad de San Lorenzo saca una resolución interna municipal la 1236 barra 2015 que a más de 10 días del incendio resuelve la prohibición de ubicación de casillas en las calles y veredas en casi todas las calles aledañas al mercado de San Lorenzo posteriormente a esto la resolución del 10 de abril del 2015 lo cual prohíbe la ubicación de casillas y veredas en base a esto la municipalidad de San Lorenzo solicita al juzgado de primera instancia de San Lorenzo la autorización para uso de la fuerza pública para poder desalojar para poder despejar y desocupar calles y veredas la resolución fue dictada por ahí número 509 de fecha 2 de junio de 2015 posteriormente a esto en diciembre del 2016 hemos solicitado la caducidad de instancia en razón que esta resolución dictada por el juzgado de primera instancia en ningún momento ha sido notificado a los trabajadores informales del mercado de San Lorenzo teniendo en cuenta que la resolución ha resuelto notificar a la otra parte hemos solicitado la caducidad de instancia por la falta del impulso procesal dentro del plazo de 180 días a lo cual el juzgado saca una resolución no haciendo lugar a este pedido alegando que supuestamente es una ejecución de una resolución siendo que el poder judicial es incompetente para poder ejecutar una resolución dictada por un ente incompetente que es la municipalidad como trabajadores informales hemos iniciado un proyecto para la reubicación de los trabajadores informales del mercado de San Lorenzo hemos presentado un proyecto de ley para una expropiación una desafectación inmueble lo cual fue aprobado por la municipalidad de San Lorenzo la gobernación del departamento central aprobado por la cámara de senadores lo cual fue rechazado por la cámara de diputados actualmente esta gente vive en zozobra porque la municipalidad de San Lorenzo pretende desalojar a más de 1250 puestos 1250 puestos de trabajadores apostados sobre las calles y veredas del mercado de San Lorenzo los cuales se ven afectados de forma directa unas 3000 personas se pretende desalojar a toda esta gente sin una reubicación sin un estudio previo teniendo en cuenta que estarían siendo afectados miles de personas todas estas personas tienen un hijo que se tiene que ir a la escuela a la facultad tienen una familia como toda persona también tienen una cuenta que afectar nosotros somos una asociación que tenemos una personería jurídica escrita en la dirección general de registros públicos lo cual estamos trabajando por un proyecto de reubicación y actualmente día a día tenemos que estar peleando con la municipalidad de San Lorenzo quien prohíbe a estas personas ubicarse en las calles y veredades del mercado de San Lorenzo pero no habiendo una política de reubicación no habiendo un lugar para poder reubicarles a estas personas únicamente tienen que estar ocupando el espacio público teniendo en cuenta que antes del incendio todas estas personas pagaban un cano diario actualmente posterior a este incendio la municipalidad deja de lado a esta gente por tal motivo la presente violación del derecho al trabajo por parte de la municipalidad de San Lorenzo los cuales tenemos las copias las resoluciones citadas por la junta municipal y el jugador de primera instancia de San Lorenzo que también vamos a estar presentando muchas gracias muchas gracias por CODEUPI acaba de llegar Oscar Ayala ya está listo para disponer entre 3 y 5 minutos por favor para resumir y también ya tenemos notas muy buenas tardes a todos mi nombre es Oscar Ayala Amarilla secretario ejecutivo de la coordinadora de derechos humanos del Paraguay una instancia que agrupa a un conjunto de 35 organizaciones de la sociedad civil que trabaja diferentes temáticas en materia de derechos humanos bueno el propósito de esta intervención guarda relación con poner a conocimiento de la ilustre comisión de derechos humanos del Parlasur de algunos de los temas de principal preocupación para nuestra red en ese sentido en un primer momento quisiera hacer notar de que nuestra red anualmente genera un reporte sobre la situación de derechos humanos que es pronunciado en el mes de diciembre de cada año y que da cuenta de una variedad amplia referida a las principales violaciones y temas de preocupación como mencionaba en ese sentido dos de los aspectos que que fueron motivo como temas del año en nuestro reporte anual del 2016 y que por su vigencia quisiera traer a colación aquí nuevamente tienen que ver en primer lugar con lo que nosotros llamamos una práctica sistemática de desalojos forzosos que viene llevando adelante el Estado paraguayo y cuando nos referimos a la práctica sistemática de desalojos forzosos nos estamos refiriendo concretamente a actuaciones que en el ámbito del poder judicial por parte de agentes fiscales y de agentes de la policía nacional son llevados a cabo sin ninguna consideración respecto a las obligaciones que el Estado paraguayo tiene en materia de derechos económicos sociales y culturales como parte como estado parte del pacto internacional de estos derechos cuyo comité supervisor ha generado claramente en una de sus observaciones cuáles son esas obligaciones que debiera tener en cuenta un Estado respetuoso de los derechos humanos en el contexto de un desalojo como bueno habrán sido ya ilustrados en intervenciones precedentes o habrán tomado nota de la profusa información que hay al respecto en Paraguay son bastante recurrentes y sistemáticos estos desalojos que no solamente por cierto hemos observado se circunscriben a contextos donde se plantean situaciones de reivindicación en el ámbito rural sino también en el ámbito urbano y en este sentido en aquellos que se producen en el ámbito rural hemos observado también un crecimiento también importante de desalojos que son practicados en contra de comunidades indígenas que como tendrá presente la ilustre comisión son sujetos individual y colectivamente de salvaguardas aún más especiales que impiden que un juez o un fiscal autorice sin consentimiento de una comunidad indígena el desahucio o el traslado de los mismos a pesar de todo esto por citar casos que han cobrado estado público y otros más que están documentados en un informe que vamos a acercar a la comisión hemos sido testigos durante el 2016 de hechos muy graves como los que ha afectado a las familias campesinas de Guajorú a las familias indígenas de Sauce en fin y a esto que calificamos como desalojos forzos también debemos agregar una práctica que infortunadamente se está volviendo también sistemática y que es aún más grave y que tiene que ver con la participación de civiles en el contexto de estos hechos un caso reciente que tenemos documentado guarda relación con comunidades indígenas del pueblo abahuaraní que en el departamento de Alto Paraná fueron desalojados no ya por agentes del estado sino directamente por civiles que serían dependientes de una empresa privada que pretende hacerse con las tierras de esta comunidad indígena este aspecto que guarda relación con lo que calificamos como desalojos ilegales y forzosos constituye un tema de especial preocupación para nosotros como organización de derechos humanos respecto a la cual se debería ejercer una acción de mayor disuasión en relación a esta política que es implementada sin ningún tipo de consideración por parte del estado y asociado a esto algo que hemos observado y documentado en este informe tiene que ver con la criminalización misma de los derechos humanos como tal miembros de este cuerpo legislativo que sesionan este recinto así como autoridades altas autoridades del poder ejecutivo a lo largo del 2016 y también de este año sistemáticamente han calificado a activistas y organizaciones de derechos humanos como instancias de la sociedad civil que deben ser incluso desmanteladas usando repitiendo una terminología que fue expresada en un recinto de este congreso nacional por un parlamentario y en ese mismo tono y en ese mismo rango otros funcionarios que al expresarse en ese sentido en primer lugar desde luego incumple la obligación que tiene el Estado de proteger y garantizar la labor de los defensores defensoras y organizaciones de derechos humanos pero al mismo tiempo los expone definitivamente a una situación de estigmatización frente a una sociedad que en general sigue siendo muchas veces motivada en su actuación por medios de comunicación o por sectores vinculados al poder económico que visualiza en los defensores y defensoras de derechos humanos potenciales de sus intereses en relación a esto también quisiéramos en esta ocasión exponer al menos en términos generales lo que desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay hemos caracterizado como un proceso de vaciamiento democrático que percibimos en el Estado y en ese sentido y en ese contexto hemos sido testigos como sociedad civil no solamente en el año que nos precede sino desde hace bastante tiempo de cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público son frecuentemente instrumentados en función a intereses políticos a intereses económicos para criminalizar determinados grupos o personas e incluso condenarlas en juicios cuya integridad definitivamente no puede ser sostenida por las violaciones que se producen en relación al debido proceso en ese digamos ámbito de preocupación señores y señoras parlamentarias del Mercosur desde la Coordinadora de Derechos Humanos hemos sido testigos ya sea como incluso litigantes en algunos casos que han derivado por ejemplo muchos casos a dirigentes políticos dirigentes sociales en el conjunto de casos en donde uno puede encontrar un patrón sistemático de violación de garantías del debido proceso nos ha tocado examinar concretamente uno de los casos que nos parece el más preocupante por su dimensión de todos estos y es el que tiene hoy día privado de libertad a seis personas miembras de organizaciones campesinas y políticas en un caso en el cual no ha sido posible demostrar la culpabilidad de estos ciudadanos respecto a los hechos de secuestro o homicidio doloso que se los ha acusado por sintetizar en homenaje al tiempo e ilustrar de que estamos hablando en esta ocasión simplemente quería mencionar de que en relación a estas personas que las voy a mencionar porque no han sido suficientemente que no han sido suficientemente bien visibilizadas hablo de Agustina Costa González Roque Rodríguez Torales Simeón Bordón Salinas Aristides Luciano Vera Silguero Basiliano Cardoso Jiménez Gustavo Lescano Espínola son personas que se encuentran privadas de libertad hace más de 10 años y que sobre las cuales pesa una condena de 25 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad podríamos decir 35 años de prisión esa distinción técnica entre prisión y medidas de seguridad es justamente algo que hace que tiene que ver con las violaciones que se perpetran respecto a personas que sufren ese tipo de condenas encubiertas bajo la figura de medidas de seguridad estas son personas que inicialmente fueron imputadas por el Ministerio Público por un hecho punible de omisión de dar aviso de un hecho punible pero respecto a las cuales la Fiscalía desde un primer momento y pese a la oposición de un juez de garantía que intervino en el proceso intentó privarlas de su libertad en el marco de una campaña en donde a criterio de las víctimas y de numerosos observadores no existían ningún tipo de garantías para las personas que he citado estas viendo comprometida su libertad acudieron al Estado argentino solicitando refugio a este país bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados en estas condiciones ellos pese a haber solicitado ser acogidos bajo esta protección del derecho internacional fueron también privados de libertad durante dos años y siete meses en la República Argentina interín en el cual el Poder Judicial de Paraguay al tiempo de apartar al juez que inicialmente se había negado a decretar la detención ya había cambiado la carátula de omisión de dar aviso de hechos oponibles a los hechos de secuestro homicidio doloso en fin hechos oponibles que son extremadamente graves y ordenando la detención de ellos en este punto es donde nosotros notamos una primera violación a los derechos de estas personas cuando el Estado argentino en violación de la obligación que tiene por la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados al denegar el refugio solicitado los devuelve al país del cual estaban huyendo y no les ofrece la oportunidad de salir hacia un tercer país conforme es la obligación que establece el derecho internacional en esta materia aún así el Estado argentino tomó el recaudo de hacer notar al Estado requiriente es decir al Paraguay de que estas personas ya habían cumplido ese periodo de dos años y siete meses de prisión preventiva en la Argentina y que esto por el tratado existente en esta materia debería ser observado en el proceso interno esta circunstancia pese a ser aceptada por los tribunales de Paraguay explícitamente en el expediente posteriormente fue completamente ignorada es decir cuando el tiempo de prisión preventiva máximo que podían soportar los seis condenados actualmente permitía el beneficio de la libertad ambulatoria el Estado en reiteradas situaciones ya sea en el marco del proceso principal como de dos acciones de habeas corpus se negó de manera absolutamente ilegal a conceder este beneficio interín este proceso continuado es decir estamos ante una situación en donde seis ciudadanos fueron víctimas de la vulneración desde un primer momento de sus derechos no solamente en el Paraguay sino en la República Argentina misma posteriormente ya en el 2012 se conoce la condena que queda firme el año pasado doctor un minuto por favor un minuto un minuto más correcto recién en el 2012 estas personas son condenadas en un proceso que tarda en culminar plenamente en el 2016 lo cual hace notar de por sí un periodo que estamos hablando casi nueve años de un proceso penal que en sí mismo es violatorio del principio de plazo razonable que podría ser citado en cualquiera de los países de Mercosur respecto a la duración de causas penales y dado a la escasa extensión del tiempo simplemente quiero referir y esto podrán escrutar más detenidamente en la documentación que estamos dispuestos a proporcionar a la comisión la condena que le fue impuesta a estas personas definitivamente no puede ser sostenida sobre la base probatoria que se alega en el juicio existe un solo testimonio de una persona que deponiendo a nivel de medios masivos de comunicación dijo una cosa y en sede judicial dijo otra cosa que sirve de base a estas condenas a la par de esta prueba que fue cuestionada en su momento por la defensa pero aún así validada por los tribunales del estado paraguayo a la defensa no le fue permitida arrimar al proceso en su momento el testimonio de esta misma persona que daba cuenta de una situación completamente diferente por fuera digamos de lo que había dicho en sede judicial lo que demuestra nuestra opinión respecto a ese aspecto solamente que estas personas hoy día condenadas no fueron en ningún momento sujetas de la presunción de su inocencia y hoy día están purgando una pena absolutamente ilegal en la cárcel de Tacumbo por lo cual queremos solicitar a la comisión que entre tantos otros temas que seguramente tienen en su agenda presten una especial atención a este hecho que ya fue puesto también mediante una petición fue puesto a conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos quien en este momento está examinando la responsabilidad internacional del estado paraguayo respecto a la violación entre otros de las garantías y protección judicial en violación de los derechos de estos ciudadanos que mencioné al inicio de mi intervención bueno muchas gracias por el tiempo dispensado muchas gracias abogado Oscar Ayala de CODEUPI coordinadora de derechos humanos del Paraguay por la organización CONAS dirigente Virginia Monjes podría descifrar CONAS por favor hola bueno muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Virginia Monjes y soy delegada de la coordinación nacional de niñas niños y adolescentes trabajadores del Paraguay que es CONAS bueno la CONAS es una organización que lucha por los derechos de los niños y en especial de los niños trabajadores que son una parte del sector que es muchísimo más olvidada bueno voy a empezar citando ya que es un poquito largo la verdad que son muchísimas las violaciones de los derechos humanos que sufrimos nosotros como niñas niños y adolescentes en el Paraguay y tres minutos o cinco minutos es un tiempo demasiado corto como para que podamos expresar todo eso voy a empezar citando algunas de las denuncias que tenemos como CONAS que también forman parte de nuestra lucha y por la cual nosotros día a día dentro de nuestras organizaciones y de nuestras bases vamos luchando para que el Estado se haga cargo y responsable de todo lo que estamos sufriendo los niños niñas y adolescentes como primer punto denunciar el criadazgo que en Paraguay se ha vuelto como una forma o una costumbre porque lo venimos sufriendo hace muchísimos años nuestra familia muchísimas veces nuestros padres nuestras abuelas fueron víctimas de criadazgo en el Paraguay y actualmente o bueno esta es una cifra que se sacó en el año dos mil dos mil seis donde dice que existen cuarenta y siete mil niñas, niños y adolescentes que están en situación de criadazgo actualmente y en estos últimos dos años hemos visto dos casos que salieron a la luz porque también hay muchísimos casos pero que nadie dice nada uno es el caso que la mayoría de lo que están acá conocen que es el de Carolina Marín la niña que murió en manos de personas que abusaban de ella de su fuerza de trabajo y lo que pasa también con muchísimas muchísimos niños niñas y adolescentes en el Paraguay como con ese caso lo seguimos y victoriosamente fueron condenados los culpables pero es algo que no pasa siempre ni siquiera se habla ni siquiera se conoce de los casos y es por eso que nosotros denunciamos y pedimos que el Estado se haga presente porque cuando lo hace o no lo hace o ya lo hace tarde cuando ya fueron violadas o muertas asesinadas es ahí cuando aparece el Estado y no para prevenir las condiciones por las que se dan este tipo de cosas también exigimos al Estado identificar las situaciones de criadazgo existente en el país teniendo como punto de partida la fuente de información de las escuelas y colegios era un plan que se implementó hace unos años atrás para obtener cifras de las personas o de los niños niñas y adolescentes que estaban en situación de criadazgo y es lo que nosotros instamos al Estado para que vuelva a hacer lo mismo para recaudar los datos estadísticas y para que realmente se tenga un conocimiento de qué es lo que está pasando con las niñas y los niños como segundo punto denunciar la violencia el actuar violento del Estado ante los desalojos en el campo tanto en el campo como en la ciudad porque también como sufren nuestros compañeros nuestros hermanos del campo también acá en la ciudad sufrimos desalojos y muy violentos el caso de Guajorú por ejemplo donde una comunidad entera fue desalojada donde niñas niños y adolescentes quedaron desamparados despojados de sus escuelas de sus viviendas de su comunidad quedando en la calle sin hogar porque la verdad en este momento el Estado garantiza más y la verdad que protege más los negocios a los empresarios a los ojeros antes que la vida humana en este momento lo único que importa es que todo se venda que todo se compre y nosotros quedamos en la nada y especialmente los niños porque si los adultos hoy en día reclaman sus derechos no son escuchados imagínense los niños que a lo largo de la historia nunca fueron escuchados y hoy en día es una lucha muchísimo más difícil pero se va logrando pero también somos una una parte del sector que ha sido olvidada pero históricamente no existe una política de legalización de las tierras como hace rato habían comentado como en el campo y en la ciudad también existen desalojos nosotros como CONATS tenemos una parte gran parte de los integrantes habitan en asentamientos y quería tocar un punto en especial que a nosotros nos afecta muchísimo que es denunciamos ahora mismo que el asentamiento 9 de marzo ubicado en Barsequillo San Lorenzo cerca de acceso sur Tres Bocas está siendo amenazado por la construcción de un viaducto y allí existen 50 familias con más de 120 niños niños, niñas y adolescentes que están asentados hace más de 20 años y a base de muchísimo esfuerzo uno luego porque somos de familias pobres conseguir una vivienda o para que el Estado garantice eso lleva muchísimo esfuerzo y muchísimos años de trabajo y es así como un un golpe muy duro que después de tanto esfuerzo después de tantos años quieran venir a desalojarnos de nuestras propias tierras antes que antes de cualquier desalojo de las tierras el Estado debe garantizar los derechos de las niñas de los niños y por sobre todo el interés superior del niño porque también lo que nosotros nos preguntamos es que si la propiedad privada es mucho más importante que un niño o una niña acceda a sus derechos creo que eso es algo totalmente ilógico algo material no debe ser nunca debe estar antes de un derecho y bueno eso es lo que venimos a exigir como punto número 3 el consumo de drogas también queremos exigir un mayor presupuesto en lo que es la asistencia y en cuanto a la aplicación de políticas públicas para que ya sean niños niñas adolescentes jóvenes tengan una atención en cuanto a lo que es la desintoxicación la prevención por sobre todo también en los colegios con la educación que tenemos que es bastante mala ni siquiera eso no podemos acceder a prevención y también el centro nacional de control de adicciones por ejemplo están pésimas condiciones el año pasado cuando estaba en el colegio tuve que ir a hacer una investigación y la verdad que estaba en pésimas condiciones ni siquiera podíamos acceder a información no hay presupuesto solamente contamos con dos centros en Paraguay uno acá en Asunción y otro en Alto Paraná bueno y como punto número 4 como había tocado ese tema recién el señor los adolescentes privados de libertad hace poco el mecanismo nacional de prevención de la tortura realizó una visita a las cárceles de adolescentes y encontraron datos importantes 317 adolescentes presos en el país y solamente y el donde solo bueno en donde el 85% de los adolescentes no tiene condena y la mitad denunció maltratos físicos y hasta tortura está además decir eso que se vive de una forma inhumana tanto los niños y adolescentes como los adultos en el caso de Tacumbú se supone que debe ser un centro de reinserción a la sociedad y eso hace todo lo contrario hace todo lo que no debería de hacer y bueno y también comentar que la infraestructura si bien aporta también no es algo como súper importante sino que también dentro de ese lugar como ya se había mencionado ahí no se garantizan los derechos humanos y también lo que se debe de poner como prioridad es cómo se encuentran las personas dentro de esos lugares más allá de las infraestructuras y todo eso sino que se garantice que también ahí ellos reciban y la atención del Estado en cuanto a sus derechos bueno y eso es todo muchas gracias muchas gracias Virginia Monjes dirigente de CONAS lo que hacemos es priorizar a las personas que se inscribieron cumpliendo la regla con anticipación para esta audiencia por lo tanto entonces se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Gustavo Ibarra de CONADEP CONADEP si puede descifrar por favor también para el registro hola se escucha perfecto muy buenas tardes a los señores miembros de la mesa a los señores parlamentarios también presente aquí organizaciones fraternas de derechos humanos verdaderas víctimas de la dictadura el gran y oliva a quien los saludo fervientemente y a la señora Ida Romero también una veterana por la lucha de los derechos humanos de los adultos mayores la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la histórica la heredera inmaculada de gente como Ida Ida Díaz y el profesor doctor Luis Alfonso Resc un verdadero pro-hombre por la libertad y la soberanía de América Latina venimos a dar parte para agregar a vuestro informe en realidad una adenda de casi tres años de violaciones de derechos humanos de cuánto gobierno hemos tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos la histórica y siempre firme con ADE heredera del sacrificio de grandes mujeres y hombres que militaron por nuestra institución desde casi 1964 una de las primeras en América Latina época de su primera fundación al calor de la temida égida estronista disculpen que lea pero por respeto al público para no excederme en los minutos enmarcando nuestra posición firme con voz en toda la región aún y en foros regionales e internacionales y sin claudicar en los principios de nuestro ilustre expresidente y director el comendador vaticano profesor doctor Luis Alfonso Resc pro-hombre para una América Latina libre y soberana venimos a elevar parte para integrar el informe anual de derechos humanos al Parla Sur en el contexto de la continua atención sin costo alguno a toda persona que se vea avasallada en sus derechos fundamentales por parte de los representantes del Estado paraguayo o incluso de otros países y en la línea de las asesorías jurídicas que nos toca atender institucionalmente desde hace más de 17 años tenemos a bien recurrir a esta audiencia para exponer los casos atendidos más llamativos de los últimos tres años y que a nuestro entendimiento requieren aún la máxima atención pues no han fenecido algunos de ellos o por ser los mismos un ejemplo de la ineficiente y dañina mala atención pública a las causas o denuncias recibidas cuando no una mala práctica o abuso de fuerza indebida contra la población el caso primero el del escritor Nelson Aguilera causa número 833 2014 expresamos preocupación por su desarrollo en instancias de la Corte Suprema de Justicia la falta de aplicación de justicia es notoria e irracional esta posición no sólo es sostenida por la CONADE sino también por personalidades de la literatura paraguaya peritos altamente calificados muchos de ellos y organizaciones literarias y fraternas y de libertad de expresión de diferentes países obran los casos en el email y en el archivo en el disco compacto que entregaremos caso 2 2015 denuncia de estudiantes universitarios de las filiales de Pedro Juan Caballero San Pedro del Comandillú y otras de la Universidad Nacional de Asunción contra las autoridades académicas de entonces en el marco de la primavera democrática estudiantil del 2015 la CONADE corrió traslado de las denuncias al propio fiscal general del estado Javier Díaz Verón a raíz de la implicancia de terceros desconocidos que amenazaron de muerte a los estudiantes por parte de presuntos narcotraficantes de la zona tenemos la denuncia firmada por las por las víctimas obra en el CD con mesa de entrada en la fiscalía en ningún momento el fiscal general del estado se dignó en comunicarnos los resultados de las investigaciones tampoco tomamos conocimiento de avance alguno en el caso según los propios afectados en otro orden en varias oportunidades la comisión nacional de derechos humanos dirigió notas al fiscal general del estado nunca se dignó en responder a las mismas obran también las notas en la comisión por otro lado aprovechamos la oportunidad para expresar preocupación por la falta de celeridad en la denuncia ante la unidad fiscal respectiva del actual defensor del pueblo contra la gestión del anterior en el mismo cargo la fiscalía general debe demostrar compromiso en las investigaciones en esta causa cabe mencionar que el anterior defensor del pueblo Manuel María Páez monjes goza del pleno repudio de nuestra institución por la indebida atención a auténticas víctimas de la dictadura que rogaban su atención muchas de ellas reitero muchas de ellas han fallecido sin poder acceder a la justa indemnización hacemos notar más aún quienes somos víctimas verdaderas víctimas de la dictadura muchas de ellas como mi padre que conoció el infierno verde de la terrible recta Ingadi que los archivos del poder judicial conocidos como archivos del terror no pueden ser revisados por cualquier ciudadano interesado en investigar aspectos de la dictadura esto puede llevar a ocultar nombres de personas involucradas directa o indirectamente en delitos o crímenes de lesa humanidad durante la dictadura solicitamos al poder judicial la desclasificación in totum a toda persona que pueda o quiera revisar los documentos de cara a abrir un auténtico proceso de revisión histórica si bien el acceso a la información pública derecho fundamental de nuestra carta magna ha logrado ciertos y vigorosos avances observamos que muchas entidades y entes siguen sin proporcionar información acorde a lo establecido por la ley de libre acceso ciudadano a la información pública para dar cumplimiento a la misma instamos a la secretaría de la función pública a la revisión de las instituciones bajo su vigilancia en este tema en atención a las penas establecidas en la ley 5.189 barra 14 sobre la obligatoriedad en la provisión de informaciones no sorprenda si buscáis la información si buscan la información en las páginas web de las entidades porque muchas no la tienen un minuto licenciado si nos dijeron 10 minutos disculpe nos dijeron 10 la organización nos dijo 10 hasta 5 se está concediendo perfecto pero nos dijeron 10 denunciamos la falta absoluta de interés del poder ejecutivo en la prosecución de medidas administrativas para la plena vigencia de derechos humanos en especial de los derechos procesales de la ciudadanía que están bajo criterios de control policial esto goza del público conocimiento a través de casos y casos publicados por medios de comunicación con excepciones salta a la vista la contradictoria o casi nula gestión de direcciones de derechos humanos del poder judicial y del poder ejecutivo como lógica consecuencia de la falta de libertades de funcionarios para defender a víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de sus jefes o autoridades correspondientes este mal endémico se da no solo en Paraguay sino en toda la región el peor caso que merece el repudio por su ineficiencia y obsecuencia es la llamada red de derechos humanos del poder ejecutivo denunciamos a las altas autoridades policiales la inobservancia y discriminación en todo el país hacia ciudadanos nacionales y extranjeros en comisarías subcomisarías y lugares de detención desde los siguientes puntos y en función a la ley orgánica de la policía nacional y el código procesal penal falta de agua potable administrada de forma sistemática a las personas detenidas sanitarios en pésimas condiciones los lugares de detención en todo el país no disponen de los dos afiches dos afiches uno sobre cómo denunciar la tortura y otro sobre los derechos procesales que le asisten al ciudadano esta fue una recomendación señores miembros parlamentarios presentes del subcomité de prevención contra la tortura de las naciones unidas hace ya casi más de 10 años ustedes llaman a la policía nacional y ellos no tienen los afiches máximo van a encontrar en algunas comisarías en zona capital falta de traductores de lenguaje de señas en las comisarías aunque con honrosas pero escasas excepciones denunciamos a la policía nacional por el abuso de fuerza con el cual somete indebidamente a ciudadanos y ciudadanas en toda la república todos los días y a toda hora recordamos a esta comisión que el manual de uso de fuerza rige con plena vigencia aún para la policía nacional la falta de políticas claras para la capacitación del personal policial en cuanto a los derechos de las víctimas de hecho punible código procesal penal artículo 68 en abierta contravención a los derechos fundamentales del ciudadano no se le informa de sus derechos al denunciante las molestias a las víctimas no son mínimas deberían ser mínimas existe un trato indigno y respetuoso y la nula información de los resultados del procedimiento a las víctimas muchas veces a la propia víctima de hecho punible se le vuelve a incluir en el procedimiento de investigación en abuso en la interpretación del artículo 239 del código procesal penal sobre los indicios para proceder a la detención preventiva como medida cautelar en muchos casos de público conocimiento la policía nacional abusa indebidamente con los alcances del citado artículo lo que deviene en una clara violación del derecho fundamental del ciudadano en libre tránsito medida amparada por la constitución nacional la falta de los dos testigos al llevar adelante la inspección de personas en abierta violación del artículo 179 del código procesal penal es una obligación de la policía nacional cuando va a efectuar la inspección tener dos testigos que no formen parte de la policía cuando eso se hace de verdad son excepciones observamos preocupados la falta de datos concisos y globales sobre los adultos mayores en Paraguay a raíz de quejas por la falta de atención de la dirección de pensiones no contributivas del ministerio de hacienda en la persona de su director licenciado Juan Ángel Álvarez la CONAD intentó establecer comunicación con el mismo como viene siendo de lógica consecuencia de un tiempo esta parte de nuestro país la práctica de llamarse a irrespetuoso silencio o indiferente incomunicación de un funcionario al servicio del público no obtuvimos respuesta alguna la principal preocupación de la CONAD con relación a esa dirección es la falta de criterios claros al momento de realizar los censos socioeconómicos para determinar la condición de pobreza aspecto relevante para el otorgamiento sin criterios claros tenemos la firme sospecha tenemos la firme sospecha de que el proceso puede ser objeto de evidente discriminación por motivo de filiación partidaria al momento de seleccionar a las personas a ser censadas mediante el señalamiento de los líderes comunitarios locales mismos que no tienen funciones legales para tal efecto sincero rogamos que el documento posteriormente acerque quiero leer por favor con el debido respeto por favor porque es un documento importante tenemos denuncias importantes aún si me permiten los presentes todavía audio también registrado importante correcto si me permiten los presentes y la mesa la mesa no tiene problema la cuestión es que hay parlamentarios que ya tienen en minutos tienen que lastimosamente partir y vamos no vamos a tener no van a tener la posibilidad de escuchar todavía lo que falta por eso por ahí el pedido es respetuoso redondeamos redondeamos por favor el documento igual va a estar va a constar gracias perfecto en cuanto hola sí en cuanto al medio ambiente es notorio y preocupante la falta de interés en la persecución de hechos punibles de la fiscalía del medio ambiente y la complacencia de la SEAM al momento de habilitar fábricas en ciudades como J. Augusto Saldívar Nienbu Capiatá entre otros increíble pero real obra en la Conadel caso del señor Juan Insaurralde y otros vecinos plenamente identificados quienes denunciaron a la fábrica NRP de la ciudad de Capiatá por contaminación del aire con gases dañinos para el ser humano la contaminación es notoria la contaminación es visible y presumiblemente dañina en su nota expresa la comunidad el malestar incesante sin embargo los peritos técnicos de la fiscalía no encuentran evidencias de hechos punibles de la fábrica de reciclaje de ruedas ni siquiera faltas administrativas en materia de medio ambiente obra carpeta en la comisión del Parlasur es imperativo que se promueva la declaración de defensores de derechos humanos en escuelas colegios y universidades del Paraguay y la región pues desde esa normativa de carácter no vinculante aunque altamente práctica puedan establecerse protocolos de protección y observaciones en derechos humanos una última denuncia bastante grave un llamamiento siguen las discriminaciones de toda la haya por parte de los representantes del estado continúa campante el traslado forzoso a las urbes de campesinos por parte de terratenientes con nacionales y extranjeros por el agronegocio continúa de pleno la tortura y el trato inhumano e indignante por parte de la policía nacional por último con relación a mejorar la observancia y la vigilancia de derechos humanos por parte de los estados miembros agradecemos la invitación de la comisión del parla sur pero le solicitamos de forma urgente implementar recursos y acciones para proteger a los defensores de derechos humanos en Paraguay pues es prácticamente un hecho es prácticamente un hecho que el narcotráfico y su aparato político y su aparato político ejerce fuerte presión para silenciar para intimidar y hasta amenazar de muerte hasta amenazar de muerte a diario a quienes hacen suya la declaración de defensores de derechos humanos en su vida diaria ya sea de forma individual o colectiva es nuestro deseo que la comisión de ciudadanía y derechos humanos del parla sur no se convierta en un espacio meramente testimonial de simple y debido protocolo exhortamos a sus miembros a demostrar lo contrario muchas gracias muchas gracias licenciado Gustavo Ibarra por la fiscalía general del estado directora de derechos humanos la abogada Clara Rolón y posteriormente escucharemos a Santiago Ortiz por el sindicato de periodistas del Paraguay abogada Clara Rolón muy buenas tardes muchas gracias por el espacio me gustaría realizar algunas precisiones porque los datos en general no nos permiten a veces apreciar los pequeños o grandes avances que se van dando le agradezco al doctor Roque Borrego por su presentación porque es lo que me permite hacer estas precisiones es verdad que en el ministerio público y específicamente en la unidad especializada de hechos funibles contra los derechos humanos obran un total de 1022 cuadernos de investigación fiscal por violaciones de derechos humanos pero de esas 1022 527 se encuentran en etapa investigativa y están distribuidas en tres unidades penales 369 en la número 1 310 en la número 2 y 343 si la memoria no me falla en la número 3 que cierran 1022 cuadernos de investigación fiscal las salidas procesales son varias 527 en investigación es un número elevado y es preocupación del fiscal general del estado por lo que dispuso la implementación de un sistema de control en línea que es lo que va a permitir apreciar cuáles son los obstáculos en cada una de las etapas de la investigación existen suspensiones condicionales del procedimiento aplicación de criterio de oportunidad actualmente condenas por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas 10 imputaciones por tortura 11 me corrijo porque la unidad especializada número 1 también imputó por hechos ocurridos en tiempo de la dictadura se tiene que entender también que colectar pruebas por hechos que ocurrieron hace tanto tiempo resulta difícil y el ministerio público por el principio de objetividad debe asegurarse de poder sostener la acusación en un juicio oral y público me gustaría de hecho responder a cada una de las inquietudes manifestadas en este lugar los que trabajamos en derechos humanos desde el estado también somos defensores de derechos humanos estamos preocupados tratamos de ajustar las cuestiones internas en la institución y yo le invito a mis compañeros de las organizaciones no gubernamentales de hecho el mecanismo sabe que la fiscalía general del estado trabaja con una política de puertas abiertas entonces les invito a que podamos revisar una a una cada una de las manifestaciones señaladas podría hablar incluso de todos los avances en la unidad especializada de trata de personas porque el criadasgo jurídicamente no tiene una definición jurídica y no es penalmente perseguible sin embargo ante esa falta la unidad especializada de trata de personas investiga los hechos dentro de la figura de trabajo forzoso entonces podemos hablar incluso de números incluso de sentencias obtenidas pero para eso se requiere más tiempo y aquí es muy tirano entonces les invito a los compañeros a que se acerquen hasta las oficinas de la dirección de derechos humanos o nos pasen sus datos como para poder hablar en detalle y acercarle a la comisión los datos que consideren pertinentes para poder tener una visión general y resaltar aquellas cuestiones en las cuales se han avanzado y aquellas en las que necesariamente y con certeza se deberán hacer ajustes importantes muchísimas gracias por el tiempo y el espacio muchas gracias abogada Clara Rolón directora de derechos humanos de la fiscalía general del estado Santiago Ortiz por el sindicato de periodistas del Paraguay y luego escucharemos a Pedro Espinosa un ciudadano que viene de Ciudad del Este también a traer una denuncia buenas tardes compañeros y compañeras a las autoridades presentes también un gusto para nosotros poder exponer en esta jornada gracias también al ingeniero Canese diputado del Parla Sur por la invitación y el acompañamiento también permanente que estamos recibiendo por parte de su gestión y su bancada en el Parla Sur bueno en el caso nuestro la verdad que también el tiempo es bastante corto nosotros podríamos hablar de dos aspectos fundamentales por un lado nuestro carácter de sindicato organización sindical debemos hablar necesariamente de los derechos laborales y también en el caso nuestro al ser una organización de periodistas también vamos a hablar y tenemos que hablar de los derechos en materia de libertad de expresión de manera muy general justamente por el tiempo expresar que en materia de derechos laborales tenemos realmente muchos retrocesos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la protección a la libertad sindical el estado paraguayo es un estado que se caracteriza por firmar prácticamente todos los tratados y convenios internacionales sin embargo en el día a día el cumplimiento de estos tratados y estos derechos no son respetados hoy tenemos que decir que la sindicalización es todavía un derecho prácticamente negado de facto en el país ya que contamos con una tasa de sindicalización de apenas el 5% y esto se da principalmente en los entes públicos sin embargo en las empresas privadas es prácticamente imposible generar sindicatos porque los mismos en un 70% son destruidos a través de despidos de la patronal antes de que los mismos lleguen a formarse y nosotros no tenemos lastimosamente legislaciones que protejan de manera fehaciente la libertad sindical lo mismo pasa con la contratación colectiva que también es un derecho laboral fundamental en el país no pasa del 10% la gente los trabajadores del 10% de la población económicamente activa que tengan contratación colectiva también la mayor parte de los trabajadores que están protegidos por un contrato colectivo están en el sector público es decir de vuelta en el sector privado la contratación colectiva de facto está proscripta en el país y contamos con un ministerio del trabajo que no tiene la capacidad para tan siquiera obligarle a las patronales a sentarse a dialogar con sus trabajadores el ministerio del trabajo en paraguay no puede llamar y decir señor patrón usted está obligado a venir a esta mesa tripartita porque la ley no le da esa facultad también queremos señalar en este sentido que la justicia paraguaya no permite y esto es una queja que hemos hecho llegar hasta hoy no permite a través de sendos de sendas sentencias no ha permitido a los sindicatos litigar en representación de sus asociados cosa que atenta contra todo principio de libertad sindical a nivel mundial los sindicatos fueron creados para representar a sus afiliados en sede administrativa y también en sede judicial sin embargo la corte ha tenido sentencias de forma reiterada en contra de ese derecho diciendo que los sindicatos no pueden litigar en representación de sus afiliados eso de forma muy general en materia de derechos laborales en materia de libertad de expresión tenemos que señalar que lastimosamente Paraguay tiene 18 periodistas asesinados desde el advenimiento de la democracia en 1991 durante este gobierno hemos tenido que lamentar seis casos es el periodo de gobierno durante el cual más casos de periodistas asesinados se ha dado en la historia del país de la democracia ¿verdad? en la historia de la democracia paraguaya este año falleció el compañero Eduardo González periodista de la zona Itapúa quien fuera víctima de atentado en marzo del año pasado del año 2016 y un año después de una muy dura agonía y de haber quedado sin posibilidad de hablar sin posibilidad de moverse falleció este año en la zona Itapúa al sur del país en frontera con Argentina este hecho al igual que muchísimos otros está y permanece en impunidad de hecho tenemos que decir que tenemos en los crímenes contra periodistas tenemos una impunidad muy elevada solamente en un caso hemos llegado a sentencia al autor material que justamente unos días atrás ya al cumplirse una parte de su sentencia fue liberado el asesino de Salvador Medina hermano de Pablo Medina uno de los periodistas recientemente asesinados y que a propósito también el caso de Pablo es el único de Pablo y Antonia es el único en el que hemos tenido avances reales en torno a quienes fueron los responsables intelectuales del crimen de los 18 crímenes solamente en uno tenemos avances respecto a los autores intelectuales ¿qué quiere decir esto? que el patrón de impunidad permite que se siga asesinando amedrentando y atentando contra periodistas también en materia de violencia contra periodistas tenemos que hablar del accionar de las fuerzas policiales y de agentes del Estado tenemos el caso durante los hechos del 31 de marzo pasado más de una treintena de periodistas y trabajadores de prensa fueron afectados por la acción policial por la represión policial que entendemos nosotros ese tipo de casos deben contar con un protocolo de actuación por parte de la policía para evitar que existan trabajadores de prensa que sean afectados en casos de confrontación de represión a movilizaciones sociales también señalar pasando a otro punto que la concentración de medios es un hecho clave en este periodo de gobierno la concentración de medios en pocas manos ha aumentado de manera exponencial hoy tenemos al grupo empresarial del presidente de la república de manera irregular y anticonstitucional poseyendo más de una docena de medios de comunicación masivos en su propiedad con todo lo que esto genera de censura y autocensura en los colegas hemos tenido casos expresos de censura donde se han cortado investigaciones periodísticas por orden directa de gente del gobierno en esos medios de comunicación y también esto genera autocensura se continúa dando lo mismo hoy tenemos tres o cuatro grupos económicos concentrados que manejan el 80% de los medios de comunicación de mayor alcance eso para nosotros es realmente un atentado contra la libertad de expresión y una forma de acallar las voces de nuestros pueblos también señalar que esto se acompaña de una política de persecución a radios comunitarias más de 20 radios comunitarias fueron cerradas y decenas de compañeros y compañeras de comunicadores comunitarios hoy esperan que la CONATEL el organismo regulador le otorgue su licencia que no le es otorgada sin ninguna explicación es decir la CONATEL no da licencias a medios comunitarios por el simple hecho de que no quiere hacerlo se está subastando los espacios en televisión digital las subastas han sido al mejor postor cosa que riñe también con los estándares internacionales de libertad de expresión porque ¿qué quiere decir? quiere decir que el que tenga más plata va a poder comprar su espacio y con eso se acaba la posibilidad de que otros sectores tengan acceso al ámbito de libertad de expresión antes de cerrar quiero comentar también que hemos trabajado bastante hemos tenido algunos avances se ha aprobado un protocolo de actuación policial para casos de periodistas en riesgo o bajo amenaza tenemos un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que lastimosamente aún no ha pasado su primer trámite parlamentario que es el proyecto de ley de protección a periodistas y trabajadores de prensa que crea un mecanismo muy parecido al del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a fin de generar políticas que puedan garantizar el ejercicio seguro del periodismo como un espacio fundamental para la vigencia de la democracia y bueno creemos que ese puede ser un avance importante e instamos a los legisladores también a que puedan dar curso favorable a ese proyecto de ley señalar simplemente que entendemos nosotros que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad sindical a la organización sindical van de la mano y son básicos y fundamentales para el ejercicio de una verdadera democracia cosa que hoy lastimosamente en nuestro país no podemos decir que esté vigente por lo cual creemos que con este gobierno y por el periodo que hemos estado atravesando hoy hablamos de una democracia en riesgo en deble y que claramente no se corresponde con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras nada más muchas gracias muchas gracias Santiago Ortiz por el sindicato de periodistas del Paraguay para una aclaración solicito hacer uso de palabra la abogada María José Méndez directora general del Ministerio de Justicia brevemente por favor si simplemente sobre la intervención de la CONADEP escuché que había dicho que quería denunciar a la red esa parte no entendí si es que simplemente solicitarle a la comisión si tienen una denuncia puntual que por favor nos acerquen nada más eso gracias está enterado algunas cosas le vamos a pasar la información gracias muchas gracias entonces en honor al tiempo también vamos rápidamente a conceder uso de palabra así como ya había anunciado a Pedro Espinosa ciudadano que viene de Ciudad del Este va a plantear concretamente una denuncia a las autoridades presentes y luego escuchamos a Fátima Rayo por favor señor Pedro Espinosa adelante privación ilegal ilegítima e injusta de libertad por seis meses y veintinueve días persecución política ideológica y a personas inocentes por parte del Estado soy Pedro Espinosa Chávez de profesión docente y comunicador social miembro del comité central del partido comunista paraguayo radicado en Ciudad del Este concretamente yo y mi compañera Dora Liliana Mesa Martínez también docente universitaria fuimos víctima de un burdo montaje de simulación de hechos punibles por parte de los organismos del Estado específicamente en la supuesta lucha contra el narcotráfico y el autodenominado ejército del pueblo paraguayo EPP hemos recuperado nuestra libertad apenas hace 15 días de manera provisional lo ha acontecido en mi domicilio particular en Ciudad del Este ha sido plantada evidencias supuestamente de drogas a ser comercializadas juntamente con panfletos CDs y fotografías del EPP a raíz de ello en la madrugada del 2 de diciembre de 2016 nuestra vivienda fue allanada por fuerzas especiales de la Policía Nacional enviadas desde la capital bajo orden especial del entonces viceministro de seguridad interna el abogado Jalil Rachid el tristemente célebre fiscal manipulador de evidencias y otras cosas sobre el caso Curugatí el fiscal de la causa designado fue Manuel Rojas quien fue llamado por orden especial por parte del fiscal general del estado Javier Díaz Verón la orden de allanamiento firmó el juez Carlos Vera sin tener sin tener a mano e investigación previa por parte de los organismos competentes del estado simplemente propició este atropello respaldado en supuestos informantes anónimos de fuente humana que en Paraguay llamamos Pirahue así dice la carpeta fiscal a cargo de Jalil Rachid es decir el informante secreto de fuente humana el Pirahue estaba al mando de Jalil Rachid y que presumismo y que presumimos son elementos de la fuerza de tarea conjunta de FTC porque fueron traídas personas para policiales desde el departamento de Concepción especialmente para este operativo de montaje de supuestos hechos punibles para involucrarnos y lograr nuestra prevención y posterior remisión a las peores penitenciarias del país es decir las de Ciudad del Este el viceministro Jalil Rachid informó que con este operativo dividió al EPP y descabezó un bastión de criminales asumió que rastreó nuestras llamadas telefónicas sin orden judicial alguna los dijo a todos los medios capitalinos para conocer nuestros paraderos y tener evidencias de nuestras conversaciones violando aviesamente el derecho a la comunicación a la libertad de circulación de las personas y las libertades individuales por supuesto fuimos privadas de nuestra libertad seis meses con 29 días de manera totalmente ilegal injusta y arbitraria pues jamás hemos cometido falta alguna excepto nuestras luchas sociales y políticas el ministerio público ha solicitado nuestro sobreseguimiento definitivo y no ha hecho acusación alguna llamativamente al no encontrar elementos que puedan vincularnos al tráfico de estupefacientes o tenencias siquiera de drogas ni mucho menos al grupo del EPP aún así nos mantuvieron privadas de nuestra libertad por más de seis meses nuevamente la presión política sobre el poder judicial y el ministerio público desde el gobierno nos ha dejado en una engorrosa situación de sobreseguimiento provisional nada más y nada menos que por tres años llamativamente sin acusación ni elementos relevantes que nos que nos vincularían remotamente a hechos punibles hemos sido reitero objetos de persecución política de criminalización ideológica por origen familiar y víctimas de persecución a inocentes por parte del gobierno de Horacio Cartes y la Fiscalía General de la República bajo la batuta de Jalil Rachid en este caso específico la compañera Dora Mesa por el solo hecho de ser hermana de Magna Mesa una de las buscadas por los organismos del Estado sobre su vinculación con el EPP y por los lazos afectivos y parentescos en otro y en mi caso por mi militancia de izquierda de periodista comprometido y activista gremial finalmente compañeros y compañeras exigimos que esta instancia tome nuestras denuncias así como está ocurriendo con muchísimos atropellos a los derechos humanos en el interior de la República del Paraguay y sin embargo no están siendo oídas por lo tanto solicitamos a que hagamos esfuerzo para nuestro sobreseguimiento definitivo nuestra libertad total nuevamente para recuperar nuestra ciudadanía tal como nos merecemos pues no hemos ni hemos ni cometeremos hecho delictivo alguno sin embargo hemos permanecido en prisión en las peores condiciones durante más de seis meses reitero nuestro sobreseguimiento definitivo y nunca más a un terrorismo de estado tal como lo hemos vivido finalmente se extraviaron por más de 20 días nuestros expedientes de manera irresponsable desde el poder judicial convirtiéndonos en presos administrativos sin expediente lo más lamentable durante 20 días no pudimos mover ni siquiera nuestro expediente porque supuestamente no encontraban en los tribunales una burla para los procesados en este caso estoy hablando de la circunscripción judicial del Alto Paraná por otro lado hechos colaterales no menos fueron en este caso la separación obligatoria de nuestro hijo de apenas cuatro años de nuestro cuidado además la compañera Dora Mesa pasó 36 semanas de otra gestación en celda de hacinamiento y fumantes puesta en libertad recién en las últimas semanas de su embarazo son prácticas constantes que quizás muchísimos ciudadanos y ciudadanas están sufriendo pasan día a día en nuestro país y pasan estos tipos de abusos sin embargo al no tener connotación pública como la que ha tenido nuestro caso pasan desapercibidos y los resultados son otros obviamente no tuvieron la misma suerte compañeros y compañeras nunca más un terrorismo de Estado y para que los responsables de este simulacro de hecho punible de este burdo montaje de este circo dirigido por Jalil Rachid una vez más paguen por lo que hicieron y que el Estado responda ante el pueblo ante la ciudadanía sobre estos hechos lamentables una vez más en Paraguay muchas gracias muchas gracias se concede el uso de la palabra a Fátima Rayo del Consejo de Organizaciones Sociales del Paraguay ante el MERCOSUR y posteriormente hablará el licenciado Oscar Alvariza por Ciudadanía Arecavo adelante Fátima bueno con el tiempo debido de tres en lo posible y si tiene algún documento presentar a la mesa por favor es solamente la lectura de un documento de denuncia que voy a pasar a leer el Consejo de Organizaciones Sociales y Populares del Paraguay ante el MERCOSUR los pueblos del MERCOSUR están siendo objeto de persecución represión de ataques directos por parte de los gobiernos golpistas como el de Temer de gobiernos oligárquicos ilegítimos y corruptos como el de Macri y de Horacio Cartes en una actitud propiamente neofascista antidemocrática por esencia el presidente Macri y su gobierno no convocó por primera vez después de 10 años a la cumbre social del MERCOSUR espacio democrático por excelencia de encuentros diálogos y debate entre los presidentes y los pueblos aglutinados en las organizaciones sociales este accionar totalitario y ser senador de los derechos de los pueblos es parte de los atropellos cotidianos y violaciones sistemáticas y en gran escala de los derechos humanos civiles y políticos económicos y sociales por parte de gobiernos subordinados a los intereses privados cuya misión esencial es la destrucción y el aniquilamiento de los derechos democráticos Macri Temer Cartes son los ejecutores del nuevo plan Cóndor a nivel del MERCOSUR es imprescindible que los pueblos y movimientos sociales del MERCOSUR luchemos en forma coordinada para desterrar a estos gobiernos antidemocráticos y retomemos las riendas de nuestro destino firman Fátima Fátima Rayo secretaria general Aldo Jiménez secretario de Junto y Gladys Cabrera secretaria de organización muchas gracias bueno muchas gracias a Fátima nos quedan dos inscriptos más y en la verdad como la señora Fátima rogamos a continuación al señor al licenciado Oscar Alvariza asociación ciudadanía de Cabo muy buenas a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur mis saludos buenas tardes espera yo lo escucho después País Oliva después también buenas tardes a todos los compañeros a las organizaciones presentes y a los parlamentarios también del Parla Sur en especial al ingeniero Ricardo Canese por la invitación la asociación vecinal ciudadanía de Cabo es una institución sin fines de lucro que fue fundada en el año 2009 en San Lorenzo en el 2008 éramos un grupo de voluntarios que participábamos en la limpieza de la comunidad en la búsqueda de una comunidad saludable en ese entonces nuestro país estaba siendo muy asolado por la fiebre amarilla y el dengue entonces nos organizamos y creamos luego formalmente la asociación vecinal ciudadanía de Cabo para el desarrollo comunitario para nosotros la participación es fundamental para una democracia integral la participación formal espontánea colectiva o individual es un derecho humano desde ahí el enfoque un poco que yo le quiero dar a este material que voy a leerlo rápido entonces cualquier intento de frenar la participación significa violación a tal derecho participar implica la posibilidad de formar parte en la adopción de decisiones relacionadas al bien común en Paraguay la escasa participación de la población en la toma de las decisiones se refleja hoy en un estado central y local de los gobiernos de los gobiernos locales deformado débil y desarticulado los movimientos campesinos y algunas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones son lunares en nuestra sociedad en la visión de ciudadanía de Cabo quisiera caracterizar brevemente al estado central como lo vemos nosotros como vecinos e integrantes de la asociación en la generalidad de los casos el estado central la función pública en el estado central está partidizada es con escasa confiabilidad en los concursos públicos eso también es violación de los derechos humanos se manejan como cotos privados las instituciones los despidos son injustos y hay abundantes testimonios de eso ayer y hoy hay privilegios en las instituciones públicas cuando hablo de privilegio hablo de viáticos concedidos coimas planillerismo salarios inflados niñeras de oro caseros de oro almuerzos de oro sobrefacturados también hay escasa articulación entre el estado central y los municipios locales los municipios hay una escasa articulación intrainstitucional también yo fui funcionario en cenade y estuve también como coordinador del programa tecoponá en la sas en central y conozco muy bien las debilidades por lo menos entre los municipios las coden y digo la sas y otras instituciones que podrían articuladas dar alguna solución a la población pero que no lo hacen y hay también escasa articulación entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil sin embargo hay que reconocer que en el gobierno de Fernando Lugo hubo intentos de empezar un mejor relacionamiento entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil a través de la creación de direcciones de participación ciudadana hubo un intento segundo punto los municipios una caracterización rápida para terminar ya hay una ley orgánica municipal que es LOM la sigla LOM número 3966 2010 que en el 2010 fue modificado y ofrece valiosas herramientas para la participación social podemos hablar de ahí de las audiencias públicas que son toda una novedad en los municipios porque no se hacen no se impulsan las audiencias públicas en la mayoría de los municipios eso también es violación de los derechos humanos para una población que tributa en los distritos las comisiones vecinales son prevendarias son clientelares la figura de la iniciativa popular que figura en el LOM también es una herramienta muy poco utilizada y los consejos comunales ni hablar en este país no se impulsa la participación característica también de los municipios son que fomentan la pasividad por lo tanto promueven el clientelismo promueven el prebendarismo y el municipio está alejado del vecino que es el que le colocó ahí a la autoridad para servirlo finalmente ni el estado central ni los gobiernos locales muestran interés para revertir esta realidad se convierten así en elementos obstaculizadores de una democracia integral que estamos esperando todavía resultado población con escasa exigibilidad y una baja calidad de las políticas públicas que se vio reflejada en todo lo que aquí se ha manifestado muchas gracias muchas gracias licenciado Oscar Alvariza sería de muy mal gusto anunciar y después no concederle el uso de la palabra por lo tanto Guillermo Sequeira por favor en la brevedad posible algunas palabras y a la representación a la organización a la que representa por favor si anuncia y cerramos posteriormente con y Oliva adelante Guillermo Sequeira si muchas gracias vengo de parte de la asociación latinoamericana de medicina social Alames y tengo una página nada más para hablar sobre el derecho a la salud que es el derecho que nosotros peleamos somos defensores de la salud como un derecho humano fundamental y queremos aquí resaltar diferentes aspectos que atañan a tan golpeada la salud pública nacional el modelo asistencial hospitalocéntrico medicalizado extremadamente biologicista no nos cura su visión simplista y mercantilizante del problema apenas es una de las patas para abordar la salud para abordar la vida en el caso de la salud mental con más salas inauguradas por ejemplo para el neuropsiquiátrico para más encierro del doliente no va a solucionar los problemas de salud mental que hoy sufre nuestra sociedad la precarización y el estancamiento del proceso de ampliación de la estrategia de atención primaria de la salud con las USF marca que la prioridad hoy es tratar enfermedades y no cuidar la salud de la población necesitamos ese cambio de paradigma de sector salud así solo estamos llegando tarde al problema a la enfermedad destacamos en este punto la vuelta al clientelismo al sistema la prebenda la vuelta de los aranceles denunciada en varias regiones sanitarias los cuales creímos ya superados superados varios años atrás la mortalidad materna el trazador más crudo de la realidad sanitaria de un país no presentó ninguna mejoría en los últimos años las cifras de suicidio siguen alza en el país hoy afectando en gran parte de los trabajadores los mismos trabajadores de la salud por las precarias condiciones ¿quién cuida de los que cuidan? el número de embarazos juveniles el feminicidio son vergozosos esconden prácticas de violencia normalizada de abuso sexual a menores así como los problemas de criadazgo todo vigente en nuestro país esconderlos no es la solución el consumo problemático de las drogas incluyendo las legales no existe protección alguna para la población de este flasquelo se culpabiliza individualmente al adicto cuando el aboraje es y debe ser desde la sociedad cabe destacar aquí que hoy día las drogas que más matan en nuestro país son las drogas legales el alcohol y el tabaco juntos mata más de 6.000 personas al año nadie pone control al poder que tienen los que lucran con este trajelo y quiero aprovechar la oportunidad para hablar hoy de María María Rivarola ella es fundadora del movimiento por la salud ella es miembro también miembro también de Alames una mujer joven imprescindible en la lucha del derecho de la salud hoy murió ella murió de cáncer de Colón 4.000 personas mueren al año por cáncer en nuestro país hoy el cáncer es la causa principal de muerte prematura en el país o sea muerte antes de los 70 años es la primera causa el cáncer tiene un abordaje amplio y es costoso hoy no hay acceso al diagnóstico temprano para toda la población tampoco hay capacidad para el tratamiento adecuado pero también debemos entender que el problema aquí está antes ¿qué estamos comiendo? ¿qué consumimos? este modelo a que nos estamos exponiendo este modelo a que nos está exponiendo estamos muriendo y no hay control sobre eso ni el agua de la canilla hoy es de fiar si apenas tenemos acceso al agua potable entonces estamos lejos de hablar de un derecho a salud en el Paraguay muchas gracias muchas gracias Guillermo Sequeira País Oliva a continuación para cerrar y luego escuchar obviamente a las autoridades de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur buenas tardes amigos están a mi lado el señor Lidio presentado y la señora Norma Ramírez papá y mamá de Israel Eliezer me han pedido que les hable a ustedes porque ellos no resisten el dolor de hablar públicamente sobre su hijo muerto el 20 de el del mes de mayo no el 20 fue preso el año pasado en noviembre estuvo dos días al tercer día llamaron a la mamá y al papá de noche de madrugada que su hijo había muerto la comisaría 24 del Bañado Sur le llamó la atención a los dos que había los comisarios de la octava de la sexta de la cuarta de la dieciocho y de la veintiuna pero que ya habían cambiado de noche de madrugada al comisario de la veinticuatro el hijo le dijeron que se había ahorcado con la sábana que había usado por la noche la postura de ese muchacho no era de un ahorcado y la sábana la tenía aquí no la tenía alrededor del cuello se pueden suponer el dolor y el dolor de todo el bañado también por la tarde hubo una manifestación delante de la comisaría y hubieron balines de goma gas y lacrimógeno carro hidrante antimotines en la calle y a las casas la comerciaría 24 tiene fama de torturadora yo extendí por el mundo entero una un video sobre la tortura de un muchacho que los mismos policías sacaron y que llegó a mis manos después de unos meses a estas horas están delante de la comisaría por otra muerte de un muchacho hace dos días apuñalado esta mañana fueron a la fiscalía y desde la comisaría no habían comunicado nada entonces fueron a protestar a la comisaría a esta hora de todos estos acontecimientos han pasado más de seis meses precisamente el día del cumpleaños de Israel teníamos y iba yo con ellos con los papás una audiencia con la coordinadora de la fiscalía de toda Asunción no nos recibió luego nos enteramos que estaba en una reunión nos dijeron que estaba de viaje fijamos otra reunión oficialmente no nos recibieron entonces yo dije cosas bastante fuertes tan fuerte que cuando llegó el mediodía lo llamaron por teléfono de la fiscalía diciéndole que habían cambiado la fiscalía anterior la fiscalía anterior no había en más de seis meses investigado nada eso fue en mayo cuando se lo dijeron estamos en la mitad de julio y no sabemos que la nueva haya investigado nada los papás están rotos están doloridos pero a mí lo que me admira más es que ellos dicen queremos que se haga justicia no sólo por mi hijo sino por todos los muchachos que siguen muriendo siguen siendo torturados siguen siendo apaleados o siguen siendo enviados directamente atacumbú por capricio de la policía ellos me pidieron que yo le dijera esto y se lo digo también con dolor nada hay humano que me ajeno y este caso concreto es uno de los centenares de casos que tenemos entonces por favor hagan algo eso es todo muchas gracias y oliva bien vamos a conceder entonces a continuación para un redondeo de la mesa la palabra a la parlamentaria Cecilia Brito y los demás para ir cerrando esta audiencia senadora Cecilia Brito perdón voy a hacer una pregunta a Fátima que la verdad que es una acusación tan grave que quisiera si nos puede traer un listado de personas perseguidas y trasladadas de un país al otro si está funcionando el plan Cóndor usted dijo que los tres presidentes de países integrantes del Mercosur estaban aplicando actualmente el plan Cóndor entonces para poder investigar le pedimos el listado de la gente que está trasladada de país a país y perseguida políticamente si nos referimos exactamente a una nueva moralidad del plan Cóndor ese esa persecución que se hace a interior de la patria grande acosados por el imperio los presidentes que están dentro de una política neoliberal y habrá escuchado usted todas las denuncias que se están haciendo ¿tienen hombres de perseguidos? yo pido para poder investigar por favor le vamos a hacer llegar un documento si todos los perseguidos le vamos a hacer le vamos a hacer llegar y si tiene usted conocimiento de traslados de país a país de personas presas perseguidas también se lo pedimos gracias le vamos a hacer llegar pero quizás tenga que dar este ¿está bien acá? ¿está bien? bueno agradecer infinitamente al congreso de paraguay a los parlamentarios paraguayos a los parlamentarios integrantes de la comisión de derechos humanos del parla sur paraguayos y del resto de los países que me acompañan aquí a todas las organizaciones presentes la verdad que la tarea nuestra es producir un informe anual de la situación de los derechos humanos en los países miembros del MERCOSUR y a eso estamos abocados así que esta cuestión de abrir que se inscriban las instituciones a nosotros nos permite tener una idea de qué es lo que está pasando y poder producir un informe por eso es tan importante que ustedes vengan y den su testimonio y además también escuchar a las organizaciones las instituciones estatales que están en el trabajo claro de los derechos humanos para saber también qué es lo que están haciendo y en el día de ayer tuvimos oportunidad de ver visitar tres cárceles bueno donde también podemos apreciar cuál es la idea de los derechos humanos las personas privadas de libertad cuáles son estos estándares internacionales y nacionales si se cumplen si no se cumplen ustedes tienen el mecanismo contra la tortura que no todos los países lo tienen funcionando y esto es importante así que yo la verdad que me llevo muchísimos temas para profundizar e investigar y además para producir el informe les vamos a hacer llegar a ustedes el informe y además de que ustedes también piensen de que lo que consideren que la comisión pueda profundizar en sus problemáticas nosotros estamos para servir justamente a los países del MERCOSUR así que infinitamente agradecido es un placer haber estado con ustedes aquí en Paraguay muchas gracias buenas tardes soy Nancy Burgoa de Bolivia en principio agradecer a todos los parlamentarios del Paraguay pero fundamentalmente a las organizaciones e instituciones que han venido y nos han permitido escuchar de voz propia y también hacer la ver en sitio las cárceles que ayer hemos visitado seguramente permitirán que el informe que realice la comisión de derechos humanos del MERCOSUR exprese esa realidad por un principio elemental que más allá más allá de todo de la discrepancia de la divergencia siempre habrá algún espacio para poder expresar y hacernos escuchar porque nadie tiene el derecho de atentar contra la vida es un elemento fundamental que en mi país lo estamos practicando no es fácil no será fácil pero creo que ahí los que estamos y hemos venido luchando por este elemento fundamental que es el derecho a la vida no claudificaremos estén seguros de que con toda esta información podamos incidir desde esta comisión muchísimas gracias muy bien muchas gracias a todos ha sido una audiencia muy educada muy respetuosa gracias por mantener la por mantener esa línea ha sido importante cada uno de los testimonios que han vertido en esta audiencia en este día hemos escuchado con responsabilidad y con respeto y de la misma forma evaluaremos analizaremos estudiaremos y evaluaremos el informe para presentar al Parla Sur así que gracias a todos y para no ser repetitivo le paso a mi compañero también de Uruguay bueno ya muy breve porque estamos cansados fueron muchas horas ayer y hoy buena parte de lo que escuchamos hoy en realidad nos confirma las visitas que hicimos ayer no sería justo si dijera que nos vamos tranquilos en realidad nos vamos preocupados por la situación de los derechos humanos en Paraguay sabiendo que estamos en un proceso de integración y que parte de los problemas que tiene Paraguay los tiene Uruguay los tiene Brasil los tiene Argentina pero creo que tenemos que tener la capacidad como países de continuar esta búsqueda de instituciones que nos den justicia que nos den mayores oportunidades de acceder a la justicia que este creo que es uno de los temas centrales que han pasado hoy por acá y vamos a hacer recomendaciones que por supuesto no son vinculantes pero que seguramente las vamos a discutir siempre respetando la autodeterminación de cada uno de nuestros pueblos y que los problemas del Paraguay no los vamos a resolver los uruguayos ni los argentinos ni los bolivianos sino que los van a resolver los paraguayos y tendrán que los paraguayos buscar un camino para la resolución de los conflictos que tienen que como vimos hoy aquí durante el día son muchos pero bueno agradecemos la educación el respeto la amabilidad con la que nos han tratado y esperamos que el informe que podamos hacer les pueda servir para transformar esa realidad la realidad no se transforma solo desde lo político solo desde lo institucional se transforma también con las movilizaciones que están llevando adelante y a través de esos dos caminos creo que vamos a incidir y que vamos a lograr tener mejores resultados que los que hoy estamos teniendo así que bueno muchas gracias muchas gracias en primer lugar a los colegas por no haber dicho no a ninguna de las actividades propuestas una agenda cargadísima y ahora todavía tenemos algunos que hacer antes de despedirle por lo menos a la totalidad algunos ya se tienen que retirar y muchas gracias a todas las organizaciones que han participado a los colegas que no siendo parte de la comisión están presentes y a todas las personas que han venido para ser parte también de esta audiencia yo creo que el desarrollo de la misma ha sido muy enriquecedor para pintar un poco un panorama no precisamente muy lindo pero si puede decirse que acá no hubo ningún tipo de restricciones ni maquillajes así que creo que lo que se vio acá es lo que es lo que es no lo que nos gustaría que fuera ahora tenemos que trabajar por lo que nos gustaría que fuera así que contamos con ello para preparar un informe lo más objetivo posible y presentar luego nuestros reclamos para poder situarle también a las autoridades en la realidad que se ve desde la ciudadanía desde el punto de vista de ustedes desde los reclamos nuestros para lo que es muy importante este informe muchísimas gracias por la gran colaboración que hemos recibido de todos y también por parte de las instituciones de la república que han prestado su colaboración para todo nuestro trabajo porque hay que reconocer que no nos han restringido en absolutamente nada y también han estado acá casi todas las instituciones que fueron invitadas y que han cubierto todas las las preguntas las consultas que se han hecho por lo menos los funcionarios que estuvieron muchas gracias bueno muy breve ya también agradecimiento a cada uno de los participantes desde la mañana hasta hoy compartir con mis compañeros de comisión el respeto con el que nos hemos manejado ustedes precisamente también por respetar los tiempos nos gustaría tener más como para cada historia es muy importante atrás de cada testimonio hay mucho y uno se conmueve son cuestiones que como decían aquí mis compañeros uno se va preocupado porque es imposible no sensibilizarse con las con cada una de las cuestiones que escuchamos pero también tomo nota de ese exhorto que nos hizo la organización y más que palabras vamos a devolver con trabajo con un informe que pueda realmente no resolver los problemas pero sí contribuir a que que nos escuchen las instituciones las asociaciones me parece que podemos contribuir desde un Mercosur fuerte ustedes son el Mercosur también organizados con la fuerza como para este trasladar sus denuncias sus testimonios y nosotros tenemos también esa vocación como para no no quedarnos solamente en discursos y en palabras tuvimos la posibilidad y quiero agradecer a los parlamentarios del Paraguay muy especialmente Amanda Núñez Luis Arubi a Ricardo Canese porque también hay que ser muy 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 honestos no todos los países nos abren las puertas como nos han abierto en el Paraguay para poder ver lo que ayer vimos ayer recorrimos las penitenciarías en otros países directamente nos han prohibido absolutamente no hemos podido visitarlas no solamente que hemos visitado sino que hemos recorrido hemos registrado y nos hemos documentado también llevar adelante esta audiencia es un muchos políticos preferirían no escuchar todas las cosas que escuchamos hoy por eso creo que también eso tiene un valor de quienes asumen ese compromiso de abrir las puertas como para que ustedes puedan contar sin restricción alguna contar absolutamente cada una de sus de sus dramas de sus tragedias y que nosotros podamos conocerlas y a las instituciones que lo permitieron por supuesto que ustedes son realmente el significado más importante que tienen estas audiencias porque los derechos humanos tienen que ver con personas con historias de vida y nosotros de alguna manera tenemos esa vocación como para poder estar aquí en cada uno de los países donde vamos a trabajar con la misma fuerza con el mismo compromiso y lógicamente con la misma movilización con la que uno se va después de haber escuchado cada una de sus historias estaremos en contacto conocerán las conclusiones que tomaremos porque vamos a tomar también la precaución como para poder llegar a cada ONG asociación que estuvo presente cuando la tarea esté terminada y simplemente no perder la fe seguir la lucha por la democracia seguir la lucha por la construcción de más ciudadanía no es imposible América está pasando verdaderamente por situaciones muy lamentables y muy dolorosas pero me parece que la única manera es no bajar los brazos la democracia debe consolidarse con libertades y con respeto a los derechos humanos y hoy todos los que tuvimos aquí me parece que en algo contribuimos ustedes contando teniendo la valentía de denunciar de contar y nosotros escuchando desde un espacio del Mercosur que debe velar por esos derechos así que agradecerles y como siempre me siento además muy soy de un lugar muy cerca soy hermana bien hermana del Paraguay así que gracias con sangre paraguaya gracias por el respeto por el afecto por la consideración y bueno mínimamente lo mínimo que podemos hacer es devolverle con un buen trabajo que donde ustedes vean reflejado que las horas no fueron en vano y que en algo podamos contribuir todos por más derechos humanos no solo en Paraguay sino en cada uno de nuestros países del Mercosur muchas gracias a todos y a todas de esta forma cerramos esta audiencia pública convocada al efecto de la elaboración del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Mercosur por su asistencia muchas gracias hasta la próxima de la próxima de la próxima la próxima Gracias.